muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de yakuza 6 episodio número 7 y la mitad de la lista cp completada un 50% ya el episodio 7 creo que es bastante bueno pero como os decía en el episodio anterior hay que tomárselo con un poquito de calma porque esto después pega la meseta no es muy fácil al principio subir hasta cierto porcentaje pero luego se pone un poquito más complicado igualmente me parece muy buen ritmo en siete episodios llevar la mitad de la lista completada y el 54% de los logros del juego también o sea que todo guay vamos allá aquí estamos capítulo 5 tenemos que hacer bar también cierto en el baldus gate 2 hay un triángulo amoroso algo chunga es que hemos estado haciendo los que veáis esto en diferido la media horita antes de empezar a jugar al juego de turno en el stream estamos últimamente haciendo una página adivinar juegos y tal y hoy había un reto semanal que era adivinar juegos que tuvieran romance ya salió el baldus gate 2 y cuál es el romance romance y triángulos amorosos y en el baldus gate 2 hay un triángulo amoroso chungo de hecho hay varios hay varios pero hay uno en concreto no voy a entrar en detalles en spoilers pero si tu personaje es chico se enamora de uno de los compañeros del grupo una de una de las compañeras del grupo y hay otro que puedes reclutar que también se enamora de esa compañera se pone la cosa chunga y se pone la cosa tan chunga que puede haber un duelo a muerte incluso entre el miembro del grupo y tú por el amor de esa otra compañera y ahí lo dejo sin entrar en más detalles una interacción muy concreta que se tiene que dar con ciertos personajes y que se tienen que dar ciertas cosas pero que es interesante es de luego me entran ganas me entran ganas de volver a traer baldur's gate traje el 1 remaster durante un mes y tal y bueno pues es verdad que el juego no tenía mucho tirón pero quién sabe es duelo a muerte cárate a muerte en torremolinos es eso sí vamos a hacer la diaria mira estos dos tú a que es de week en pensé que era diaria no es todo el fin de semana ha hecho ya te vale pues nada tenemos que hacer clanes tenemos que hacer bares que lugares tenemos que hacer bares tenemos que hacer arpones y tenemos que hacer baseballers ya tenemos todos los gatos de nomichi por cierto para quien se perdiera el episodio anterior tenemos todos los gatos hemos desbloqueado el bar que hay un minijuego de hacerte el más popu del bar yo lo que no se inventen ya en estos juegos no sé tenemos la pesca submarina con arpón a lo de y el equipo de béisbol que estamos fichando como si fuese esto el pez de fútbol pero versión béisbol de hecho podríamos ir un poquito al al béisbol ha llegado el momento de enfrentarnos al equipo principal de los thunder sí batalla decisiva a los jingai thunders pero qué tenemos aquí sólo os mataos estos del setoche creéis que estáis preparados para luchar contra nosotros supuesto y esta vez ganaremos y al igual que la última en el último partido que hicimos no vendáis la piel del oso antes de cazarlo acabar con nuestro filial no significa nada vamos a aplastar o sin empezar a sudar siquiera sólo para enseñaros lo por debajo que estáis eso no va a ocurrir si creéis que somos los mismos de antes será mejor que lo penséis bien nuestro equipo ha cambiado desde que el capitán kirio ha llegado verdad kirio-san sí supongo de verdad piensas que traer a un amateur va a cambiar el resultado del partido ya veremos estamos buscando a gente con la que practicar estamos buscando a gente con la que practicar para poder enfrentarnos a las leyendas o a los bellos los leyendas y los gorjos madre del amor amana-san este es el tal kirio quién eres es nuestro as shinozaki joder shinozaki ha venido hoy esto lo vamos a fichar verdad kirio-san es un pitcher buenísimo aquí de onomichi lo cambian justo al final para darle el último poner el último clavo sobre el ataúd al equipo rival así es como se le ha llegado a conocer el shinigami de onomichi el shinigami de onomichi venga tengamos un buen partido vale kirio-san si se ponen por delante y entra shinozaki en el partido estamos jodidos necesitamos meter algunas cuantas carreras y tener una ventaja si queremos ah por eso nos ganaron al final que nos metieron siete carreras eso es lo que pasó que metieron al cabrón este venga vamos avísame cuando estés listo y preparar al equipo yo en realidad lo que quería era entrenar no podemos tener partidas de entrenamiento entrenar vale quiero entrenar vale tenemos algunos que son bastante mierdas el case este es bueno no kirio también es bastante bueno ataque llama es bastante flojer pero maetani no donde estaba gorchov 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 es de lo bueno mejor de lo mejor lo superior o sea el ticket le sube un nivel entero voy a probar le sube un nivel entero ostras skill clutch hitter flash hitter en los momentos jodidos incrementa su capacidad de bateo ok ya meten a gorchov también corazón de cristal cuando si si golpean sus lanzamientos de manera repetida su velocidad y control baja un poco al enfrentarse al siguiente bateador o sea que bueno me da igual le voy a dar que suba un poquito si que tenga más resistencia este me tiene que durar todo el partido y el el otro que era bueno el que me costó un huevo era el maetani este no que no tiene habilidad bueno kase también era bueno d e c d d e vale voy a meter un punto al kase este oh oh ha ganado una habilidad de mierda no mal perdedor cuando tiene que batear si el equipo su equipo está perdiendo ah no es bueno si tiene que batear mientras su equipo está perdiendo sube sus habilidades de bateo y de tal ah bueno puta madre este es el que está enamorado de la que quiere ser una idol vale venga va a ver quien tenemos a hata que llama es de oro y que le gusta a hata que llama vamos a ver porque voy a cambiar aquí hata que llama es vale en cualquier posición vale en donde tenemos a un tío bastante flojo tenemos el shindo este que es e d e otsuka es e c e humada es c e e y sakai que es mira sakai es igual que hata que llama o sea que metemos a hata que llama que es igual pero es de oro y tendrá una progresión mucho mejor y tenemos ya perfecto 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 muy bien muy bien muy bien muy bien confirmar empezamos igual nos revientan ah mira tenemos los jingai thunders pero podemos jugar a este o con condiciones victory love gana haciendo al menos un home run ok y otro bonus es gana con al menos habiendo golpeado dos veces cuando te toque a ti golpear vale yo creo que podemos hacer esto incluso vamos rápido a reventarlos ah nos toca batear a ver vamos no okamura es el que lanza nosotros que somos saeki a ver por donde puede lanzar una fastball hostia como he comido ahí bueno un strike no pasa nada home run ni de coña pero he golpeado y me vale tenemos que hacer un home run bien una carrera de puta madre bien cuatro carreras vale bien 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 nos toca chiva vamos chiva a ver si hacemos un buen home run tío se prepara chiva para golpear vaya en puta mierda de golpeo por lo menos una base o que una carrera entera joder vamos a hacer un home run es la condición para ganar a ver otra vez chiva ok ah no es chiva o es otro si es chiva pero chiva no era el 1 ahora porque es el 8 what se ha ensuciado hop run no le han vuelto a cambiar el número tenía 17 de número ah ya no no lo he conseguido pero ah si lo he conseguido no entiendo nada pero bueno perfecto subimos de level digo yo que subirán cosas no mira tenemos otro vamos a hacerlo interesante gana haciendo haciendo 5 más carreras bastante bastante sencillito no al partido reñido si ya es todo jodido es todo jodido por cierto de los que tenemos aquí mira Sakai está a tope podemos quitar el Sakai este de que juega de segunda base no no voy a meter al Sakai está muy motivado de Ishimokubo este juega de outfielder que no tenemos a nadie en outfield en outfield este está de primera base quien está quien está jugando de outfield Kiryu va que le den yo juego así yo es que no entiendo de béisbol lo hago todo como quiera el juego ah digo vamos perdiendo no es que jugamos de visitantes a ver vamos chiva a los pájaros bien me ha salido muy muy aérea bien 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 a ver a ver cuando le toca a Kiryu nunca bate a Kiryu tú a ver Saeki home run hostia out buah que me ha eliminado ahí a ver chiva no sé que quieren decir las letras de abajo tío ok game que ha pasado ah claro pues no tenemos que hacer nosotros porque ya ganamos muy bien muy bien si hemos hecho un home run por ahí no sé no sé cuándo se ha hecho el bonus clear no sé qué era no tenemos bonus clear ha subido de nivel Gorchov y adquiere una bola curva ahora en el repertorio vamos Gorchov los demás no suben de level pero bueno victoria por aplastamiento gana por 5 gana por 10 amigo y este hemos conseguido el bonus me cago en la leche vale espérate un momento vamos a entrenar vamos a subir niveles aquí el walk of man esto que es cuando tienes la oportunidad de hacer una victoria eso que es el walk of que es haciendo una o sea el caminar sin golpear ¿no? no entiendo bien pero vaya Kiryu y Kase great el entrenamiento ha ido estupendo ok Gorchov es que ya sube mucho por como está Kase y Kiryu voy a meter Kiryu gracias al número de entrenamientos máximo solo uno por jugador ataque ya mi maetani se va a meter a Gorchov ok vale vamos a hacer contra los reservas estos vamos a intentar ganar por 10 vamos a ver si podemos buenas a todos y a todas quienes vais llegando chicos chicas bienvenidos y bienvenidas espero que estéis bien todos y todas que estéis pasando un buen domingo vamos vámonos hay que ganar de 10 así lo conseguimos hombre va a tirar pobre Kiryu vamos allá joder y ahora los home runs no he hecho ninguno fuera me he puesto un huevo no sé que estoy haciendo mal pero vaya bueno no ganamos de 5 ni de Blas qué pasa esta gente se ha puesto las pilas o qué vamos chivas me van a eliminar la va a coger su puta madre ganaremos de 5 oh bueno dios mío mi vida qué ha pasado ahí ojo vamos todavía hay posibilidad ganar de 10 está jodido tenemos que hacer aquí un fastball o slider dime que esa es a chuparla hombre corre antoñito corre sí pero no ganamos de más ojo hay de 9 en todo caso qué pena por una no hemos ganado de 10 bueno vale Shindo sube de nivel y se ha convertido en especialista de campo ok todo clear y hay que jugar ya contra los thunder a ver entrenamiento Kiryu sube de level se convierte en un outfielder mejor perfecto eh Gorchov está que lo da todo eh que era quien ha sido Shindo ha sido no Fielder Specialist menos probabilidad de causar errores está bien en eso o le quedan cuatro puntos para subir de nivel tío bueno vamos contra los thunders a ver si les ganamos vamos allá está de outfielder no sé por qué pone RF pero bueno por ellos a reventarles a ver hombre Kiryu vamos vamos allá a ver si eso no es un home run que venga Dios y lo vea ala a buscarla vamos allá let's go boom dos carreritas ahí hostia está todo el equipo motivado después del home run tenemos que sacarles ventaja que luego viene el pitcher de mierda ese del final otra vez Kiryu vamos Kiryu motiva al equipo a ver hostia que puta mierda bateo colega primera base y gracias ¿no? bueno que luego viene el desgraciado del pitcher del final y nos la lía ok eso es un home run ¿no? ya te digo vamos venga a vuestra casa vamos ole ole los caracoles el equipo motivado y a muerte vamos bien nueve de ventaja vamos uff uff let's go muy bien oye pues cinco tickets sube de nivel Otsuka Kumada y en este casi ha subido de nivel en contacto muy bien Shiba Saeki Saeki Maetani muy bien muy bien muy bien imposible como hemos perdido contra esta panda de payasos hemos conseguido hemos ganado Kiryu-san si nunca nunca venzaremos a las leyendas si no podemos acabar con los warriors bravo no ha estado nada mal eh quienes sois vosotros campeón campeón no reconoces a un antiguo campeón del béisbol profesional es Shigenaga-san el campeón vaya no esperaba que ganaran los warriors ha sido un gran partido verdad Lu-san pues si estoy de acuerdo nosotros en realidad jugamos en un equipo de béisbol amateur llamado los Onomichi legends y hemos estado buscando un equipo contra el que jugar ya que los thunders parecen haberse quedado en silencio queréis jugar contra nosotros algún día que pensáis warriors y jugar contra los legends el mejor equipo de Onomichi si bueno a ver básicamente sois bastante claramente sois mejores que los thunders así que que tenéis que perder y que deberíamos hacer Kiryu-san no hay motivo alguno para decir que no en todo caso deberíamos estar honrados de que un equipo con tanta habilidad quiera enfrentarse a nosotros tienes toda la razón esa actitud valiente ante la adversidad me gusta bueno dejámoslo por hoy prefiero partidos donde ambos equipos estén en las mejores condiciones así que descansar después de haber aplastado los thunders vámonos lusán no es emocionante de Kiryu-san mantengamos esta inercia y acabemos con los legends también si venga vamos a por ellos cabeza huecas si no veis ni siquiera nosotros hemos podido sacar una victoria contra ellos derrotarnos no significa una mierda los legends son antiguos profesionales y están en su propia liga de verdad son tan buenos si Shigenaga no hace falta que te explique quien es pero ese tipo Lugai es un verdadero bateador será mejor que tengáis cuidado en su último partido fue una bestia desatada en 4 bateos de 4 bateos sacó 4 home runs 4 home runs seguidos si considerad una victoria si no tenéis que abandonar el partido por la regla de el mercy rule será una regla de que si hay mucha ventaja puedes pedir que se acabe el partido para no alargarlo supongo algo así concedes la victoria supongo que aunque se hayan se hayan jubilado siguen siendo muy habilidosos si pero nosotros hemos mejorado poco a poco también podemos enfrentarnos a ellos al menos es cierto enseñemosle nuestro espíritu guerrero cierto oh mira oye pues dan experiencia de la buena con esta mierda vale vamos a hacer una cosa vamos a ir alternando un poco las cosas que hay que hacer ahora vamos al bar después del bar vamos a pescar después de la pesca volvemos al béisbol y así on and on vale un momento que quería este pavo uno quería una caja de vento de tankotsu el otro quería sushi y tú que querías a proteínas del rise up es verdad son cosas que tendremos que traer de camurocho pero bueno vamos al bar de adiós la moto tu adentro me tomare una copita hola kiryu-san bienvenido visita cinco veces el nuevo audi vale ¿atakeyama? kiryu vamos a tomarnos una copichuela venga a ver vamos el otro día me hizo oh ya veo debe haber sido duro qué buena es esta huiscazo ah ya es que con él ya tengo el máximo kiyoshi ha debido ser duro sí sí sugoi sugoi bien mira tres corazones ya con kiyoshi ahora que estamos ciegos cual piojo vamos a jugar con la mama vamos con los dardos buenos vamos a jugar el count up y vamos a hacer hat tricks que tenemos que hacer hat tricks coño ah three in the black no vale como hat trick espero que sí espero que me cuenta como hat trick chad todo bien por aquí gracias por preguntar debería valer ¿no? no sé que me pasó que yo siempre que venía al bar estaba cerrado pero lo desbloqueaste supongo ¿no? creo que desbloquearlo es de historia no es de historia desbloquearlo me cago en la leche bueno eso ha sido misericordioso bastante misericordioso ese ese bullseye gracias por el dos mama ya ok ok bien ok Pues no sé si es por el alcohol o qué Pero me cuesta apuntar ¡Adiós! ¡Me he dado sin querer! ¡Ay, Dios! ¡Me he dado sin querer al botón! Todo bien La mamá va a empezar ahora a jugar de verdad Claro, es que no hablo del juego No hablo de los copazos in-game Hablo de los borrachos que voy siempre que hablo stream Bien Ya, estamos cerquita de subir con la mamá Vamos a... Tomarnos todo lo que haya de comer Como si fuésemos el jodido camión de la basura No, me voy a quitar... Si me voy a quitar los pickles Me voy a meter ahí... La napolitana buena Estamos cerca de los dos corazoncitos con la mamá Y... Esta es para mis panas Que sé que os gusta aquí una buena canción Work in the road ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mi gente! ¡Gracias! ¡He hecho un miss! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Flojísimo este, tío! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡Qué mal, tu! ¡88, fatal! Bueno, hemos subido amistad con la mamá, lo importante ¡Mamá, mamá! Mamá, me quiero poner la casita Mira, mamá ¡Olé! Me veo que estoy un poco doblado, ¿vale? Voy a matar un tiburón A ver si se me pasa la moña Estaba pensando... ¡Uf! Que una buena... ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno, tío! ¡No! ¡Joder! ¡Ay, Dios! Bueno... ¡Anim! ¡Gracias por la suscripción! ¡44 meses en total! ¡Muchas gracias por seguir por aquí! ¡Un mes más! Voy un poquito... Creo que una buena manera De... De decir que vas borracho Es utilizar nombres de juegos de mesa clásico Por ejemplo Voy un poquito Monopoly Voy un poquito Tragabolas Voy un poquito Tozudo Voy a instaurar Eso como novedad ahora Voy un poquito a hundir la flota Ahí está Pero no juegos ya tan la oca Tal, el ajedrez No, no, no De juegos de mesa Juegos de mesa Porque tienen nombres Sobre todo los juegos de mesa Estos ochenteros Son maravillosos Voy un poquito ratonera Un poquito misterios de Pekín voy yo Voy un poquito quién es quién Hostia, ese me ha gustado No me digáis Voy un poquito cocodrilo sacamuelas ¡Dios! Ese es de mis... Lo pensé Ese lo pensé Y se me había olvidado Digo, tío ¿Cuál era? ¿El Monopoly? No sé ¿Cuál era el otro Que se me había ocurrido? El del cocodrilo sacamuelas Tío Voy un poquito cocodrilo sacamuelas Es genial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito operación Os acabo de descubrir un mundo Y lo sabéis Un poquito cocodrilo sacamuelas Es que es genial Se me ocurrió anoche, tío Anoche estuve pensando Porque fui a cenar con... Con unos amiguitos Del gremio Quedamos unos pocos por aquí ¿En serio no he matado al tiburón? La he liado Pardísima Por pegarle al... Le acabo de liar gorda, tío Un ojo Mierda, los celacantos. Lo de los juegos de mesa clásicos, la gente lo ha pillado regular. Voy un poquito carcasones, no está mal. Vaya besito me acabo de llevar. Menos mal que tenemos vida para 7. Voy un poquito Jumanji. Podemos aceptar barco ahí, creo yo. Voy un poquito Jumanji y no está mal. Un poquito Jumanji. No me gusta eso. Alerta Cobra, Dios. El alerta Cobra, ni años, tú. Joder, es que ahí vamos a piñón. Este comienzo es. A ver. Sí, claro. Yo quería que fuesen juegos de mesa rollo los DMV y estas cosas. Ya sabéis. Llegada. Voy un poquito Kimicefa. ¡Dios! ¡Dios! El Tragabolas lo hemos dicho, el Tragabolas lo hemos dicho. Voy un poquito Alfanova. Voy un poquito Alfanova, me gusta, eh. Voy un poquito. Voy un poquito Kimicefa. Ay, Dios mío. Joder, con los putos peces globos. ¿Y a tu madre bien? No sé. Me gusta preguntar siempre. No sé, no sé. going Nobody's talking about it yeah, eh. How the Р Gun will be that. ¿Y a tu madre el Hijo salida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es que me quede callado, pero ya sabéis que soy incapaz de hacer dos cosas a la vez. Bueno, creo que sacamos 23k. ¡Suscríbete! ¡Let's go! Bastante rápido, ¿eh? 23.600, muy buena puntuación. Muy buena puntuación. ¡Vamos a hacer uno más! Y nos vamos al béisbol otra vez, o nos vamos al bar y luego al béisbol, en fin, ya vamos. Yo siento que esto sea un poco... ¡Fuck! Fallado ahí, lo más grande, vaya. ¡Vamos a hacer uno más allá de estos. ¡Vamos a hacer una protección con la protección al borde. ¡Vamos a hacer uno más allá de esto! es que hay que pegar y que no pillaba el pez remo en tout Oh, there. Oh, there. Oh, there. Oh, there. Oh, there. Oh, there. Ah, bueno, creo que es récord, ¿eh? Bueno, no sé si será récord, la verdad. 21.590, igual es el récord, ¿eh? Ah, bueno, no sé si será récord. 24.590, muy buen resultado, la verdad. Con esto hemos hecho ya tres pescas, tres pescas está bien, tenemos que hacer dos más. Ah, venga, otra vez al bar. Ha sido mi mejor puntuación hasta ahora, la verdad es que he pescado ahí hasta un resfriado, vaya. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien ahí la pesca industrial, nos quedan dos pescas más. Oh, Kiru-san, ¿va a salvar? Si vas al bar, si vas al bar, deberíamos ir juntos, quería hablar contigo de algo. Ok. Sí, venga, va. Venga, vamos, adentro. Estupendo. Bueno, ¿de qué querías hablar? Ah, ¿puedes hablar ahora? Mamá, ¿cómo eras tú de niña? Eh, ¿a qué viene eso? Bueno, yo solía soñar con convertirme en cantante. Oh, wow. Oh, qué bien, cantante, ¿eh? Te pega mucho. ¿Verdad que sí? Siempre me imaginé estando bajo los focos. Sentía que estaba hecha para ello, ¿sabes a lo que me refiero? Pues sí, sí que tienes pinta, la verdad. Bueno, ¿y cómo terminaste con un bar en un sitio como este? ¿Cómo que un sitio como este? Pues ojalá hubiese seguido con mi carrera de cantante, pero tenía mucho miedo de presentarme a los castings. Soy tímida, ¿sabéis? ¿Eh? 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 ¿Pero qué? ¿A qué viene tanto E? ¿Qué pasa? ¿Os habéis reunido para hacer esa respuesta? ¿No? Totalmente. ¿Pero no te hacía yo tímida? Sí, eres... Mierda. ¿Eres tan energética y tan animada? Sí, yo solo vengo aquí porque eres súper divertida. Bueno, bueno, vale, vale, que me vais a hacer llorar de felicidad. Bueno, sigamos. Ah, ha ido bien, perfecto. Bueno, ¿por qué me preguntas por mi infancia? La cosa es que tengo la reunión del instituto esta noche, y tenía curiosidad de cómo había sido tu infancia. Ah, así que por eso es. Ahora lo entiendo. Naruhodo, yo nunca he ido a una reunión de instituto. Pues deberías divertirte. De hecho, ¿qué haces perdiendo el tiempo aquí? Anda, vete, corre. No, si no es todavía, es dentro de un rato. Además, no sé si quiero ir. ¿Y por qué no? No quiero ver los efectos que han tenido la edad en alguien a quien admirabas. Espera un momento. ¿Eso no se te aplica a ti también? Sí, tienes razón. Sí, tú también has envejecido, ¿sabes? A nadie le va a importar una mierda que se haya envejecido yo. No, hombre, no, no seas así. Haz un poco de crédito. Quizá eras muy popular y no lo sabías. Bueno, eso sería increíble. Es extrañamente popular. Bueno, ¿vas a ir o qué? Sí, ¿vas a ir? Bueno, por una parte tengo curiosidad. Pero los recuerdos están en conflicto con la realidad. ¿De qué cojones hablas? Si solo tienes 30 años, ¿no? ¿Cómo va a ser un conflicto tan grande? Ay, mierda. Mierda, aliado. Pues si eras un chavalín, un yogurín. ¿Eh? No lo entendéis. Hay una discrepancia de edad. Explica. ¿Y cómo sabes que hay una discrepancia? Porque es que estoy hablando de una antigua profesora. Un antiguo profesor, no sabemos. Ah, ahora entiendo. A ver cómo digo esto. ¿Quién dice? Un adulto que tenga mucha experiencia no está tan mal. Eso es cierto. Ole. Mira, un jugador de béisbol se casó con la madre de un amigo. Ay, no, mierda. Me he equivocado de botón. La mierda. Joder. Eso te debería dar un poco de esperanza. Lo que es importante en un hombre y una mujer son sus sentimientos. ¿No te he dicho siempre que no hay que preocuparse ni por la edad ni por el aspecto? No, no me lo has dicho nunca. ¿Y a qué viene eso? Eso no es relevante. Está diciendo que no importa la edad. Venga, brindemos por el futuro de Akiyoshi. Venga, brindemos. Sí, bravo. ¿Abrimos una nueva botella? Lo que quieres es otro motivo para beber. Me has pillado. Ay, Dios mío. Es que cuesta mucho traducir y elegir bien. En fin, ¿no quieres ir a ver a tu profesora? Bueno, sí, sí quiero, pero... Ah, es justo. Uy, casi hacemos un perfecto, ¿no? Venga, Kiyoshi. Hazlo ya. No te rindas. Kiyosan. Con todo lo que vas a... Al menos, aunque cuando vayas, vas a recordar los buenos tiempos. Ah, ¿tú crees que sí? Que me estoy preocupando por nada. De acuerdo, pues iré a la reunión de instituto. Bueno, parece que ya lo has decidido. Qué pena, casi hacemos el máximo. ¿Te vas a poner a defensiva ahora, mamá? ¿Yo? ¿Y por qué me voy a poner? Porque si se hace... Si se queda... Si... Si intima con su profesora, dejará de venir por aquí. ¿Eh? No, ¿qué quieres decir con eso? La verdad es que eso me dolería mucho en las ventas. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de ventas? Nah, te estás imaginando cosas. Venga. Brindemos por la reunión del instituto de Akiyoshi. Mira, comunicador experto. Qué pena que no he conseguido el 100, tío. Por uno. Porque me he equivocado en el botón. Soy imbécil. He visto la que quería responder y me he equivocado en una. Pero bueno. Iré a casa y me prepararé para ir a la reunión. Gracias, Kiryu. Sí, buena suerte. Oye, ¿el calvo carpintero? Oye, Kiryu. ¿Se ha ido ya a Akiyoshi? Sí, se acaba de ir. ¿Qué pasa? Que se ha olvidado su cartera. ¿Y ahora qué hago? No me puedo ir del bar. Déjame que yo se la dé. Seguro que no ha ido muy lejos. ¿En serio? ¿Harías eso? Vive cerca del... Del templo. Deberías ir allí. De acuerdo. No, cerca del templo no. Cerca del... ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se dice? No es templo, es... Y tampoco es altar. ¿Cómo se dice, chicos? Santuario, gracias. Eso es. Santuario. No he podido encontrar a Kiryu-san. Supongo que... Lo buscaré... Durante mi viaje. ¿Cómo? Mi viaje, ¿qué? Ah, está ahí. Igual no tenía que haberme subido al taxi. Me he calentado y me he subido muy rápido. Perdone. ¿Es aquí? Mira, ya está Kiryu-si. ¿Eh? ¿Es a Kiryu-si? ¿Qué está haciendo ahí arriba? ¿Qué está haciendo ahí arriba? No te tires, a Kiryu-si. A Kiryu-si, no saltes. Eh, Kiryu-san, ¿pasa algo? Toma, se te ha olvidado esto. Ah, supongo que me la dejé en el bar. Gracias, y siento la molestia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No ibas a la reunión del instituto? Bueno, la verdad es que todavía estaba ahí ahondando los recuerdos de mi profesora. Para ser sincero, incluso después de graduarme, seguía yendo a visitarla. ¿Ah, sí? Sí, solía jugar al béisbol. Sabemos dónde va a terminar este después de la subhistoria, ¿no? Solía jugar al béisbol y cuando volvía del entrenamiento, pues le contaba sobre mis victorias y fardeaba un poco. Fardeaba un poco. Límpico atleta de instituto. ¿Eras bueno? Pero cuando perdimos las regionales y lo que era... Pero perdimos las regionales y encima fue un homerun de un lanzamiento que hice yo. Mi profesor había venido a ver el partido y me quise morir de la vergüenza. Así que esa es la historia. Sé que en el bar dije que tenía miedo de ver que mi profesora se había vuelto vieja con la edad. Pero de lo que verdaderamente tengo miedo es demostrarle lo poco que he cambiado yo. El niño estúpido que fardaba de ir a las ligas profesionales algún día ha terminado en un trabajo de oficina de mierda y que está todo el día en un bar. Estoy seguro de que mi profesora va a estar bastante decepcionada de oír eso. ¿Eso es lo que te tiene apesadumbrado? Pues estás equivocado, que lo sepas. ¿Qué? Tu profesora probablemente se alegre de encontrar que un estudiante todavía se preocupa tanto por ella. Incluso con que vayas a decir hola, el ir a decir hola ya supone mucho. Nada hace que un profesor esté más feliz que ver a un estudiante que le va bien. ¿De verdad lo piensas? Estaría dispuesto a apostar que... Apostaría a que el que tú vayas a visitarla significa mucho más que aquel partido de béisbol. Bueno, ya lo verás cuando te hagas más mayor. Anda, ve ya a tu reunión. La verdad es que tienes buenos argumentos, Kiryu-san. Me estaba preocupando por una gilipollez. Bueno, será mejor que me marche. Gracias por la charlita de ánimos. Sí. Y otra cosa. Recuerda, el béisbol es un deporte de equipo. Una derrota nunca es culpa de una sola persona. No tienes que cargar con esa... No tienes que cargar con esa culpa. Ya no tienes que seguir cargando con esa culpa. Tienes razón. Gracias. Espero que te ligues a la profesora y que vengas a jugar a mi equipo. ¡Uh! Buenísimas stats, ¿eh? Buenísimos puntos ahí de experiencia. Hostia, voy a tener que dar de palos con estos, ¿verdad? ¡Ni aún! ¡No me pilláis! ¡No me pilláis! ¿Os puedo despistar? ¿Se cansan de perseguir o no se cansan de perseguir? ¡Olé! Hostia, pero se han quedado justo delante del bar. Ya es mala suerte, ¿no? ¿Para dónde vais, morenos? ¡Mierda! ¡Y me han vuelto a ver! ¡Bueno! ¿Me persiguen o no? ¡Ah, que siguen aquí! ¡Pero bueno! ¡Que me están campeando la zona! ¡Veis como campean, eh! Voy a guardar, que no he guardado en un tiempo. ¡Vamos a entrar! Un momento, ¿no? Quiero mirar... Lo del karaoke. Tengo que seguir comiendo cosas de tal. 72 kilómetros de 100 hemos hecho ya. ¡Perfecto! Seguimos ganando dinero. Seguimos ganando dinero. Tenemos casi 5 millones de yenes entre una cosa y otra. Bien. Las fotos las podemos hacer en cualquier momento. Terminar los sitios de comida también. Las combinaciones de menú. Las travel missions. El equipamiento. Canciones. Más de 95 canciones. Me voy a resarcir ahora. Me voy a resarcir ahora mismo. Hola, Kiryu. Bienvenido. ¡Hombre, aquí Yoshi! ¿Qué ha pasado? ¡Oye, Kiryu! Eh, ¿qué tal fue la reunión? ¿Pudiste hablar con tu profesora? Sí. Nos alegramos mucho de vernos. Me lo pasé muy bien. Me alegro de haber ido. ¿Veis? No te dijimos que iba a ir bien. La profesora esta me dijo que volviera a jugar al béisbol y todo. Ah, sí. Qué bien. Parece que tienes nuevos recuerdos para sustituir los malos. Oye, si quieres jugar al béisbol, deberías unirte a nuestro equipo entonces, ¿verdad, Kiryu? ¿Jugáis vosotros al béisbol? Es solo por divertirnos, pero quieres participar, nos vendría bien tu experiencia. En serio, me encantaría unirme. Quizá hasta pueda hacer una gran jugada para mi profesora. Estupendo. Pues entonces te buscaré en el campo, Akiyoshi-san. Claro que sí. Ole, otro pitcher. Por cierto, mi profesora seguía igual de buena que siempre. Ah, es profesor. Claro, es que como es neutro, hemos asumido, como han dicho cosas de profesora y tal, que mi profesor sigue tan machote como siempre. Sí, tan machote como, ¿eh? Espera, ¿este profesor es un tío? Eh, pues claro que sí. ¿Quién iba a admirar a un tío tan genial? Bueno, pues tú invitas a las copas esta noche. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Que nos has engañado. Pensamos que estabas hablando de que estabas enamorado de una profesora mujer. Pues claro que no, ¿por qué habéis asumido eso? Ay, eres más tonto que una piedra. Anda, sigue con el béisbol, a partir de ahora. ¡Oh, venga ya! Hemos subido la amistad con Akiyoshi. Gen lo tenemos a más de la mitad, pero no ha vuelto a aparecer. Y tenemos a los otros dos. ¿Hemos subido el ranking? ¡Hombre, ya somos cliente habitual! Muy bien. Vale. ¿Podemos hablar ahora con Ando? No. ¿Y con Canecro? Nada. No es tonto este. ¡Mama! ¡Mama, mira! Un edamame... No. Sí, edamame con chicken, con napolitana, con el kimchi, con el de este... Ahí. La risa falsísima, ¿eh? Vale, seguimos subiendo relación con la mamá. ¿Pero por qué? O sea, ¿con qué me he tajado, tío? No lo entiendo. ¿Cuáles son las que...? Vale. O sea, tenemos top... Top score. Today is a diamond. Butterfly. Vale. Temos que hacer fork in the road. ¡Venga! A ver si esta vez no la lío. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! De verdad lo del hall no entiendo nada ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerte, tío! Es que me ha roto el... Y de 100 pasamos a 94 ¡Qué barbaridad, tío! Cómo castiga el tener un fallo, ¿eh? Pero bueno, ya están todas las canciones del karaoke Solo podemos subir con la mama Pues A jugar a los dardos con ella A ver si nos hacemos amiguitos ya de la mama Bueno, el hat-trick me da igual Que sea el double bull o no, porque va lo mismo Uy, qué mal Me cago en la leche, tío Ay, Dios Es que cada vez que juega Pase con ella, debería estar haciendo hat-tricks Pero no es el caso Bien Vale Creo que tenemos que hacer 10 veces el hat-trick, no solo 3, ¿no? Igual son solo 3 y estoy aquí complicándome la vida Ya está Tienen que ser 3 en el centro No vale los triples Si hubiese sido con triples ya lo hubiese hecho Porque he hecho varias veces 3 triples de 20 Con hat-trick es solo en el centro ¿Por qué se mueve tantísimo, tío? ¿Por qué se mueve tantísimo, tío? Vale Vale Ok Ok Que tengo que mirar porque creo que eran 10 Pero me ha salido ya con 3, no sé Hacemos un poquito más Vale Estamos a punto ya de 3 corazones con la mamá A ver si nos tajamos ¡Mama! Y un poquito de arroz para empujar ¡Ole! Tres corazones ¿Qué tal si paras un poquito? Que va un poco doblado Sí, vale Gracias Sí, muy bien Vale Minijuegos El Gaudi hay que visitarlo ¿Cuántas veces hay que visitarlo? Madre mía La mama es la última que se consigue Obtén high rank en conversaciones de bares Vale Tenemos dos veces lo hemos hecho ¿Es good listener o mejor? Vale Bien, 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 bien Nos quedan poquitas Las misiones de béisbol Las victorias con los Warriors Conseguir a todos los miembros del equipo Consigue En total será esto, ¿no? Quiere que sea en total Eso es el centro de bateo Para el nivel máximo El rise up Los dardos Vale, hemos hecho el hat-trick Vale, hat-trick cinco veces Vale, esto está hecho ya Gana diez partidas Que eso, si seguimos jugando contra la mama Pues vamos sumando Y esto es contra... Vale, bien, bien, bien Todo bien Madre mía Joder Joder Madre del amor hermoso Adiós Me he equivocado de bebida ¿Qué hacemos ahora? Vamos al béisbol, ¿no? Superhero landing Vamos a dejarlo en landing El superhero Ha sido un poco Relativo Vale, que tenemos que ahora Que fichar a Peña Nueva Venga Vámonos Kiryu Es la hora de jugar Contra el mejor equipo de Onomichi Los Legends Sí Ey, chicos Oh, campeón El trono de Onomichi Tío, qué buen día hace hoy Es perfecto para jugar el béisbol Estoy de acuerdo Qué ganas tenemos de jugar contra vosotros hoy Jugamos respetando las normas Por el título de ser los mejores de Onomichi Ah, tenemos muchas ganas de jugar contra vosotros también, Warriors Lu-san Lu-san ¿Cómo te sientes hoy? ¿Vas a hacer unos cuantos home runs? Sí, Shige-san Tengo ganas de mandarla al quinto anfiteatro Me alegra oírlo Tengo ganas de verte lanzándolas por encima del muro Sí, señor Kiryu Mientras tengamos jugadores como Champ Y como el campeón Y Lu-san ¿Cómo? Sí, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Básicamente Pero aún así que lo demos todo Vamos Avísame Que lo tendré Vale No ha dicho nada del otro mundo Creo que el pavo que hemos fichado nuevo El del bar Es pitcher ¿No ha dicho? Veamos Roster ¿Dónde está? ¿Perdona? Ah, porque es un pitcher, claro Aquí Yoshi No Voy a seguir con Voy a seguir con Gorchov Ya lo siento Vamos a entrenar Gorchov Sube nivel Muy bien Kiryu Muy bien Ataque llama Maetani Y Kase Vale, vamos a jugar En lugar de contra los Legends Vamos a jugar contra este El Victory Lab Hay que hacer un home run A ver si lo conseguimos Vamos allá A ver ¿Quién va? No, Wakada No, Wakada Es el pitcher Shindo Shindo ¿Home run? No Pero buen golpe al menos La carrera se la sacamos ¿No? Sí Dos carreras encima Muy bien Deben hacer un home run Tío Porque le sube muchísimo La moral a todos Bien Bueno Necesito hacer un home run Vamos a hacer una oportunidad más A ver Chiva Hijo Vaya mierda Vaya mierda ¿Tendremos otra oportunidad más? Hemos fallado Pero hemos conseguido Al menos Tickets Vamos atrás Kiryu Lo subimos de level Vale ¿Quién está cerca De subir de level? Hata que llama Por Chof le queda un huevo Hata que llama Lo subimos de level Espero que no haya Espero que no haya Ningún Logro de Subirlos al nivel máximo Algo así ¿Quién es? ¿AX este? ¿Por qué reconozco ya A los jugadores? ¿Por qué reconozco ya Home run? Nah una mierda Para mí Bueno Bueno Primera entrada Cinco carreras Ni tan mal Humada A ver Es así ¿No o no? Let's go Casi un gran slam Bueno A ver No nos durmamos Ahora ¿Quién va? ¿A qué llama? Vamos allá El vendedor de ostras O fastball Una chencha Le he pegado Le he pegado antes Tío Oh Me ha eliminado Le he pegado muy pronto Me la he tirado lentísima ¿Eh? Cuidado Vale Hemos ganado Y cinco tickets más Vale Vamos a entrenar Kase Sube de level Perfecto Vamos a meter La maeta Tani Borchov Lo subimos de level Otra vez Nueva bola Que tira Borchov Vamos a entrenar Maeta Ya Oja Ata que llama Y Kirio Gasto todos mis tickets Vale Landslide Con cinco de ventaja Venga Y ahora vamos a pescar Después de esto Hostia Se está poniendo una cosa fea ¿Eh? Va Es un slider ¿No? Oh Qué mal le he pegado A la virgen ¿La coge? Buah Mira que bien Buenas tardes A quienes llegáis A ver Tengo ni idea De que son Las etiquetas Esas de abajo Pero bueno Primera base ¿No? Bueno Ah Pero ya ha sido peor Tenemos que ganar De cinco Está la cosa regular ¿Eh? Vamos perdiendo Bueno A ver Me queda un lanzamiento más ¿No? Un golpeo más Probablemente Vamos Kase Este es el que tiene Solo dos lanzamientos No A ver Pero esto es un home run Vaya Let's go Let's go Por favor Que no metan Si no meten Si no meten O si metemos nosotros más Meten alguna Bien De siete Perfecto Hemos cumplido Hemos cumplido con las condiciones De victoria No hemos hecho Las condiciones extra Pero Qué momento ¿Qué momento para hacer el home run tú? Vale Alguien que esté cerca de subir de level Saeki no es malo ¿Eh? Y Chiba tampoco Pero bueno Ataque llama Sube de level Eh Maetani Perfecto Gorchov le queda La metemos a Tito Kiryu Y Vamos a intentar hacer Este Gana cuando tu equipo esté En condición terrible Hostia Están todos en la mierda Pues a ver Si podemos hacerlo Nos van a empezar a meter Por todas partes ¿No? Venga Vamos a ver Si hacemos algún Buen Un home run O algo Me la cogen No Ojo Carrera No Si Bien 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 Mira Y se han venido arriba Se han venido arriba Bueno Ya han vuelto a A venirse abajo A ver Otsuka Vaya mierda Colega He olido bien Por donde iba a venir La bola Por la forma Que tenía de golpear O sea De lanzar Que diga Pero la ha liado Uff Me queda un intento Creo de golpeo Uff Todo se decide aquí Chavales Todo se decide aquí Vamos a ver Vamos Kumada O una fastball Vaya pedazo De mierda De Ojo Vale Me vale Me vale Justito Muy bien Muy bien Hemos hecho el bonus También Y todo Increíble Increíble Como juega Este hombre Vale A ver Kiryu Sube de level Vamos ahí Uff Outfielder Nivel C Se ha vuelto Superestrella En los momentos Jodidos Incrementa Su bateo Y slagging Que no sé lo que es Pero vaya Todo bien Por shock Va a llevar un ticket Maetani Se lleva un ticket Ataque llama Se lleva un ticket Kiryu No Kiryu se ha llevado Perdón Kase Se lleva un ticket Me queda uno Que se lo voy a dar A Chiva El hombre Que no puede puntuar En los momentos Buah Vaya cagada Tú Se lo tenía que haber dado A Saeki Saeki tiene buena habilidad Vale Vamos a intentar Hacer el De las peleas Contra los legends Gana Al menos Habiendo golpeado Dos veces Podemos sacar aquí Siete tickets Si a Moritsuka Tiene ganas Pero no voy a meter A Moritsuka Nada Nada Gorchov Hasta el final De los tiempos Vamos Igual nos revientan Bueno Empezamos con una carrerita Bien Bien Va a tirar Kiryu Ok Bueno Va a golpear Mejor dicho Hostia Que el campeón Es el pitcher A saber Uf Uf Uma Let's go Stream ganador Toma home run Amigo El capitán Ahí Dando la cara Vamos ahí Bien Tres carreras más Vuelve Kiryu A golpear Vamos Vamos a ver Que este tío Es que Lanza bolas Jodidas No Muy lento Muy lento Me la quitan Me la cogen Fuck Tenía que haber dejado Que el strike He estado lentísimo Ahí Adiós Bueno O sea Aquí es bueno Me han metido Cuatro carreras Vale Han cambiado De pitcher No me digas Que me vuelven A eliminar Tío ¿Cómo? Pues se me han eliminado ¿Cómo voy a puntuar? Uf 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 Bueno No he hecho el bonus Pero bueno Sube nivel Saeki Sube nivel Gorchov Madre mía Gorchov Está ya Poniéndose Un pedazo De jugador ¿Eh? Diez Diez victorias Para los Warriors Lo hemos conseguido Lo hemos ganado Kiryu-san O claro Sí Ah Lo hemos conseguido Chiba Kiryu Chicos Sois duros Habéis pasado por encima Bueno Vosotros habéis jugado También muy duros Habéis sido muy duros Muy duros rivales No 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 me vengáis Con falsa modestia Nos habéis ganado Con todas las de la ley Recordad Que las leyendas Nunca mueren No me puedo creer Que hayamos ganado Los legends El mejor equipo Donomichi Lo hemos conseguido Yeah baby Los mejores Son los Los mejores Donomichi Las legends Que cojones Quizás los legends Fueran buenos En un tiempo Pero ahora Los kanamisawa gorgeous Son los que reinan ¿Tú quién eres? Ah disculpadme Me llamo Tsubasa Kanamisawa Heredero y presidente Del grupo kanamisawa El grupo kanamisawa Es la empresa Más importante De esta zona Es wario Si que es wario Supongo que hasta Los peones incultos De la región Han oído hablar De mi compañía Y si Somos una corporación Élite Con Con unos beneficios Anuales De más de 60.000 Millones De yenes Wow Y que hace Alguien tan importante Presidente De esa empresa Aquí Que quiere de nosotros No me gusta Su tono Señor Se atreve usted A reírse Del capitán Del equipo De béisbol Número uno De Onomichi A ver Yo no es por ser cruel Pero decir que eres El capitán Del equipo Número uno Onomichi Tampoco es El logro Que tú te crees Que es Equipo Número uno Pero Pensaba que Esos eran los Legends Tú lo has dicho Eran ¿Verdad Shige-san? Sí Supongo La cosa es Que a mí me llama El béisbol Encuentro entretenido Así que He hecho mi propio equipo Y lo he llamado Los Kanamizawa Gorgeous Kanamizawa Gorgeous Sí Y por supuesto Como yo Lo hago bien Todo Todo lo que hago Lo hago bien Pues Tenía que reunir A un equipo Que tuviera Un poder Sobrecogedor Y una gracia Sin par Así que he usado Mis recursos Mis recursos financieros Infinitos Para reclutar A jugadores Profesionales En activo De todo El mundo Eso es Tener demasiado Dinero Alex Rodríguez Tú eras ¿Quién cojones Son estos tres? Son los jugadores Que he ojeado De las ligas profesionales De cada liga profesional Del mundo Juntos Somos los Kanamizawa Gorgeous Increíble Mira Alex Rodríguez Alex Rodríguez Bowers Esta gente Son de lo mejor Así Gracias a su habilidad No he tenido problemas En crear Un equipo imparable Y cuando Lo he He comprobado Su habilidad Contra los Legends Ese El Para ver El El llamado Mejor equipo Donomitsi A ver que tenía que ofrecerme Nuestra victoria Fue aplastante Los Legends No tuvieron Ni una oportunidad O sea Esto es como Si fichas A No sé A Mbappé A Mbappé Para jugar Al fútbol En tu barrio Es que no sé Tío No entiendo nada No puede ser A los Legends Sí He oído Que todos eran Antiguos profesionales Pero Se fueron Se fueron Calentitos Los gilipollas Ciertamente Ciertamente La verdad es que Me decepcionó Un poco A aplastarlos Como si fueran Fruta madura Eso es un poco Te está pasando No tiene ninguna gracia De jugar A no ser Que el oponente Haga por lo menos Un poco De reto Así que Warriors Nos gustaría que probárais A jugar ese papel Bueno Me hubiese enfrentado A ti Aunque no me hubieses Invitado Pues entonces decidido Nuestro próximo partido Será para jugarnos El título Del mejor equipo De Nomichi Muy bien Ah Ah por cierto Tengo una gran idea A la que le he estado Dando vueltas Una gran idea Sí Estaba considerando En comprar Este pequeño Campo de mierda ¿Comprarlo? Sí Me gustaría comprar Este campo Para usarlo Como en la zona De entrenamiento Personal de mi equipo Pero Pero si haces eso Entonces no quedará Ningún sitio Donde jugar En Nomichi ¿Podéis fijaros En como Las gafas de Chiba Desenfocan El fondo Tío ¿Os habéis dado cuenta? El fondo sale desenfocado Pero si os fijáis En las gafas de Chiba Enfoca Pone Pone en 4K El fondo Tú Una de dos O es simplemente Un bug Del juego O Chiba es Rompetechos Y tiene Culo de vaso En las gafas Y puede ver El futuro Pero si te compras El campo No habrá donde Jugar en Onomichi Cierto Pero tampoco Es que haya nadie En Onomichi Que pueda vencernos ¿Correcto? ¿De qué sirve Que haya equipos Para jugar Si ni siquiera Pueden aspirar A ganar Lo podríamos A mejor uso Nosotros Para poder Expandirnos A Shikoku Kyushu Y luego A las nacionales ¿No estás De acuerdo Que sería Un propósito Un mejor propósito Para este Patatal Si Ya ha quedado Claro Tu punto Pero bueno ¿Quieres ir al grano O no? Si nos derrotáis Yo Abandonaré Mi intento De compra Pero si perdéis Las cosas Pasarán Como he descrito ¿Os parece bien? La apuesta No hace que sea Una partida Un partido Más emocionante No La apuesta Solamente La convierte En un hijo De puta Y un gilipollas Muy bien Os daré Un handicap Podéis Enfrentaros A nosotros Todas las veces Que queráis Si podéis Ganar Si Sois capaces De ganar Antes de que Compre el campo Detendré Mis planes ¿Qué os parece? Debería daros Motivación Para al menos Intentar detenerme Pero No importa Cuántas veces Añadáis Un cero A un cero Porque sigue Siendo cero Lo haremos Detendremos Tus planes ¿Crees que Nos vas a Entretener? Muy bien Pues Hasta luego A todos Sabe de Matemáticas No importa Cuántos ceros Añada Sigue siendo Un cero Madre mía Estamos a punto De enfrentarnos A nuestro Oponente Más duro Sí Kiryu Contamos con vosotros Sería horrible Si Onomichi Perdiera este campo A nosotros No nos importa Que somos unos viejos Pero los niños Que sueñan Con ser profesionales Algún día Verían sus esperanzas Aplastadas No importa Lo que ocurra No podemos dejar Que eso pase Shige-san Acabo de enterarme Si sirve de algo También apuesto Por vosotros Considerando Como nos habéis superado Venga Tenéis que detenerle Para siempre Por todos nosotros De acuerdo Dicho eso Dicho eso Vestiremos los colores De los Warriors Si eso significa Luchar contra ellos ¿Qué os parece? Ojo los fichajes ¿Eh? Oh Si combinamos Nuestros tres equipos Y ganamos Y ganamos Con un super equipo ¿Qué os parece? Agradezco el gesto Pero Paso ¿Eh? ¿Pero por qué? No seríamos Diferente a ellos Si lo único que hacemos Es escoger A los mejores jugadores Kiryu Kiryu Hemos ido por el pueblo Fichando a los mejores Y a los que estaban En el equipo Los hemos sentado En el banquillo Kiryu ¿Qué me estás contando? Tío No te pongas ahora No te pongas ahora No podemos Coger jugadores De fuera Si solamente Juega Chiba Y dos más Ay Pondré mi fe En el mismo equipo Que nos ha traído Hasta donde estamos El pitcher Profesional Que Al que le pillamos Un pulpo El Ex bateador En activo En fin Bueno Ay Es que Qué absurdo todo Quiero jugar Con estos chicos Hasta el final Y creo que podemos Vencerles Si permanecemos juntos Kiryu Kiryu tío Corta 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 Tío Corta Este discurso Está quedando Muy mal Kiryu-san Bueno Sí Eso está muy bien Demasiado bien Diría yo Eres Molas Que te cagas Kiryu-san Aún así Necesitamos Entrenar Más duro Que nunca Si queremos Vencerles Si queréis Ayudar Entonces Practicad Con nosotros Llevadnos A lo más alto Entrenando A nuestro lado Entendido Podemos hacer eso Kiryu Buen plan Genial Trabajemos juntos Y acabemos Con ellos Protegeremos Este campo Feel of memories Es como el Feel of dreams De Kevin Costner Protegeremos este Campo de recuerdos Para el futuro Del béisbol De Onomichi Ole ahí Sí Ole Vamos Amisawa Tenemos que ganar Este partido Hostia Este es un buen momento Para que apareciera Shinada Sí Toma Double digit wins El trono El trono El trono Ahí Ahí A ganar puntos Más puntos No ¿Cuánto tenemos? No está mal No está mal Podemos llegar ya No podemos llegar a 200 Estaría bien Más orbes De hit Esto estaría también Muy bien Muy bien Que dure más El extreme hit Necesitamos ganar Eso también está bien Es que quiero el super tiger drop O sea Quiero el super tiger drop Estamos muy cerca De conseguirlo Estamos muy cerca De conseguirlo Dos subidas más De fuerza De ataque Y podemos desatar El super tiger drop Que no sé Si es el super tiger drop Asumo que es el super tiger drop Por tal Venga Vamos A la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of fiesta A ver cuánto nos cuesta El super tiger drop Yo espero que sea asequible Vamos a hacer La pesca un momento Tenemos que hacer Dos de estas de pesca Dame un segundillo ¿Vale? Vengo enseguida Tengo que entender Una cosa aquí en casa Vengo enseguida Un segundo Lo que es el super tiger drop Si es el super tiger drop Así es que si es el super tiger drop No se puede endulado Tengo que entender Lo que es el super tiger drop Tengo que saber Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Ya estoy por aquí. Perdonad. Por supuesto los gatos se pelean y tiran el cuenco del agua. No sé si esto está bueno. Bueno. Que tenía un cuenquito de coco troceado. Que se lo había comprado a mi esposa pero no se lo ha comido. Y está caducado de hace dos días. Hmm. Bueno, esperemos que no me ponga malo, ¿vale? ¿Qué? 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 El animal directo es por eso, efectivamente. El animal directo es por eso, efectivamente. Perdonad que estoy masticando. Venga ya, falsísimo. Venga ya. 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 Me pega la medusa. Venga ya. 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 ah 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 oye voy un momento a caer todavía está malísimo un segundo y 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 ah ah mal sabor de boca se me ha quedado tío los dos primeros de ahí del del cuenco del en cubilete estaban bien pero a partir del tercero joder y el pez globo le va a pinchar el pie a kirio eh yo afortunadamente nunca he pasado hambre en mi vida pero valoro muchísimo la comida y no me gusta desperdiciar nada de comida jamás y y y este tipo de cosas me dan rabia tío porque no me he comido eso antes pensando que se lo compre a mi esposa y tal que se lo comiese y se habrá olvidado que no es culpa de ella sabes que estamos con mil cosas y al final pero tío me da rabia tío porque llevo hace dos o tres días pensé en comérmelo y dije va no me lo voy a comer tal que me lo comí entonces pero bueno nos queda una más hoy y ya no tenemos que pescar más por hoy eh venga venga joder tarda más en cargar cojones que putada tío cuando le das cuando le das al si disparas y no te quedan arpones tarda como cinco veces más que si recargas tu manual tío una pasada la diferencia de tiempo tío 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 ¡Suscríbete! Ya voy cargando un poco por inercia ¡Suscríbete! Ok, perdonad, estoy calladísimo Es que soy incapaz de hacer esto Hablando, ¿eh? Me concentro para no fallar los disparos Bueno, hemos pillado bastantes Cangrejos Vamos un poquito Bueno, 21.400 no está mal No, 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 no Bueno Oh, récord de matar al tiburón, ¿eh? Un tiempo, desde luego Ojo, 5 millones de yenes de un total Let's go Muy bien El nivel máximo es 10, hemos dicho Si volvemos a hacer esto El próximo stream Ya estaremos en nivel 9 Ni tan mal Ni tan mal Venga Ahora quedaría a ver Me gustaría avanzar en la historia, ¿eh? Hoy tenemos stream larguito Capítulo larguito Si estáis viendo es un diferido Me gustaría ver Un poquito de historia Pero si podemos aprovechar Y hacer el máximo de aquí Pues mejor también, ¿eh? A ver, entremos en el bar Que yo creo que en el bar Ya nos tiene que salir El calvo, ¿no? Ah, no, nos tiene que tocar el calvo Y tenemos que ir a ver Al traficante de armas Porque con 3 millones Ah, mira Nos va a hablar ese tío nuevo Parece que sí, ¿no? Hostia, ¿pero dónde está el calvo, tú? ¿El canecro? Mira, el gensan Tenemos que hablar con el calvo Así que pasó eso, ¿eh? Wow Tuvo que ser difícil Vale Calvo, tenemos ya su historia Preparada Eh Hata que llama hasta ahí Venga, canecro ¿No quieres hablar conmigo? Vete a tu puñetera casa, hombre Unos darditos con la mano Venga, va La mamá la tenemos ya casi Convencida, ¿eh? Creo yo Vamos a ver Uf Justito, pero ha entrado Tenemos que seguir haciendo hat-tricks Nice ¡Adiós! ¿Qué forma de ligarla, tú? Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, un 2 Bien Triple 13 Y doble 9 Ok Vale 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 Joder Uf, menos mal Casi la lío Vale 5 hat-tricks Terminados Perfecto Seguimos 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 Vamos, mamá Ya no tenemos que hacer Ya no tenemos que hacer En realidad Hat-tricks, ¿no? Puedo ir a lo cara perro Ya a hacerle triples 20 Se mueve demasiado esto Tengo que ir entrenando Porque tengo que pelearme Contra los mejores de... No sé dónde estarán Los mejores de dardos No sé dónde estarán En Camurocho Qué barbaridad Hacerte esto Ok Además tenemos que seguir Ganándole a la... Bueno, en realidad Si jugamos contra los otros En Camurocho Nos da igual Pero cada vez que le ganamos A la mamá Es también parte de la lista CP Porque tenemos que ganar No sé cuántas partidas Contra otros jugadores Entonces eso está bien Ah, no podemos subir Más con la mamá Estás de coña, ¿no? Estás de coña No, no podemos subir Más con la mamá Más con la mamá Más con la mamá Más con la mamá A ver Vale, necesitamos La misión de Gensan Y la de mamá O sea que tenemos que irnos De aquí A ver qué nos sale Todo lo que te quites De ahora Claro, es que Esto parece una chorrada Y a lo mejor decís Joder, otra vez Pero es que Estamos trabajando ahora Para quitarnos en el futuro Y no tener que Pegarnos una panzada Después Que no es coña, ¿eh? Que luego si no Se acumula todo al final Y es mucho peor Y ya son Siete juegos Que llevamos este año De este palo Y hemos aprendido La lección Pero ya con el calvo Deberíamos de tener La misión Nos debería salir La misión Nos acercamos aquí Super hero landing Ahí está Soporte técnico Gensan ha entrado al bar Debería pasarme yo también Vamos al lío Bienvenido, Kiryu Oh, Kiryu Joder, leo sin querer Kiryu, has venido Siéntate ahí, Kiryu Eh, sí, vale Eh, ¿qué ha sido eso? Es mi canción De dar la bienvenida a Kiryu Que te vas a poner a cantar Usa la máquina de karaoke Que he comprado Anda ¿Caraoke? Ah Pues por cierto Una cosa que decirte, ¿eh? Mamá, tengo que decirte Cuatro cosas yo Sobre la máquina de karaoke ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado? ¿Por qué? Porque ¿Por qué me odio? ¿Por qué he hecho Para que me odies tanto, Gen? ¿Tú sabes cuál es mi afición, mamá? El karaoke, ¿no? Cualquiera que haya puesto Un pie aquí Ya lo sabe Sí Ya te digo Ha estado practicando Sus estilos vocales también Ah, sí Pues eso está bien ¿No estás feliz De que lo hayan mejorado? ¡Buah! Sí, lo he comprado El mejor Ya tiene que costar O sea No puedo cantar ¿Por qué no? ¿Y por qué no puedes cantar? Porque es demasiada tecnología para mí Ahora que lo pienso Gen-san no ha cantado últimamente ¿No? ¿Y no disfrutas viendo cantar a los demás? Sí Me gusta escuchar tanto como me gusta cantar Eso suena genial la máquina Sé que es una buena máquina Sí que lo es Pues entonces canta ya ¿Por qué echas a perder esos pulmones? Relájate, mamá Es que no puedo usar esa máquina tan elegante y sofisticada Si yo puedo, tú puedes Ay Hasta tiene un mando de distancia y una pantalla Pues eso es lo que lo hace útil Eso es Joder, estoy intentando leer Es que me cuesta, eh Es más fácil elegir canciones así Sí, pero... Espera ¿No has intentado cantar siquiera? ¿No lo has intentado siquiera? Sí ¿Lo has intentado? No, no lo he intentado El único sitio donde canto ahora es en la ducha ¿En serio? No me puedo creer que te estés quejando de tener una máquina mejor que la que teníamos ¿Tú qué piensas, Kiryu? ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no la pruebas? Sí, si ni siquiera la has probado Es que no me importan estos cachivaches tan nuevos Todavía estoy acostumbrándome a mi teléfono inalámbrico Gen, ¿tú es que has viajado en el tiempo? ¿Eh? ¿Es que sí? ¿Has viajado en el tiempo o qué? Pues claro que no Ay, pues sabes que compré la máquina principalmente por ti, ¿no, Gen? Y ahora me voy a quedar en números rojos Ah, ya empezamos con el dinero Oye, que tengo un negocio que... Es cierto, es cierto Venga Es que no quiero depender de las máquinas para todo De las máquinas para todo Estamos alentando el levantamiento de los robots La última máquina de karaoke seguía siendo una máquina Bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos Venga, hay que acostumbrarse a las máquinas, ¿verdad? Sí Las máquinas son bastante útiles Si las utilizas bien, son muy útiles Sí, estoy de acuerdo Me sorprendió cuando la pusiste aquí, la verdad, a mí también Pero te has acostumbrado, ¿no? ¿Ya te has puesto al día? Sí De hecho, estoy intentando siempre sacar un buen rango Sí Conozco la sensación Tampoco es que este bar tenga muchos clientes para competir Oye, cierra la boca Que no es el ranking del bar, es el ranking nacional ¿Nacional? Esa máquina te pone una puntuación contra todo el país Eh, 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 online El bar será pequeño, pero puedo cantar contra todo Japón ¿Tenéis algún problema con el tamaño de mi bar? No El tamaño no importa, mamá Uh, ranking de karaoke nacional Es increíble ¿De verdad es así? Sí Sí que lo es Sí que lo es ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Quizá porque estabas demasiado ocupado llorando para escuchar Tienes razón la mamá, ¿eh? Venga, que tampoco es tan complicado Venga, cantemos todos juntos Vamos a cantar, Gensan A mí también me gusta el karaoke de vez en cuando Sí, supongo que lo intentaré Venga, que le vas a pillar el tranquillo en un periquete Oye, Gen ¿Qué tipo de canciones cantas tú? Solías cantar mucho de Enka, ¿no? Sí, me gusta el Enka Pero quiero probar otras canciones ¿Qué tipo de canciones? Una que se llama Hoy es un diamante La que cantó No Micho Kun Gen-san, ¿te gusta la música pop? La primera vez que te oigo decir eso Oye, que escucho el pop de vez en cuando Se me ha metido en la cabeza desde que la escuché en la radio ¿Esa máquina de karaoke tiene... ¿Hoy es un diamante? Pues claro que sí, si la canté ayer De acuerdo, pues voy a probar entonces Venga, enseñémosle cómo funciona el karaoke Y enfrentémonos a todo Japón con Today is a Diamond Me ha salido perfecto por primera vez Let's go El alma de la fiesta Gen-san, eres un cantante increíble Me he caído de culo al suelo ¿Te acabas de dar cuenta ahora, Kiryu? Tengo la mejor voz de toda la ciudad Ha sido súper divertido Todas mis canciones favoritas están en esa máquina Necesito más gargantas para cantarlas todas Me alegro que la hayas disfrutado La tecnología no está tan mala al final, ¿eh? Ya te digo, tienes razón Bueno, tampoco soy yo quien para hablar Que yo no soy muy de estar al día con la tecnología Bueno, mejor que yo seguro que eres Odio todos esos cachivaches Porque siento que me estoy quedando atrás Me estoy quedando anticuado Pero me habéis enseñado todos Lo equivocado que estaba Era mi propio miedo De... Miedo a cambiar Y a quedarme en el pasado Lo único que tienes que hacer es ponerte al día Nunca es demasiado tarde Mada, mada Supongo que sí Que tienes razón Quizá empiece por comprarme uno de esos smartphones O como se llame Esas cosas que llaman Son muy... Vienen muy bien, ¿no? Y son de alta tecnología Sí, yo mismo tengo uno Incluso te podría dar un par de consejos En serio Os cuento contigo entonces, Kiryu-san Bueno No hay mejor momento que el presente Me voy a la tienda a comprarme uno Nos vemos Estupendo Nos vemos Bueno Es un poco impulsivo el tipo Pero me alegro Que haya dejado atrás El miedo a usar La máquina nueva de karaoke Tarashi Muy bien Pero ahora... Un momento No tendré que ver Dónde se ha comprado este... El smartphone, ¿no? ¿La habrá liado? Espero que no ¿Habremos subido de nivel? Volveré más tarde No me jodas ¿Eh? Tengo un email de Gensan ¿Me han mandado un selfie? Bueno Supongo que ya habrá dominado Su nuevo teléfono Está en el bar Quizá me pase ¿Qué cojones? Se acaba de pasar Oye, Kiryu, mira No entiendo nada, tío Oye, Gen Parece que ya sabes Usar tu smartphone ¿Eh? Está tirado Ha estado jugando Con su juguetito nuevo Desde que ha llegado aquí Es como un niño chico Es impresionante Puedes hacer cualquier cosa con él ¿Verdad, Kiryu-san? Sí, los smartphones vienen muy bien Es majo El GPS te puede decir el tiempo Y puede llevarte a cualquier parte A donde quieras ir Vaya, pues eso sí que viene bien ¿GPS? Kiryu ha pensado ¿Eso qué es de GPS? Hasta puedes escuchar música en streaming De alta calidad Kiryu, te quería preguntar algo Me encanta Kiryu, tío ¿Eh? Sí, claro ¿Qué quieres preguntarme? ¿Tú tienes 5G o 4G? Me voy a comprar unos auriculares Bluetooth Para escuchar música ¿Me recomiendas alguno? Atentos Atentos, atentos A ver, Kiryu ¿Tiente azul? ¿Eso qué es, tío? Bueno, es que de eso no sé mucho Ahora mismo Mierda Bueno, avísame si encuentras unos buenos Está la cosa floja hoy en el bar Oye, mamá ¿Por qué no instalas un poco de Wi-Fi? De Wi-Fi Que la velocidad es lo importante En la era de la información ¿Qué dice este de Wi-Fi? ¿Eso qué es? Es que no puedo con Kiryu, tío Kiryu en plan de Wi-Fi GPS Bluetooth ¿Qué dice el calvo? Sí, sí A ver si lo pongo Vaya Has pasado de un lado a otro, ¿eh? Bueno Supongo que no me queda nada que enseñarte Entonces Tampoco es que te haya enseñado nada Para empezar Pero bueno Muy bien Venga, vamos a cantar El karaoke Gen-san está silvestrado, ¿eh? De acuerdo Voy a cantar mucho hoy Voy a estar 12 horas Haciendo un dueto con la mamá Ni de coña Que me voy a joder la garganta Antes de llevar ni la mitad de eso Bueno, vale, vale Empecemos con La Macarena De vivo con Today's a Diamond En fin Me alegro de que Gen-san Haya recuperado su amor por el karaoke Se ha sacado la carrera de tele con el calvo, ¿sí? Sí, he estado un poco preocupada Pero eso ya se ha pasado Ay, está todo muy... Se está muy... Hay demasiado silencio aquí Si no está Gen-san cantando Sí, la verdad es que es un bar muy animado Nigi-yaka Ahí está, Tech Support Digo, qué raro que no me hayan dado la experiencia de... De esta... De esta misión Oye, pues en realidad hemos avanzado un montón en el béisbol No podemos hacer nada más de la guerra de clanes Hemos hecho toda la pesca que queríamos hacer Del béisbol, de hecho, podríamos parar para fichar a los otros Para que no se queden muy atrás de nivel Y... Vamos a hacer un... Vamos a subir dos niveles de reputación en el bar, creo, ¿no? Bienvenido, Kiryu ¿No? ¿No subimos? Oye, Gen Ah, Kiryu ¿Qué tal? ¿Eres un experto ya con la máquina del karaoke? Buah, lo tengo dominadísima He empezado una cuenta de miembro Para poder llevar... Estoy un poco en conflicto Estoy un poco en conflicto con ello Porque ahora el calvo sabe más que yo ¿En serio? Bueno, te has puesto las pilas, pero bien, ¿eh? No he estado haciendo mucho ejercicio últimamente Y me estaba afectando la voz Cierto No parece que tengas la voz como solías tenerla, ¿eh? Así que quería hablar contigo, Kiryu ¿Eh? ¿De qué? ¿Tienes un equipo de béisbol, no? ¿Tienes hueco en el equipo para mí? Madre mía, tú ¿Te quieres unir? Sí, así muevo el esqueleto con el béisbol Y así recupero la voz Espero que seas buen jugador Tengo confianza en mis habilidades ¿Qué te parece? Hombre Me falta un calvo Bueno, sí Pues claro que sí Que te aceptamos Espero que golpees fuerte, ¿eh, Gensan? Pues ya te digo que sí Gracias Qué ganas tengo de jugar contigo, Kiryu-san Gensan se ha unido a los Etochi Warriors Y... Subimos la amistad Y con esto Ya somos client... No cliente frecuente Cliente habitual Nos quedan dos escalafones nada más Bueno A ver, hijos de puta ¿Ya puedo hablar con vosotros o qué? Oye, eres Kiryu, ¿no? Sí, eso es No te tomaba yo... No tenía... No te pensaba que estuvieras muy interesado en este lugar Me imaginé que te irías Pero estaba equivocado ¿Eso qué quiere decir? Que a veces tenemos gente nueva que llega Que no son de los habituales Pero la mayoría vienen para frirtear con la mamá O nos ignoran y hablan solo de ellos Se meten en la máquina del karaoke y luego desaparecen Tipo de personas que suelen venir por aquí, vaya Vaya, eso parece terrible Pero parece que tienes buenos modales Y una reputación decente entre los otros Quizás nos hayamos equivocado contigo Sentimos la fría bienvenida Aunque sea un poco tarde ¿Te importaría tomarte unas copas con nosotros? Nos gustaría disculparnos por haber sido tan groseros también ¿Crees que te podrías tomar una copa con nosotros? Hombre, ¿con los dos? Pues claro que sí, hombre ¡Mochiro! De acuerdo, pues venga, unos copazos Y soy Kaneko, por cierto ¿El tercero del mundo? Y yo soy Ando En una tienda que se llama... ¡Oh! Los préstamos Otafuku Kaneko y Ando Tengo ganas de beber con vosotros Bien, ya podemos beber con los dos que nos faltaban Ando y Kaneko Tuviremos de rango Vale, tenemos que hacer las misiones de ellos Y por último la de la misión de la mama, entiendo yo Nos podríamos quitar el bar ya, ¿eh? Sobre todo si esta gente luego se convierte en bateadores O sea, en jugadores de béisbol, no bateadores Vamos Copazo con Kaneko ¡Naruhodo, naruhodo! Bien Ahora con Ando ¡Naruhodo, naruhodo! Perfecto Ahora vamos a hacer una canción Vamos a cantar esta Por los fills con Nishikiyama ¡Naruhodo, naruhodo! ¡Naruhodo! ¡Naruhodo, naruhodo! ¡Naruhodo, naruhodo! ¡Suscríbete al canal! 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 vale igualmente teníamos que hacer las misiones de uno y de otro por separado o sea que nos da igual no es ese canico san que está haciendo canico ahí no lo va tu dedo oye canico san que haces ahí pero qué pasa cuál es el problema has visto lo que estaba haciendo a no verlo pero el que haciendo el entrenando con tu sombra boxeando con tu sombra oye puedes no hablar de tan alto que la gente del bar se va a reír de mí no quiero que se enteren si no quieres que se enteren igual ponerte a hacerlo en la puerta del no es el mejor la mejor manera pero oye igual yo estoy equivocado un secreto está salvo conmigo no te preocupes si es cierto lo siento bueno voy al bar quieres venir que yo puede invitar a una copa el canico está muy desesperado supongo que no quiere que lo vean veamos venga vamos vamos allá let's go vale vale venga vamos qué pasa ya estoy aquí oh bienvenido siéntate lo que haces en la esquina del rey y digo alguna vez vas a los templos a los templos a los altares esos sí en santuarios a veces yo también el aire es estupendo allí es maravilloso bueno ya que preguntas alguna vez vas tú a los santuarios pues fui ayer tenía ganas de que me bendicieran con buena suerte menudo capullo y tú tú vas un día con suerte no realmente no pero me pasó una cosa súper rara rara y a canico haciendo boxeando con su sombra viste eso canico san tú te tiene que encantar el boxeo debe de encantarte el boxeo ah entiendo no hay nada de lo que avergonzarse todos todos pegamos puñetazos al aire es cierto todos los hombres lo hacen de vez en cuando acabas de decir que era extraño yo solía boxear con mi sombra cuando era niño yo también boxeaba con mi lámpara no me comparéis con vuestra infancia a canico era boxador profesional era un profesional qué dices en serio primera noticia que tengo de eso hace mucho tiempo espera y por qué solo lo sabe la mamá porque no hay nada que no sepa yo así mierda bueno él ha preguntado sus medidas y se las ha sabido bueno boxeador y tenías que vigilar el peso y esas cosas claro había veces que tenía que limitar el agua que bebía en serio no le puedo preguntar por qué wow qué hardcore y después te tomas un pedazo de comida no sí probablemente sí eso es cierto canico san después de un combate el estómago expulsa la comida no podía comer inmediatamente oh qué mal oh no tenía ni idea qué interesante hoy en día la gente lo arregla todo con entrenadores personales entonces lo dejaste porque era demasiado duro no idiota pues claro que no pasé por mucha mierda mamá deberías tú ponerte a boxear he oído que es increíble con las mujeres hoy en día mierda no tenía que decir das rat ah el ejercicio ese de boxeo he visto en la televisión que te da te pone en buena forma uy mamá haciendo boxeo mamá se podría mamá se podría poner super a tope ¿tú crees? la verdad es que no sé si prefiero que mierda joder estoy equivocando podría luchar contra todos vosotros aquí Yoshikun entonces sería un perdedor yo también tengo que boxear es un capullo sí capullo confirmado bueno entonces Kaneko me tendrá que enseñar no 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 yo ya me he retirado del boxeo dejadme que me olvide del boxeo por favor pero Kaneko-san ¿no te sientes que te estás estás perdiendo en forma? mierda ¿te parezco que estoy fuera de forma? joder estoy estoy liándola tío no he pasado la estrella tío mierda la he liado joder si sigues bebiendo sin hacer ejercicio va dejadme tranquilo no lo he podido animar lo he hecho bastante mal le he fallado 5 tío joder ahí lo vamos a intentar de nuevo joder si fallas si fallas 4 ya estás fuera a ver si lo vuelvo a hacer bien es genial venga es genial ir a los santuarios ¿alguna vez vas tú a los santuarios? ya que lo preguntas fui ayer esperando tener buena suerte menudo capullo bueno y tuviste buena suerte un día con suerte no pero vi lo más raro que fue a este boxeando ¿no? si vi a Kaneko haciendo boxeo oh lo viste Kaneko-san tú a ti te tiene que encantar el boxeo entiendo no era de lo que avergonzarse todos pegamos puñetazos al aire es cierto lo hacemos de vez en cuando todos acabas de decir que era extraño yo boxeaba con mi lámpara de pequeño yo también boxeaba con mi lámpara no me comparéis con vuestra vuestra infancia Kaneko era boxeador de verdad ¿en plan profesional? ¿qué? ¿en serio? primera noticia de eso hace mucho tiempo espera ¿y por qué solo sabe la mamá? no hay nada que yo no sepa ¿sí? ¿cuáles son mis medidas? ¿eh mamá? eh ¿puedes adivinarlas mamá? pues tienen que ser 129 con 3 centímetros eh dudo que eso sea cierto olvídalo boxeador ¿eh? y tenías que vigilar el peso y esas cosas por supuesto había veces que hasta tenía que limitar cuánta agua bebía wow hay que hacer respuestas súper gilipollas ¿eh? ¡qué hardcore! pero después te podías tomar una buena comida ¿no? ay no me he equivocado así no funciona ¿ah eso es cierto Kaneko-san? después de un combate tu cuerpo rechaza todas las comidas qué putada ¿en serio tío? Dios mío en mi vida ¿o otra vez me hice equivocando? lo dejaste porque era demasiado duro ¿no? idiota claro que no pasé por mucha mierda deberías boxear mamá está está de moda sí es posible ejercicio de boxeo dicen que te pone el cuerpo en forma mamá haciendo ejercicio mamá se podría poner súper en forma y le quedaría muy bien ¿creéis? pero me da cosa que mamá pueda reventarnos ahí me gustaría saber por qué te da miedo como hombre ya sabes bueno podría enfrentarme a todos tus bullies Akiyoshi-kun pero entonces sería yo un perdedor y tendría que boxear también eres un capullo capullo confirmado bueno pues que me enseñe Kaneko-san no no ya me he retirado vale aquí es donde aquí es donde ya viene el final debería olvidarme de boxear pero Kaneko ¿no sientes que te estás echando un poco a perder? ¿estás ¿te sientes gordo? parece que estoy fuera de forma en ese caso ¿por qué no ejercitas conmigo? joder me ha costado un montón y me cuesta mucho el ritmo que va esto ¿contigo? sí yo siempre encuentro maneras de estar en activo qué buena idea venga tienes que luchar contra las lorzas oye venga ya vale boxear contra tu sombra no queman suficientes calorías que os calléis ya vale bueno 98% me vale bueno siento que se me ha subido la bebida voy a ver si se me pasa y que me dé un poco más de aire fresco en el santuario estupendo nos vemos disculpe ¿sabes si hay un hombre que se llama Kaneko por aquí? ¿Kaneko? sí acabo de tomarme unas copas con él ¿ah sí? ¿eso quiere decir que usted es su amigo? sí algo así ¿usted quién es? lo siento ¿dónde están mis modales? me llamo Tsunashima soy el antiguo jefe soy el jefe del antiguo gimnasio de Kaneko ¿Kaneko solía entrenar en su gimnasio? sí bueno ¿le va bien a Kaneko? sí le va bien he oído que trabaja hoy en día en una oficina ¿ah sí? estaba preocupado por si se sentía mal por haberse retirado supongo que estaba equivocado sé que es muy grosero pedirle favores a un extraño pero ¿me podría escuchar? ¿qué pasa? quiero darle quiero darte esta foto quiero que le des esta foto a Kaneko y le digas muchísimas gracias ¿qué es esto? digamos que es el motivo por el que Kaneko dejó de boxear ¿motivo? pues mira la verdad es que tenía curiosidad tengo curiosidad ¿por qué Kaneko dejó de boxear? porque protegió una chica de unos gamberros ¿que protegió una chica? un grupo de matones había rodeado una chica indefensa que estaba sola Kaneko resulta que pasaba les pegó una paliza para proteger a la chica pero uno de ellos no no podía dejar que o sea no no se rendía y resulta que uno de ellos o sea no lo dejó pasar y uno de ellos era el hijo de uno que trabajaba en un en una revista sensacionalista y sacó una noticia de que boxeador profesional asalta a un joven y salió en las noticias nacionales entiendo no importa el motivo no importa cuál sea el motivo los boxeadores profesionales no pueden levantar sus manos o sea no pueden levantar una sola mano ante un civil eso es cierto los boxeadores federados e incluso aquellas personas que tienen títulos de artes marciales de alto nivel si se meten en una pelea en la calle es un agravante porque incluso se puede considerar dependiendo del nivel de habilidad que esté considerado o certificado hasta armas blancas efectivamente se consideran armas blancas yo lo sé porque un antiguo colega mío era boxador federado y hubo una pelea en la feria y se tuvo que quitar de en medio pero para que ni siquiera lo relacionaran porque podían o sea ya no solamente es que te quiten la licencia y te echen de la federación y todo eso sino que te vas a la cárcel o te pueden estar y es como yo no me quiero meter en una pelea aquí porque a nada que vean que cojan y que vean que estoy federado en boxeo me cae la más grande lo que pasó en un cine hace poco cierto cierto efectivamente bueno perdón por el inciso pero es que es una movida esto que está pasando aquí veo que es una cosa mundial pero vaya Caneko se retiró del boxeo profesional de manera silenciosa porque dijo que no quería provocarle problemas al gimnasio así que eso es lo que ocurrió la chica la chica que salvó Caneko vino por el gimnasio quería decirle quería que Caneko supiera lo agradecida que estaba así que por eso estás buscando a Caneko-san y por qué no le das tú mismo la foto ahora ahora tiene otro camino en la vida es mejor que no me encuentre con él probablemente saque a flote malos recuerdos no creo el boxeo tiene un encanto misterioso una vez que te atrapa se convierte en tu mundo si él se hubiera retirado antes de y si él se hubiera retirado antes de sentir que todo se había acabado para él estoy seguro de que ese fuego le seguiría ardiendo por dentro lo más profundo no sé lo que diría no sé lo que lo que podría decir si nuestro encuentro reavivara ese fuego de nuevo pero quiero que sepa que la chica que salvó estaba agradecida ¿puedes hacer eso? así que ese es el motivo tío los boxeadores sois una panda bastante rara bueno aunque tampoco soy yo quien para hablar las cosas son como son le diré a Kaneko haré que Kaneko sepa lo de la foto de la chica o haré que Kaneko sepa lo de la chica ¿de verdad? muchísimas gracias ah sí lo de la foto ¿qué pasa? ¿qué pasa con la foto? bueno será mejor que vaya a ver a Kaneko-san dijo que iba a ir al santuario al Jinja vamos al Jinja no me quiero pelear pero me voy a tener que pelear hola niños la gastéis ¿qué haces tú? quiero Tiger Dropearte la vida ¿puedo? vale por cierto ¿cómo voy de...? uuuh uuuh uno más uf qué cerquita estamos ya qué cerquita estamos de 200 de poder de ataque y desbloquear el Tiger Mega Drop ¿dónde está Kaneko? ¿eres tú Kiryu-san? ¿tú también estás esperando a que se te... ¿quieres dejar de estar cocodrilo o sacamuelas? sí más o menos gracias a esos payasos en el bar no me puedo sacar el pasado de la cabeza ¿quieres decir tus días de boxeador? sí eso pero ya todo ha quedado atrás me he enterado de que protegiste a una chica luchando contra un grupo de desgraciados ¿eh? Kiryu ¿quién te ha contado esa historia? ¿ha sido la mamá? no no fue ella en realidad me he encontrado con tu jefe del gimnasio donde solías entrenar antes el gimnasio de boxeo ¿qué? ¿estaba aquí? ¿qué? dijo que no quería molestarte así que me pidió que te entregaran un mensaje no puede ser ¿qué mensaje era? la chica que salvaste se pasó por el gimnasio para decirte gracias por ayudarme ah entiendo ¿qué te pasa? ¿te molesta eso? no es solo que no me merezco su agradecimiento ¿a qué te refieres? en el fondo siempre me pregunté si podía haber sido un campeón de boxeo si no la hubiera salvado incluso me pregunto si fue lo correcto salvarla qué terrible ¿verdad? ah bueno claro que se siente mal no se lo merece porque piensa que se siente mal por pensar que no tendría que haberla salvado y así podría haberse ido con su carrera de boxeador a ver quiero decir me alegro que esté bien y todo eso pero mi vida se ha ido a la mierda ¿sabes? canico-san tengo tantos arrepentimientos con el boxeo nunca seré capaz de dejarlo todo dejarlo atrás salvarla sabiendo que la salvé sabiendo que tendría que verme obligado a retirarme pero fue bastante jodida entiendo entiendo lo que lo que quieres decir ¿eh? ¿eh? a menudo a veces me pregunto que habría pasado si hubiera hecho yo algo diferente también ¿en qué parte exactamente Kiryu? dicho eso alguien que lucha para proteger a otra persona puede superar cualquier obstáculo al menos esa es mi opinión Kiryu-san y tampoco es que tú instantáneamente supieras que hiciste lo correcto eso lleva un tiempo darse cuenta de ello ¿qué es esto? el jefe me pidió que te lo diera ¿creéis que hace referencia a eso? tiene sentido es que Kiryu ha dicho que él también se pregunta cómo hubiesen sido las cosas si él hubiera hecho las cosas distintas como por ejemplo no haber ocupado el lugar de Nishikiyama cuando Nishikiyama asesinó a Sohei Dojima en Yakuza 1 él hubiese ido a la cárcel Nishikiyama no habría caído en el lado oscuro todos los problemas bla 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 ¿no? dice eh cuando ah hostia esto es lo que nos ha visto es lo que le ha contado el el entrenador cuando viniste cuando fuiste a rescatar a esa chica en aquel entonces ella estaba embarazada plot twist en realidad salvaste a dos personas aquel día ojo esa chica no me lo puedo creer todavía te preguntas si tomaste la decisión correcta no lo entiendo y me alegro de verdad que tú dejaras el boxeo no es que no sirviera de nada protegiste algo precioso y deberías estar orgulloso gracias gracias Kiryu es la primera vez que me he enfrentado a mi pasado no puedo dejar que siga siendo una carga para mí sería una desgracia si nunca pasara de página bueno parece que ya por fin lo has hecho si pero esto que foto más bonita que bonito por favor que bonito el canegro vale pues con esto bueno ya nos ha dado un momento tenemos suficiente no vamos a vamos a vamos a ver si comemos la puerta del bar que bueno que el taxi se meta ahí vale vamos a comer y con eso yo creo que podemos ya acceder a 200 de de potencia máxima vamos adentro lo que pasa es que yo creo que canegro no se va a unir al equipo de béisbol se va a unir al clan ya veremos hombre has venido Kiryu everybody knows your name canegro oye Kiryu que pasa kanegosan pareces una persona nueva ah si bueno es que no podía quedarme deprimido para siempre he decidido vivir mi vida bajo mis propios términos ah si si oye Kiryu me he enterado que estás haciendo un equipo para enfrentarte a las bandas callejeras veis es que esto tenía pinta de que será boxeador si si que lo tengo este equipo tuyo tiene espacio para uno más quiero proteger a más gente con mis puños jamás hubiese dicho que este tío era boxeador pero bueno kanegosan estas son peleas a toda hostia no es el boxeo con normas no tienes arriesgarte arriesgarte a que te hagan daño es algo con lo que puedes vivir si es todo parte del juego muy bien pues en ese caso dame tu fuerza Pegaso si va a ser genial luchar a tu lado Kiryu-san eres azul o sea al pc de Bill que te vas subimos la amistad subimos el escalafón cliente querido uy que cerquita estábamos de ser el rey hostia me han dado un logro que se llama where everybody knows your name o sea que saben saben perfectamente lo que están haciendo esta gente vale vamos a comer necesito cosas que me den rojo 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 mierda te voy a quitar el chicken caray sugoi sugoi dame dame que necesito puntos rojos eso es perfecto la mama ya no sube más ojo roncon con los 44 meses de suscripción bienvenido un mes más gracias por seguir por aquí apoyando el contenido un abrazo fuerte a ti para JEP un copazo con el boinas has pasado por muchas cosas si ya veo ha debido ser duro para ti este ya está listo para contarnos su vida y con esto nos vamos si es un poco curioso que este tío diga no tenía que haberle pegado a ese tío por la calle pero bueno como ya no es boxeador a lo mejor ya le da igual ¿no? se tuvo que retirar pero ya no es boxeador profesional ya le puede hacer lo que le dé la gana pero es un poco raro ¿no? que estaba remordimiento de que tenía remordimientos pero no por pegarle a la gente tenía remordimientos porque le costara su carrera de boxeo por cierto llegó el momento me presento ¡pum! nivel máximo ¡buah! 200 de ataque vale ¿dónde está el super tiger drop tiger drop mastery ¡ah! para tener ¡dios! lo que cuesta es carísimo pero es más fácil hacer el tiger drop y esto nos lo tenemos que poner tío para los bosses va a ser lo mejor de lo mejor así que a farmearnos otra vez energía roja 40 de los amarillos nada más es de coña el amarillo lo ganas hasta en los paquetes de patatas y apenas lo utilizamos tío pero ahí vamos las estadísticas muy equilibradas que me las he subido todas equilibradas equilibradas me cago en mi vida ¿está por aquí Boinasan? ¿dónde está Boinasan? sí oh vaya eres tú Kiryu-san Andu-san tenía ganas de ir al bar ¿te quieres apuntar? no me importaría pero no tienes que atender la tienda de empeños hay tan poca gente que podrías escuchar un alfiler caer a esta hora del día así que me he imaginado ¿por qué no venir aquí a emborracharme a las 9 de la mañana? no sé ni qué hora es pero vaya perdona ¿eres tú el propietario de la tienda de empeños de Otafuku? bueno sí soy yo ¿por qué? hay algo que necesito comprar ¿has cerrado ya? sí sí bueno claro pasa pasa y valoraré tasaré lo que tengas ahí para vender ha dicho comprar no vender ¿no? pero bueno ah sí pues muchas gracias sé que te he invitado Kiryu pero ¿te importaría esperar en mi tienda? no, no sin problema el precio del amor what la tienda está aquí al lado ¿de dónde quedaba? qué mal aparcadas están las motos este anillo ¿qué le pasa al anillo? nada nada es que está tallado lo cual le baja el valor a 10.000 yenes vaya mierda anillo en fin vale acepto los 10.000 yenes uy ¿qué le pasa? está súper triste ¿qué pasa Ando-san? estás un poco pálido no, no estoy bien lo siento Kiryu-san ¿te importaría ir al bar tú solo? de acuerdo pero bueno tampoco te te mates trabajando ah yo ya me imagino por dónde van a ir los tiros algo le ibas mal a Ando le preguntaré qué le pasaba qué le pasaba en el bar yo creo que el anillo es un anillo que regaló él y ahora está viendo que un tío lo está empeñando y le ha dado pena ¿no? o algo así tiene que ir hostia mira la moto sigue ahí pues la tiro del todo las físicas de este juego están rotísimas tío Ando dijo que vendría después espero debería entrar y esperarle dentro venga esperaré oh Kiryu ¿vienes solo? no Ando debería venir en un momento parecía un poco triste por algo vaya qué mal suena eso bueno llegaremos al fondo de este asunto hombre bienvenido Ando-san uff sí que viene triste anda vente a sentarte aquí con nosotros te escucharemos vale bueno ¿qué te pasa Ando? ¿por qué estás tan triste? ¿ha pasado algo en la tienda de empeños? ¿un cliente? sí eso ¿un cliente? ¿quieres hablar? no te podemos prometer nada pero intentaremos ayudarte sería un milagro si resolviéramos un problema nosotros es cierto es cierto es cierto somos unos matados no pero estás muy enfadado te pasa algo el tipo que vino antes a vender algo es un anillo de boda y es el anillo de boda de mi ex mujer y mío durísimo estaban los nombres ¿en serio? ¿qué? ¿tu ex mujer? ¿no estás divorciado? sí nos separamos hace ya un tiempo ¿pero no estabais hablando de volver otra vez? ¿en serio? de Kiryu no hizo otra cosa más que ¡foder 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 a veces no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes! ¿só desné? ¡só true! ¡só desné! es que siempre igual tío me cago en mi vida ¡ay! pero cuando te das cuenta suele ser demasiado tarde no eches sal en la herida mamá aún así la relación no está ¿tú crees? es que me cago la leche Kiryu no hace nada sí ha estado contestando mis mensajes lentamente hemos hablado de volver a vernos y cenar juntos a mí me parece que te está pinchando solamente ¿que es algún tipo de bruja? no no creo que me esté no creo que esté tanteándome o chinchándome o calentándome las mujeres se esconden bajo un montón de máscaras en la vida madre mía quizá no hayas visto quién es verdaderamente mierda no me he equivocado ¡guau mamá! bueno pues se acabó ya no ya no se abro cuentas ¿que? venga ya bueno en fin ¿qué le ha pasado al anillo? ¿lo lo lo rechazaste? no sigo siendo un hombre de negocios así que lo compré por 10.000 yenes vaya que trágico sí que lo es so des ne so des ne ¿y quién vino a venderlo? no fue tu ex mujer ¿no? no un tipo ahí iba de guaperas y tal no puede ser que se haya vuelto a casar ese tipo no es su estilo ¿estás seguro? a las mujeres les gusta cambiar las cosas sí bueno ya vale de eso bueno ¿y por qué os separasteis? ¿podemos preguntártelo? porque era estaba obsesionado con el trabajo y no iba mucho por casa sabía que estaba sola pero pensé que ella lo entendía a ver en ese caso tiene sentido el divorcio pero he estado pensando en estuve estuve haciendo un poco de introspección y dejé mi trabajo abrí mi tienda de empeños para pasar más tiempo con la familia el negocio el negocio va bien así que pensé que podría empezar desde el principio estoy empezando a sentirme mal por ti yo también yo también yo me siento mal y no estaba prestando atención pues presta atención venga al menos haz como que te importa mierda bueno en fin deberías hablar con tu ex mujer ¿por qué no hablas con tu ex mujer? sí deberías hablar con ella para averiguar la verdad en realidad ha estado llamando todo el día pero no me contesta eso no suena bien sí so des ne so des ne arujodo ¿y si aparece con su nuevo hombre? tío aquí Yoshi ahí lo siento bueno yo me iría de viaje ¿cómo? es que no puedo leer es que va muy rápido y no me da tiempo a leerlo tío y a traducirlo y a entender bien pero bueno yo vine aquí ah es que le ha dicho el ando claro dice que a lo mejor me voy de viaje y me quito de en medio vine aquí para empezar de cero así que igual lo vuelvo a hacer oye no vayas por ahí so des ne esta mujer tiene razón siempre no ya lo he decidido voy a empezar de nuevo en una nueva ciudad ¿pero de qué coño hablas? ando-san es demasiado pronto para rendirte pero es que no tengo otra opción ese anillo ha provocado más preguntas que respuestas no puedes esperar hasta que sepas un poco mejor qué es lo que está pasando cierto además si cierras y te vas ¿dónde voy a comprar yo la cubertería? oye a mí me gusta mucho tu tienda no, no en serio piénsatelo bien chicos bueno vale me lo pensaré un poco más sí, sí pero piénsatelo pero no cierres la tienda ¿vale? que es lo único que nos importa has trabajado muy duro ando-san tu suerte va a cambiar sí brindemos por ando-san para que encuentres la felicidad kanpai madre del amor hermoso sí Kiryu con toda la hipocresía es cierto espero que ando se anime me pasaré por su tienda ahora después oye ¿no me deberían de dar lo de las conversaciones? pensé que lo de las conversaciones eso no era aquí es en minijuegos ¿dónde era? ah me queda una vale me queda la de la mamá claro joder tengo que ir 20 veces al Gaudi tío bueno voy a entrar y voy a salir como un animal vaya ¿queréis pelear? venga venid venid hostia vaya hay una nota ¿qué es esto? voy a cerrar la tienda durante un tiempo ¿qué? oye espera no se ha recuperado para nada ataque yama-san habéis venido todos sí todos estamos preocupados también por ando-san incluso después de que hemos sido super amables con él no estaba siendo la de siempre disculpadme hay una tienda por aquí que se llama empeño sotafuku ah es el lugar que tiene usted enfrente pero el negocio ha cerrado por ahora ¿qué? ¿cerrado? ¿y dónde está ando el propietario? pues eso queremos saber ¿usted quién es exactamente señorita? soy la exmujer de ando koharu siento los problemas que mi marido bueno que mi exmarido le haya causado ¿cómo? vaya panda ando-san y usted señorita ¿usted se da cuenta de lo que ha hecho? que ando-san está fatal por su culpa ha hecho que un hombre nuevo ha hecho que su nueva pareja le venda ando el anillo de compromiso suyo después de haber cortado toda comunicación con él vale me voy a tirar un triple a lo Kobe Brian no le ha contestado el teléfono y lo del anillo es porque ese tío es un ladrón entonces le ha robado el teléfono le ha robado el anillo y como no tenía teléfono no podía contestarle y el anillo se la ha vendido el ladrón eso es lo que yo pienso que ha pasado aquí oye oye mamá entiendo cómo te sientes pero vender su anillo lo siento pero ¿cómo están ustedes todos relacionados con ando? somos sus colegas de emborracharnos sus colegas de ponerse tragabolas así que ando ha hecho amigos que realmente se preocupan por él en fin nos podría contar algo más sobre usted algo que pueda ayudar no sé por ejemplo cerca del anillo sí bueno la verdad es que que le robaron el bolso sí llegué a Nomichi esta mañana justo ando no hacía más que llamar para decir que se había convertido en un hombre nuevo y la verdad es que me picó la curiosidad ando san es un tipo tan apasionado pero después de llegar a Nomichi me quitaron el bolso mientras estaba buscando su tienda y su anillo de boda estaba ahí sí incluso después de divorciarme de ando no me pude librar del anillo nunca he podido pasar página con lo de dejarlo con él por eso he venido hasta aquí ando san dijo que se arrepentía por haberte hecho sentir sola en vuestro matrimonio durante vuestro matrimonio tiene un sentido muy fuerte la responsabilidad y eso le hizo convertirse en un obsesionado con el trabajo se sentía tan cómodo con ese estilo de vida que ni siquiera intentó hacer amigos bueno para ser justos ando san tampoco disfruta hablando con gente nueva en el bar diría que es un hueso duro de roer sí pero pensar que ahora tiene amigos que se preocupan por él tanto la verdad es que estoy sorprendida espere está diciendo que ando y usted podrían reavivar su matrimonio bueno entonces el tipo que vendió el anillo era un ladrón pero tanto Koharu-san como ando-san son las víctimas aquí tenemos que encontrar a ando-san entonces si le perdemos la pista podría terminar al otro lado del mundo es cierto dividámonos y busquémoslo quiere usted venir conmigo probablemente no conozca la zona muy bien yo llevo aquí dos días pero como si viviese toda la vida es cierto siento las molestias ladrón ayudan ese tipo quita de en medio viejo parece que te has encontrado un callejón sin salida y no tropeale la vida aquí dio vámonos un momento tengo unas ganas de hacer esto venga vamos saca con el tiger drop porque no entra ahí está eso es lo que yo quería ala sin bazo tú eres el ladrón pero sí que robó el bolso de Koharu y lo y empeñó el anillo me cago en la puta qué pasa Kiryu-san he oído gritar ah Hatakeyama-san he encontrado al robabolsos y dándole la espalda para que salga y este tipo de aquí sí pero oye dónde está Ando-san has tenido suerte para encontrarle ah sí la abuela del estanco vio a Ando-san yendo hacia la orilla hacia la orilla pues venga vamos lowlife qué viene siendo pobre un tirado de la vida o sea como una persona un lowlife es una persona que tiene un estilo de vida normalmente criminal y demás es que no sabría cómo sería el equivalente real la traducción correcta pero viene un poco en esa línea vamos a cambiarnos el barrio bajero sí podría ser algo así es como persona ¿no? como es el encasillamiento que se le hace a una persona ¿no? de un desgraciado ¿no? lo típico mira el desgraciado este o el ¿sabéis? escoria sí eso es un momento tienes la mirada perdida me alegro de que la hayamos encontrado antes de que se haya ido de peregrinación ¿no parece que está como preparándose para lanzar algo? ¿qué? venga ya va a tirar va a tirar el anillo y va a gritar idiota o algo como si fuese un drama de mierda espera no no lo hagas ¿eh? Koharu ¿pero por qué? hostia que bonita se ve el agua no me ha fijado ¿eh? ah gracias a Dios Koharu de verdad has venido hasta aquí verdaderamente has venido aquí para despedirte no estás equivocado ¿qué quieres decir con que estoy equivocado? ya no voy a volver a esperanzarme falsamente me has arrancado el corazón vendiendo el anillo eso no es cierto un ladrón robó el anillo este imbécil que tengo aquí que parece que lo han castigado en el cole venga dile la madre ha traído al niño al cole venga dile al profesor que lo sienten mucho Kiryu ese cliente oh ¿quieres decir que el anillo era robado? Koharu-san se ocupó o sea estuvo cuidando el anillo después del divorcio y lo había lo había traído de vuelta para ti le robaron el bolso por el camino y el ladrón por casualidad llevó el anillo a tu tienda siento que el que haya bajado la guardia te haya provocado tanto dolor si te lo robaron no me lo puedo creer espera ¿te hizo daño? ¿estás bien? estoy bien me alegro y siento y siento haber preocupado a Kiryu y al resto no te preocupes ha sido solo un poco de mala suerte bueno quizá haya sido hasta buena suerte al final para ser sincero solo quería quería ver que estabas contento trabajando antes de volver a casa para serte sincera pero no es lo que he terminado viendo he visto algo mucho más maravilloso más maravilloso has hecho grandes amigos y todos estaban tan preocupados por ti hasta me ha regañado la mamá dijo que Ando-san se merece algo mejor ay vaya ahora me da un poco de vergüenza ay ¿cómo que? ay cuando vivíamos en Tokio yo era todo lo que tenías esta ciudad te ha cambiado a mejor venga todos para atrás lo sé que me irán dando quizá si me haya cambiado oye ¿todavía tienes el anillo? me gustaría comprártelo es un anillo muy importante porque me estoy fijando ahora que va con pantalones pirata chaleco de cuadros y boina tío y la camisa esa también es para verla no entiendo la moda de este hombre pero bueno espera ¿qué? tengo exactamente el anillo que buscas pero no puedo aceptar cualquier pago es un piqui blinder sí que lo es necesito que me des la mitad de todo lo que posees ¿qué me dices? ¿empezamos de nuevo? cariño sí quiero pasar mi vida contigo esto es cringe del bueno no soltaría una frase así ni aunque pudiera las mujeres les encanta el rollo este de los dramas mira hasta la mamá está llorando ay dios mío qué bonito por favor qué precioso a veces a veces los problemas son algo bueno señor me puedo ir ya ya no vuelvo a robar me puedo el ladrón ahí tío qué coño hace el ladrón no entiendo nada el ladrón ha sido entregado a la policía y Ando Sans ha llamado a la chica caso cerrado muchas gracias gracias a todos os he preocupado demasiado y me habéis ayudado mucho más de lo que sabéis de lo que lo que queréis yo también quiero agradeceros a todos por favor cuidad de mi de Ando de mi marido pero como marido ya esto que es sí claro por supuesto necesitamos la tienda de empeños bueno yo creo que toca unas copichuelas para celebrar ¿no? buena isa Kiryu venga tú también deberías venir vale sí iré oye ¿por qué no manteamos a Ando? oye que me vais a romper el bar sí ahí te ha pillado qué gracioso el precio del amor bueno Ando Sans se irá al equipo de béisbol o a pegarse palos por la calle ninguna de las dos cosas no tiene pinta ninguna de las dos la verdad sometimes you want to go where everybody knows your name mira que ahora queda la historia de la mama eh mamas story irashai hombre ando que pasa todo bien con la esposa si afortunadamente aunque no se no se siente todo muy nuevo ah entiendo bueno Kiryu he oído que tú fuiste el que acabaste con el robaorsos que pusiste en su sitio pues si que pasa nada es que mi esposa no se calla y no deja de decir lo guay que pareciste aquel día tú verás oh oh sé que a las mujeres le gustan los hombres fuertes así que tengo un favor que pedirte Kiryu-san atentos atentos a la banda callejera un favor he oído un rumor de que has preparado has reunido un equipo para luchar por la ciudad es cierto me puedo unir a tu grupo quiero ir al pc de vil y nunca salir y ser fuerte para proteger a mi familia luchar es más fácil decirlo que hacerlo ¿estás listo para la pelea de verdad? hombre si no me vas a poner nunca en la calle ya te digo yo me apunto y me llevo la copa igual esa ciudad lo significa todo para mí estoy preparado para darlo todo por este lugar muy bien pues entonces digamos pues diré que tengo muchas ganas de verte luchar a mi lado Ando-san si si igualmente Kiryu-san buenísimo buenísimo este ole y somos el rey del nuevo Gaudi bueno mamá ¿me puedo sentar ya en el rincón del rey o no? ¿esto qué es? mamá 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 mira me vas a poner eh sushi de este y de esto sugo sugoi 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 ay dios mío bueno me voy todo blao mata cruze mata cruze mata mata so so des es que es que es que es brutal tío las aportaciones de Kiryu en las conversaciones es que es para verlo es decir oh si tienes razón oh si si de verdad oh 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 en serio no puede ser de verdad oh narujodo narujodo so des ne bueno ahora ya deberíamos hacernos amigos de la mamá ¿no? hostia hay que hacer algo no me jodas no puedo hacerme amigo de la mamá hemos ido no me lo puedo creer bueno igual tenemos que entrar y salir del bar ah volveré después o sea que me tienen que llamar o algo ¿no? no puedo entrar wow ¿a dónde se activará esto? ¿tú? si no me dejan entrar es porque se va a activar lo de la mamá muchas gracias a todos los que estáis viendo el stream de una u otra manera vaya bien el día está ahí en medio eso no lo va a echar nadie en falta ah mira, mira, mira aquí ¿quién hay? ¿quién eres? oye ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿una pelea o algo? mira el calvo muy bien soy el más fuerte de todo no michi te voy a dejar hecho papilla no error 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 te lo he dicho motherfucker oder qué fuerza eso está increíble admirable incluso mi lema siempre ha sido seguir a quien sea más fuerte que yo así que me quedaré contigo durante un tiempo muy bien venga calvo a dormir este pavo quién es mmm ¿qué voy a beber hoy? quizás saque tampoco quiero dejar el sochu este tío parece bastante musculado mmm vendría bien para los warriors de acuerdo voy a ver de qué va el pavo oye tú ¿alguna vez has jugado al béisbol? ¿eh? ¿béisbol? bueno solía jugar hace años en ese caso ¿por qué no te unes a mi equipo? nos faltan jugadores béisbol ¿eh? bueno no me importaría unirme pero voy a necesitar algo a cambio primero ¿el qué? no te preocupes que es muy simple si no te has dado cuenta soy un borracho me uno a tu equipo a cambio de una copa tendré que comprarle alcohol ¿el alcohol lo venden en la farmacia en este juego por algún motivo? ¿no? a dormir te mato la silla tarde oye, por cierto, es verdad, se me ha olvidado que gané el equipo de entrenamiento este te ralentiza drásticamente pero incrementa la digestión y la experiencia oye, pues me da igual la ralentización pero si me incrementa la experiencia en un 30% me voy a poner esto, tío mata a dos, venga me da igual porque ya no me canso me, o sea aunque tenga muy poca resistencia pero como no me canso a ver Saki está bien ¿qué te parece esto? ¡oh, gracias, tío! me mola toda la mierda esa del béisbol me llamo Kuramoto, por cierto qué ganas tengo de empezar muy bien necesito seguir buscando jugadores espero que este tío sea por lo menos de plata oh, por favor, acepte uno ah, tome, aquí tiene ¿eh? ¿qué es esto? es una muestra gratuita es una muestra gratuita usamos papel de calidad para darle peso para dar peso a tus sentimientos más queridos escribe una nota de agradecimiento a alguien a quien le debas algo ¿qué te parece? una carta de agradecimiento gracias por todo, mamá ah, vale si le gustan nuestros productos por favor, compre más en la tienda de eso es una tienda de papelería entiendo yo, ¿no? es la muestra gratuita pásate por el nuevo Audi perfecto pues mira qué suerte la mamá eh, no hay nadie aquí ¿habrá salido a por algo la mamá? mamá estos bares pequeños Dios mío estos bares de pueblo ay, me hace pensar no llevo mucho tiempo aquí y aún así ellos se sienten como si fuesen de mi familia beber y reírme con ellos oír sus problemas no me había sentido así en mucho tiempo le debo a esta gente mi gratitud por haberme dado un lugar así espera ¿gratitud? eso me recuerda tengo la carta de este agradecimiento dijeron que era para expresar mis sentimientos de más queridos no soy muy buen escritor pero supongo que puedo intentarlo la mamá al menos se merece una carta la mamá buenas estoy seguro de que te sorprenderá un poco esta carta me imagino que algunas cosas no se pueden decir a viva voz así que he cogido un bolígrafo me lo he pasado muy bien me lo llevo pasando muy bien desde que pasé por aquí la primera vez me has aceptado hasta un forastero como yo con canciones y copas y eso lo hace especial madre mía Góngora me estoy dando cuenta que cada vez paso más y más tiempo aquí y estoy seguro de que la razón por la cual este bar se siente tan acogedor es porque tú lo has hecho así mama recuerdo la primera vez que me tomé una copa contigo con total claridad y cuando me siento mal beber aquí y cada vez que me siento mal beber aquí siempre me alegra me has hecho darme cuenta de lo importante que es tener una compañía con la que puedas contar gracias sé quién eres y no cambies nunca si estás interesada me gustaría invitarte a comer te esperaré en el puerto del ferry tírate al puerto y pilla un salmón o algo ¿de acuerdo? vamos a pescar te deseo lo mejor Kiryu ala ya está lista la carta bueno y ahora ¿cómo le doy la carta? no se la puedo dar en mano será mejor que la esconda en alguna parte en el bar donde solo la mama lo pueda encontrar la caja registradora probablemente limpie cuando vuelva así que la encontrará vale encontremos un sitio donde esconderla como yo tengo claro que será aquí ¿no? estoy seguro de cualquiera podría cogerla si la dejo en la barra no coño debería esconder la carta aquí no en otro sitio los dardos la máquina de dardos llama la atención puede que sea un buen sitio para ocultarla le voy a esconder la carta aquí a ver la única que juega los dardos es la mama la el hervidor los chicos no parecen usarlo nunca debería esconder la carta aquí joder tío no buscaré en otro sitio un póster de béisbol atrae llama la atención la podría poner detrás del póster debería esconder la carta aquí no sé yo nada buscaré la máquina de karaoke nueva estoy seguro de que la mama la encontraría fácilmente cuando la limpie debería esconder la carta aquí joder tío es que la va a encontrar cualquiera menos la mama esa es la mesa que todos usamos sería fácil de ver si la pongo aquí debería esconder la carta aquí no he escondido no he escondido la carta aún debo encontrarla antes de irme vale joder cuál es el sitio mejor yo estoy yo estoy entre la máquina de dardos y el hervidor es que el hervidor no lo usa nadie tío alguien sabe si hay un alguien sabe si hay algún o sea hay un sitio lo que quiero saber es si hay un sitio óptimo entiendo que habrá un sitio óptimo no si hay un sitio óptimo y es uno de los dos que he dicho yo el hervidor o la máquina de dardos es uno de esos dos no me cago en la leche tiene que ser el hervidor tío tiene que ser el hervidor que esta gente no lo utiliza jamás y es algo que ella puede limpiar y es algo que utilizaría el personal no lo utilizaría los es que no he visto a esta gente usar el hervidor jamás la máquina de dardos la puede usar cualquiera uff claro pero o sea pero que quiero decir esto lo usa el personal del bar no lo usan los clientes yo creo que es el hervidor es el hervidor chicos decídmelo sí o no es el hervidor me la juego tiene que ser el hervidor sí bien menos mal coño menos mal es que más que nada por no cargarlo es que sabéis que pasa que estoy viendo que dependiendo de donde pongas la carta se va a reunir contigo cualquiera de los otros y es que me veo ahora al caneco o al jata que llama a este ahí a comer conmigo bueno le he dicho que se reúna conmigo en el puerto del ferry pero todavía tengo algo de tiempo pasará algo de tiempo dando una vuelta mientras vamos a pegar menos mal que no me ha fallado la intuición a ver es que era lo más era lo que más pegaba la verdad oye pues mira se nota el bonus de experiencia no está mal un tercio más de experiencia casi la gente grita este grita ahí ya no lo he tocado ya está gritando no lo he Voy a hacer hueco de esto Porque no me cabe ninguno ya La patrulla canina Me ha pillado por la espalda ¿Vamos a coger eso? Venga No ha entrado Estaba intentando A ver si lo tiger dropeaba un poco Pero nada ¿Vamos bien de tiempo con el reto del dragón? Sí, más o menos A ver El año del dragón termina en febrero de 2025 Dependerá de muchas cosas Pero... A ver, a ver qué tal No sé Yo creo que la semana que viene Podemos empezar el... El judgment ya Quiero pensar que a lo mejor Entre una cosa y otra Si dependiendo de... Bueno, la semana que viene Pensando que estamos en lunes Que no estamos en lunes aún Bueno, 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 bueno Coño, que al de la espada Quiero quitar de la espada Así puedo Me cago en la hostia Me ha quitado el... Espérate Vale Me cago en la leche Que se ha roto la espada Bueno Oye, no para de venir gente ahora ¿Qué coño está pasando aquí? A ver, me viene muy bien Porque necesito... Que necesito... Experiencia roja Pero vaya Para hacer el... El mega tire drop De la muerte Buah, lo que se nota un montón Es la velocidad de combo Que tenemos ahora, eh Pero bueno Pero bueno Pero bueno La hostia puta Que necesito... le ponen más adjetivos al teardrop Los que se merece Necesitamos 900 De De experiencia roja Vale Quiero este Uf, estamos ahí 600 Estamos ahí 940 es Pensé que eran 900 clavados Oye, ¿por qué No me sale Lo de la mamá, tío? ¿Era aquí o qué? Este es el puerto del ferry, ¿no? Mata el tiempo hasta La quedada Me pregunto si mamá se habrá dado cuenta Igual tengo que volver al bar o algo Y ya yo creo que después de esto Es un buen momento para avanzar en la historia, ¿eh? A ver Hacemos esto Nos quitamos el bar ya Entero Y hacemos un montón, ¿eh? Tenemos el baseball Nos queda uno Pero quiero reclutar a todo el mundo Para el clan hay que seguir En Camurocho La historia del clan hay que seguirlo en Camurocho Tenemos todos los gatos de aquí Joder, hemos hecho un montonazo de cosas Oye, ¿cómo que te cansas? ¿Cómo que te cansas? Ah, Longer ¿Pero no tenía uno que era infinito? Hostia, todo este momento Todo este tiempo he pensado que era infinito Buah Oye, ¿no hay nadie con el que pelearme, tío? ¿En serio? Han desaparecido de pronto todas las bandas Nada, hemos avanzado un montón, chicos Hemos avanzado un montón Y si encima ya pillamos Oh, mira, aquí hay una banda Si encima pillamos El Tiger Drop de la muerte mortal Oye, ¿no hay nadie con el que pelearme, tío? ¡No hay nadie con el que pelearme, tío! ¡Ve! ¡Ve! Te mató, se atarde I killed you, 6pm ¡Basura! Uy Esta gente que quiere pelear ¡Holi! Venid, venid aquí Que tengo aquí... Gracias Madre de Dios Ok, ok No me seas puñetero ¡Bravo, bravo! Vale, eh... Chicos Cosas que tenemos que comprar en Kamurocho Proteínas del Rise Up Una caja de evento Una caja de evento De tonkatsu ¿Sushi? ¿Y qué más era? ¿Alguien se acuerda? ¿O no? ¿O solo era eso? ¿O solo era eso? Venga Oye, pero ¿Por qué no le hago lo del... Ah, porque no vale con el... Mira, hay un SEGA ahí Vamos a ver Putísimo pesado Vamos a entrar en el bar de la mamá A ver si... ¿Puedo entrar o no? Mamá no ha leído aún la carta Debería esperar un poco más Antes de ir al puerto ¿Y cómo sé que ha leído la carta, tío? No entiendo nada Ya es hora de reunirme con la mamá Vaya Pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Ah, por uno Bueno Tendrá que valer esto Ojo Ojo Se viene Ahí ¿Qué estoy haciendo, tío? Se me está dando la olla Estás de puta coña, ¿no? Estás de puta coña Por nueve puntos de mierda A ver ¿Dónde hay dos desgraciados por aquí dando vueltas? Tiene que haber alguien para pelearse ¿Estáis siempre dando por culo y no vais a estar ahora? No me lo puedo creer Aquí, 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 aquí Vengan, vengan Mira, aquí hay una bici Rápido A dormir Te mato a las seis de la tarde Y... Super Tiger Drop de la muerte muertosa Nos hemos pasado el juego ya Con eso Todos los bosses muertos Vamos Y seguimos siendo el Lore Friendly Que nos hemos hecho la superfuerza lo primero Ni vida ni mierda Superfuerza ¿Te he hecho esperar? No pasa nada He venido caminando Bien Siento haberte hecho esperar Y por haberte arrastrado hasta aquí también La verdad es que me he quedado sorprendida Iba a ponerte en el hervidor Y me he encontrado tu carta Nadie salvo tú usa esa tetera Así que pensé que era un buen sitio Para poner la carta ahí Entonces deberías haberla puesto en el buzón Siempre compró el buzón Ah, el buzón No se me había ocurrido esa Es que no piensas para nada a veces, Kiryu Pero... Me ha alegrado recibir esa carta Nunca había recibido esa gratitud por abrir el bar ¿En serio? De verdad Ha sido... Estaría bien si los otros también hicieran algo así como tú Kiryu Bueno, puede ser bastante duro Bajar la guardia según Hata que llama San Yo no soy así a propósito Pero supongo que tengo el listón muy alto con los hombres ¿Y eso? ¿Un viejo amor? No, no, nada de eso Mi padre ¿Tu padre? Sí, era pescador Era amigo de todo el mundo Era fuerte, era amable Era un padre de la hostia Era Sí, fue un día a pescar al mar con su barco Y nunca regresó De eso hace muchísimo tiempo Siempre estaba bebiendo en el bar Así que me imaginé que si abría uno Era una persona que le gustaba mucho ir a los bares Así que pensé que si yo abría uno Quizá aparecería un día Por la puerta Para serte sincera Por eso abrí el bar Por eso lo abrí El bar, quiero decir No tenía ni idea Mi padre puede que se haya marchado Pero me ha reído Y me he divertido contigo y con los demás Kiryu-san Ah, sí Bueno Pues gracias por Seguir poniéndonos copas Y quién sabe Quizá un día tu padre Ve a tu bar un día Así que Será mejor que no lo cierres Sí Lo que significa que será mejor que mejore mis ventas Así que Más te vale seguir viniendo, eh, Kiryu No puedo bajar la guardia ni un segundo, eh Y si tienes Prime Gaming Kiryu-san Déjalo en el canal de Karmadok Parece que llega un barco Me encanta el sonido de esas bocinas Me hace sentir como cuando volví a casa O como que vuelvo a casa Oye, Kiryu ¿Has oído alguna vez la frase El hombre hace el barco La mujer hace el puerto? Eh No Nunca, la verdad Los hombres van a trabajar con las olas Las mujeres protegen Al lugar al que llaman hogar Al hogar al que vuelven Es algo así Ah, entiendo Un hombre solo se puede centrar en su trabajo Si sabe que su hogar está a salvo Bueno, hay muchas maneras de verlo Pero creo que Todo eso va sobre la verdadera confianza Y me parece muy bonito Sí La verdad es que está bien Tener un lugar al que volver Un hogar al que volver Un hombre que tiene su puerto Que tiene un puerto así Y se puede considerar afortunado Así que tener un puerto Lo hace afortunado, eh Eso me recuerda Nunca te he dicho mi nombre, ¿verdad? Cierto Siempre te he llamado mama Pero es que nunca te he preguntado tu nombre Me llamo Minato Hostia, ¿Minato no era? Ah, sí Mama Minato Suena bien Ah, no Minato era de otro juego, creo De verdad Gracias ¿Crees que encontraré un buen barco algún día? Ah, el padre de Naruto, claro Sí, es verdad Seguro que encuentras un buen barco Te mereces Un crucero de talla mundial ¿Tú crees? Porque creo que he encontrado Un pedazo de yate ¿Cómo? ¿Qué dices? Es que ha sonado la bocina No, no Nada, nada Volvamos al bar Que me lo he dejado abierto Madre mía El flirteo Sí Todo el mundo puede que esté Bebiendo hasta el agua de los charcos Sin nosotros Sí, probablemente estén así Venga, vámonos Me parece fatal, tío ¿Sabes? Nunca te pregunto Me acabo de dar cuenta Que nunca te he preguntado ¿Qué edad tienes? Pues buena elección No haberlo hecho Ah, mira Están aquí Llegáis los dos Muy tarde En serio Que estábamos aburridos ¿Eh? Así Eso es lo que hacéis vosotros Quedar aquí en el bar Sin mí Ah, detalles Detalles No nos preocupemos por eso Lo que importa es que estamos todos aquí En fin Hemos estado hablando los chavales ¿Eh? Kiryu Te mereces tomar este asiento Kiryu Nos has ayudado a todos los presentes Y ella casi no recuerdo Algún sitio en el que tú no hayas En algún momento en el que tú no hayas estado Escuchad No os metáis con Kiryu ¿Eh? Yo no lo haría Neko-san Chavales Sí Tenéis razón Venga Reunámonos alrededor de Kiryu Y brindemos Oh, increíble Kiryu Creo que eso ha sido La aprobación de la mamá Mueve el culo Kiryu Hijo puta Kiryu Te has convertido en una habitual Como el resto de nosotros En serio Encajas tan bien Que me cuesta imaginarme Que no estés aquí Mira quién habla Si le has dado siempre a la espalda Eso no es cierto ¿Verdad, Kiryu? No sé yo, ¿eh? La amabilidad es la mejor manera De lidiar con los forasteros Sodesne, Sodesne De no jodo Hijo puta Sí Si te haces a alguien más Luego te arrepentirás Oíros decir eso Me molesta Tengo miedo de los extraños El tener miedo de los extraños Lo tengo en el ADN A ver, bueno Eh Sodesne Sodesne Así que Bueno, es que lo sé que ha dicho De tener 20 años Bueno, ahora creo que soy más tolerante Con la gente nueva Sí, tío Sodesne Naruhodo Qué buena manera de pensar Kaneko Oye, que saben Oh, mierda Supongo que ya no seré Más amable contigo Entonces ¿Por qué no? La vida no es mejor Cuando todo el mundo es distinto Cierto Todo el mundo tiene Sus particularidades Sí Buenas o malas Las diferencias Son importantes Sí Quizá tengáis razón La personalidad es una cosa Pero yo Eché a perder mis sueños Cuando tenía 20 años ¿Y por qué? ¿La realidad te golpeó Como un saco de ladrillos? Todavía sueño yo En convertirme En un carpintero Cantante y bailarín Algún día me veréis cantar En Año Nuevo En la televisión Oh, Sodesne Sodesne Naruhodo Se me había olvidado Que Gensan Trabajaba de verdad La ambición de una persona Revela Qué tipo de persona es Gensan debe estar Como una cabra Entonces Bueno, ¿y cuáles son Tus ambiciones, mamá? Ay, mierda No os metáis con mamá La ha cagado ahí Ambiciones Quizá hacer una franquicia Y abrir dos y tres bares Para conquistar a Onomichi Oh, Kamurocho en Tokio Podrías abrir allí Un bar en el destito rojo Tokio Nunca lo había pensado ¿Harías eso, mamá? No sé yo si me gusta La idea De que mamá tenga éxito Sí, a mí también Me molesta un poco ¿Qué? ¿Y por qué no queréis Que tenga éxito? ¿Sabes? Es como cuando Una banda se hace famosa Y empieza a rendirse Al... Buena analogía Empieza a caerse En el mainstream, ¿no? ¿Cuándo me he convertido En una banda? Cuando nos hemos convertido En tus fans Este, pareces a una banda En el sentido De que todos somos fans tuyos Oh, qué dulce Que, que... Me has robado las palabras De la boca, Kiryu Mentiroso Bueno, no te hagas importante Mama, no te vayas a Tokio Además, es muy lejos Para que podamos ver contigo Sería muy duro Y aquí vienen todas estas tonterías Una vida simple Cerca del mar Es perfecta para mí No os preocupéis Además, buscaréis otro... Buscaréis otro bar Si yo me marchara Ni se me ocurriría Somos devotos de tu bar ¿En serio? Pues entonces Todavía tiene más sentido Que me quede aquí Será mejor que me sigáis apoyando ¿Eh? Claro que sí Ah Naruhodo Wakata Sodesne Este lugar me calma Sois como mi familia Una familia como la nuestra Como el clan Toyo Había una opción Que ya tienes una familia Hatakeyama-san Bueno, pues ahora tengo dos familias Bien dicho ahí Hatakeyama Ahí con las otras ¿A qué se nos lo dice Delante de tu hija? Eh, bueno Es que... Sí La verdad es que No está mal dicho Yo me siento como en casa aquí Mis preocupaciones desaparecen Cuando bebo con vosotros Exactamente Sodesne Sodesne Con los habituales Ser habitual aquí Significa mucho Para mí, supongo ¿Sabes? No lo había pensado así hasta ahora Quizá es... Es que ha venido Un soplo de aire fresco ¿Te refieres a Kiryu? Pues claro que sí ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo? Mierda Sí, Kiryu-san Nos ha escuchado a todos Como un campeón Es un hombre de mundo Kiryu-san parece habernos ayudado A todos Pues solo estamos empezando Novato Oye, que este es de todo Menos novato Venga Vamos a brindar Por un futuro Super guay Y la familia De borrachos Ole Kanpai everybody Qué bonito Madre mía Ole ahí Ole ahí Vamos Kanpai Esto es un poco Por la cara Tío Ay El hijo puta Del Kiryu Tío Que lo único que hace Es estar de acuerdo Con todo Y pasar 500 kilos Tremendo Bares Entras para tomarte una copa Y reírte Pero a veces Sales con una historia Ojo Ojo que se pone ya Melodramático Historias que convierten A extraños en familia Me encanta esta pequeña familia Nunca los olvidaré Bueno Me siento Con un poco Me siento un poco Otra bolas Ah, sí Cuanto más bebes Más divertido se pone Voy un poco monopoli ya Bueno chicos Nos vemos Ya no vuelvo a pisar el bar Kiryu Verás pronto Espero Estaremos aquí Esperándote Gracias Son las 4 de la tarde Voy borracho Me he tomado otra copa Es que tengo que ver Qué pasa, ¿no? Kiryu Te estaba esperando, cariño Bueno, bueno, bueno Bueno Cómo ha subido esto, ¿no? Gracias por todo, mamá Esto es lo que yo estaba esperando Que me dieran Oye, mamá Kiryu Te estaba esperando He oído de mis amigos Los buceadores Que estás yendo a pescar Con arpón Sí, sí Le voy a dar el arpón De mi padre Tú verás Tengo un regalo que darte A ver ¿Un regalo? Espero que sea mejor arpón Sí, toma Para ti ¡Oh! El arpón Kiwami Dime que es mejor Que el de Ahab Es un arpón ¿Dónde has conseguido esto? Era de mi padre, por favor Si hay que me lo sé ya Mi padre y yo Solíamos ir de pesca Con arpón Solíamos ir un poco De pesca con arpón Ah, este era el arpón Que yo usaba Hablar contigo el otro día Me hizo acordarme de ello Lo he arreglado un poco para ti No es muy bueno No está nada mal Si se me permite decirlo ¿Seguro que me quieres dar algo tan especial? Pues exactamente por eso te lo doy Porque es especial Me has hecho pasarlo muy bien Todo el mundo parece que sonríe más ahora Y esta es mi manera de darte las gracias Mmm, entiendo Bueno, intentaré darle buen uso Bueno, de nada Me alegro mucho de habernos conocido, Kiryu Ahora eres la persona más querida del mundo ¡Bum! Amigo con la mamá Oye mamá, ya que estamos ¿Puedo comer? Quiero comer cosas de la buena ¡Mierda! ¡Vamos, la leche! Pues va a tener que ser eso ¡Vaya risa falsa, eh! ¡Sugoy, sugoy! Bueno, 316 está bien Vale, una cosa ¿Cuántas? Pero tengo que salir Para ver el... ¿Te vas hoy tempranito? Hombre, es que... No puede ser todos los días igual Vale, a ver Si nos vamos aquí Nos queda entrar dos veces En el New Audi Miedo me da las veces que hay que entrar O sea, lo que voy a hacer es Entrar y salir dos veces Que es lo único que cuenta Para ver si luego tendremos que entrar y salir Dice hola, ¿no? Dice hola, Kiryu-san 3.000 yenes por pasar por la puerta Vale, con esto ya son 20 visitas al New Audi Hola, Kiryu-san ¡Hola, Kiryu-san! ¡Hola, Kiryu-san! Ahí está ¡Mata, Kiryu-san! ¡Mata, Kiryu-se! ¡Mata, Kiryu-se! Vale No, joder 30 veces A ver Podemos entrar y salir 30 veces Vamos a hablar de algo, chicos Mientras Es que encima no puedo No puedo esquipear Venga Una Solo un ratito Kiryu-san Te estaba esperando Una 30.000 yenes El precio de un punto CP Gran verdad, ¿eh? Factos Pollito Petit Con los 7 meses Mira, ¿sabéis qué podemos hacer? Podéis aprovechar todos para suscribiros Mientras hacemos esto Y así llenamos este hueco Es un plan sin fisuras, ¿eh? Pollito Petit Muchas gracias, tío Por los 7 meses de suscripción Bienvenido Un mes más Por cierto Para la gente que estáis en directo Para los que estéis en diferido Cuando veáis esto Pues ya habrá pasado Pero que sepáis Que Ahora hay una promoción De 3 meses De suscripción A Apple TV Plus Bueno Ahora no A partir del 1 de agosto O algo así Con una suscripción Nueva a un canal O regalar una suscripción En un canal Lleváis 3 meses De De Visionado En Apple TV Plus Si eso os interesa Lo tengáis Que alguien se suscriba Cada vez que entes al bar Si tan solo fuera así Como los canales estos Que ves constantemente Que la gente se está suscribiendo Eso sí que es una locura, tío Donde entras en los canales De 50.000 20.000 personas Ojo ahí, eh Sentacho ha dicho Mira Mi Prime Esta vez Aquí Este mes Muchas gracias, hombre Muchas, muchas gracias Disfruta de De los emotes Y gracias por apoyar el canal Recordad lo de la suscripción Chicos, eh Es que Bueno, creo que es Suscripción de De pago, eh Para lo del Apple TV Ojo ahí Rocco Con los 13 meses Muchas gracias Gracias chicos Gracias Grandes Todos y todas Ojo El tren del hype Yo no digo nada Es que esto es ya Caer bajísimo, eh Incitando aquí Capitalismo Va a llegar Hablemos del capitalismo ¿Habéis visto el vídeo ese De Fernando Sabater? En una En una Una mesa redonda Con el Sánchez Dragó Que fue tajadísimo A la tele Hablaba del mileniarismo El mileniarismo Pachecar Estamos hablando De que iba Tozudo, eh Iba a colonos de Catán Total ¿Cuántas nos quedan? Déjame hablar Déjame hablar Nos quedan cuatro más Venga Cuidado con las mayúsculas En el chat, eh Que el bot no perdona Vamos allá Venga Es que en realidad No tenemos nada más Que hacer aquí Yo creo Que Haruto Está haciendo selectividad Después de todo el tiempo Que llevamos Dando vuelta por Que llevamos dando vuelta Por Onomichi No hair ¿Cómo se sacan el burgui? Y ¿Cómo se sabe o cuál es el burgui? O qué? Te hay Dünde ¿-Kiriu-san, ir leggings opos lograr? ¡Hola, Kiryu-san! Es un poco, la forma en que lo dice es un poco, vivo con tu madre, en un castillo. Oye, ¿quién queda? ¿No era el último ese? ¿No era la última vez que había que entrar ya? O sea, me queda una, bueno. ¡Hola, Kiryu-san! Vivo con tu madre, en un castillo. Oye, tengo que ver el arpón ese. ¡Pum! Terminado. Madre mía, cómo vamos avanzando, ¿eh? ¡Como locos avanzando! Vale, tengo que ver el arpón nuevo este. ¿Creéis que el arpón Kiwami será mejor que el de Ahab? ¡Hombre, con lo difícil que es conseguirlo! Con la grindeada padre que te tienes que hacer, ya puede ser mejor que el de Ahab. Como no sea mejor que el de Ahab, me voy a llevar una decepción tremenda, ¿eh? ¡Oye, ¡sabamos, sirve! ¡Oye, Kiryu-san! ¡Eso! ¡Vaya cacho de mierda! ¡Gorda asquerosa, tío! Daño extremadamente alto, pero solo de unas pocas... O sea, es que no me vale. O sea, por un punto más de fuerza... Prefiero tener un punto menos y tener 12 arpones. ¿Dónde vas? Dice que nunca falla. Eso es un poco flavor text, creo yo, ¿eh? Además, vamos a guiarnos por classic manera de clasificar las cosas. Si están en orden de peor a mejor, y el Ahab sigue estando el último, el Ahab es mejor. Pero estoy tremendamente decepcionado, ¿eh? Debería haber sido mejor ese. Debería haber sido mejor ese por el simple hecho de que el otro es mucho más fácil de conseguir. Solamente necesitas dinero, tío. Bueno, chicos. Vamos a continuar con la historia, ¿de acuerdo? ¿Qué es First Hill? Ah, vale. Vamos a continuar con la historia. Let's go. Y me voy al puto campo de béisbol. Estoy en la parra, tío. Bueno. Se me he equivocado, ¿vale? Verdaderos vínculos. Ha llegado la hora de nuestro partido decisivo contra los Kanamizama Warriors. Sí, sí. Parece que todo el mundo se ha reunido. Ah, me lo ha dicho el otro. Ahí estás, Kanamizawa. Lo prometiste. Si te vencemos, dejarás de intentar comprar este campo. Por supuesto, eso es. Si ganáis. La memoria muscular, ya. Dudo que un equipo tan caro como el mío pueda perder contra una panda de matados aficionados. Cualquier cosa puede ocurrir en el béisbol, ¿no? Es cierto. Puede que seamos los... Como dice Eric, los bajoperros. Los que menos probabilidades o los menos favoritos para ganar. Pero compartimos un vínculo de un equipo motivado que el dinero no puede comprar. Un equipo motivado por el dinero no puede comprar. El béisbol es sinergia entre los... Bueno, sí, que sí, que son todos muy amigos. Vínculo. Pero qué absurdo. Sinergia, vínculo como equipo. Lo vamos a aplastar todo bajo el único valor del mundo. El dinero. Aprende algo, dinero. Qué ganas tengo de lanzar la primera bola. Iriu, no podemos perder contra este capullo. No te preocupes, novita. Avísame cuando estés listo. Para el combate final. No, no nos vamos a... No vamos a... A contenernos. Iriu, es nuestro partido contra los Gorgiux. Venga, por ellos. Vale, vamos a entrenar... Por cierto, un momento, un momento. Roster. Importante el roster. Tenemos gente nueva. A Gensan y Kuramoto. Dime que por favor... Espérate, vamos a ver. Vamos a ver. Shindo. Es un shortstop. En shortstop tenemos a Kase. ¿Qué coño hace Kase de shortstop? Vale, Kase puede estar de segunda base. Ataque llama. Puede estar de outfielder. Kiryu. Puede estar de primera base. Joder, es que a Kiryu no lo quiero poner de primera base, tío. Bueno, a ver si... Vamos a ver. Shindo. Gensan es... Bueno, Gensan puede estar en cualquier sitio, realmente. Me la pela un poco. O sea que podemos quitar a Shindo o a Otsuka. Y el Kuramoto este es... Outfielder. Buah, es muy buen outfielder, eh. Este es el que hemos... Comprado Tocatesta, ¿no? A ver, podemos poner a Kiryu. Mira, aquí podemos poner a Gensan. En tercera base. Bueno, espérate, en tercera base. Sí, podemos poner a Gensan en tercera base. Aunque sea un shortstop. Metemos a Kiryu. Cambiamos a Kiryu por... Kumada. Aunque Kiryu no sea su sitio natural, pero puede jugar de primera base. Y ahora a Kumada lo cambiamos por Kuramoto. Que es un outfielder. Eso es. Esto es. Casa de shortstop. Otsuka este no tenemos a nadie mejor ahora mismo, la verdad. Me gustaría cambiar al puto Otsuka este. Pero probablemente sea de los que tenemos que ir a comprarles cosas. Kiryu es mejor de outfielder, pero tenemos un outfielder mejor que él. Maetani está jugando de ledfielder. Que no es para nada su de eso, pero... Me la pela. Y de centerfielder está jugando... Es que no tenemos outfielder. Bueno, es que outfielder son cualquiera de ellos. Realmente. Ah, pues Kiryu puede jugar de outfielder. ¿Qué coño? Lo cambiamos por Chiba. Chiba que juegue de primera base. Kiryu juega de outfielder. Es que outfielder son left, center y right. Y tenemos ahí a los tres. Otsuka es el catcher. Vale. Otsuka es el catcher, que es el único catcher que tenemos. Pero este, vamos, más malo que pegarle un padre. Saeki sí está bien porque es plata. Saeki y Chiba los vamos a mantener por ahora. Otsuka lo largaba. Si tuviésemos un catcher en condiciones, vamos. Así que no tenemos a ninguno, ¿no? Hombre, podemos dejar a Chiba de outfielder y... Ah, no, era Kuramoto, ¿no? No, Kuramoto, ¿no? ¿Quién coño era el que estaba de...? Era malo en todo. Este, el Genshan. Genshan está de tercera base. Es que no tenemos a nadie de tercera base. Es que no tenemos a nadie que sea de tercera base, ¿no? Es que, claro, el Genshan este... Es que Chiba es mucho mejor de outfielder. Ya, es mucho mejor de outfielder que Maetani, por ejemplo. Pues Maetani se va a ir a primera base. Que le den por culo. Y dejo a Chiba de... Es que da igual, si Maetani lo que quiero es que batee. Me da un poco... Así está bien. Al fin del mundo, vamos allá. Y ahora, niveles. Genshan, sube de nivel, por favor. Que es Attention Seeker. A cambio de la probabilidad de causar un error, de que aumente moderadamente la probabilidad de causar un error, incrementa moderadamente la probabilidad de hacer... De atrapar bien la bola. Eso está bien. Me quedan tres tickets. A ver. Kuramoto. Muy bien. Ya ha ganado una habilidad que es... Novato de campo. La probabilidad de causar un error baja ligeramente. Está bien. Vale. Nuestro pitcher estrella. Le quedan 50.000 millones de puntos para subir de level. Me da exactamente igual. Vale. A Yen ya le hemos puesto... Me quedan dos tickets. Espérate. Dos tickets que van a ser Kase. Para que suba de nivel. Con un poco de suerte. Y Kuramoto ya le hemos puesto. Maetani para que esté también cerca de subir de nivel. Pues eso nos va a valer. Vamos a hacer los conditional de los Legends. Gana puntuando cinco más carreras. Es ligeramente fácil de hacer. El Dream Team. Menos mal que tenemos vínculos. Y este equipo no ha cambiado nunca. Somos los mejores. Hostia. Que nos han metido seis. ¿Qué cojones acaba de pasar? A ver si remontamos. Porque nos acaban de dar. Vamos. Vale. Este va. Vaya puta mierda el lanzamiento. Pero bueno. ¿A una carrera al menos? Una carrera, ¿no? No. Primera base. Joder. Qué pedazo de mierda. A ver si nos recuperamos. Porque hemos comido mierda. Pero vaya. A ver, Kuramoto. Nuevo fichaje. A ver si no me la lía este pavo otra vez. Pero sí. Pero eso es Ball, ¿no? ¿Es Strike? Tu madre sí que es Strike. Ah. ¿Seis es dos carreras? No. Seis son seis carreras. Nos han metido seis carreras, tío. En la segunda entrada. Buah. Nos van a dar. Nos van a pasar por encima. ¿Qué coño está pasando, tío? Hostia, qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Vaya palizón, loco. A ver, Maetani. Me costó un millón ficharte, cabrón. Buah. Y eliminado a la primera. Venga ya. Uf. Bueno, ha subido de nivel Otsuka, el catcher. Vale. O ha ganado una habilidad. A ver cuál es la habilidad que ha ganado Otsuka. A las vallas. A cambio de la probabilidad de aumentar los Strikes, o sea, de eliminar bateadores. O sea, claro, incrementa la probabilidad de que lo eliminen, pero también incrementa la probabilidad de que haga un home run. Y este tío es el que vamos a alargar más pronto. Cuando encuentre un catcher mejor, este tío se va al pozo, vaya. Vamos a probar otra vez. A ver si sacamos aquí... Y le toca a Kiryu. Vamos. Vamos, Kiryu. Es la primera vez que perdemos un partido, eh. Desde que hemos empezado a hacer lo del béisbol. Nos han jodido las... La Kiryu no falla, tío. Ala. A los pájaros. Anda, ya a buscarla. Pues si me han vencido los Legends... Buah. Lo bueno es que ahora se motivan. Es lo que me interesa, que estén motivados. Kiryu otra vez. Me han jodido la racha de victoria. Sí, un poco sí, la verdad. Pero bueno. Vale. Me la cogen al aire. Ah, no. Va a hacer una carrera, Kiryu, eh. No ha sido tan mala. No. Tercera base. No, segunda, ¿no? Pero hemos puntuado, hemos puntuado. Eso está bien. Tenemos que meter cinco... Ganar por cinco carreras. Habiendo puntuado cinco carreras, ya está. Ahora hay que ganar. Vale. Bien. Otra vez, Kiryu. Vamos a ver. ¿Homerang? ¡Vámonos! Ya había dos personas en base. O sea que perfecto. No ha sido un gran slam, pero oye... Además hemos hecho el bonus por llegar a diez. Vaya triunfo, tú. Siete tickets. Genial. Vale. Vamos a entrenar. Kase sube de nivel. Ahora es mejor segunda base... Ah, está en segunda base. Es mejor segunda base que shortstop. Pero lo tenía de shortstop a Kase, ¿no? ¿O no? No, lo tenía de segunda base, pero es mejor segunda base que... Vale. Gen. Uy, se ha quedado a cuatro puntos de subir. Kiryu. Buen entrenamiento de Kiryu. Ataque llama. Kuramoto. Maetani. Perfecto. Jora. Korchoff. ¿Me queda alguien? Ah, no me quedan más tickets. ¿Pero no había ganado siete? Vale, vamos a intentar... Ya que estamos, vamos a intentar hacer... No vamos a jugar contra los Gorgius, pero vamos a intentar hacer estos, ¿no? Gana con una ventaja de cinco o de diez para hacer el extra. A ver si podemos. Lo bueno es que no es muy... Vamos medianamente rápido, ¿eh? Lo ponemos en modo rápido y... Y salvo las veces que tenemos que golpear, que son tres o cuatro por partido, no es... Me coge la bola. Ah, no. Buah, lentísimo, ¿no? ¿Segunda base? No, carrera. Vamos. Ok. No ha sido home run, pero oye... Vale, necesitamos... Uf, está empatado, ¿eh? Vale, Kiryu. Ha llegado el momento, ¿eh? A ver, este tío puede echarla abajo, ¿no? Home run. Madre mía, Kiryu, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Kiryu? Vámonos. Empatamos, joder, este no... Tenemos que ganar de cinco. Esta es la cosa. Pero ahora se motivan todos. A ver si eso significa... Dios mío, mi vida. Hijos de puta. No se puede, ¿eh? ¡Uf! ¡Ah! La slider de mierda. No es home run, pero yo creo que hacemos carrera, ¿eh? Sí, yo creo que hacemos carrera. Sí. No nos sirve de nada esto, pero bueno. Empatamos. Ganamos de uno. Bueno, ganamos. Pero no hacemos el... El reto. Lo bueno es que subimos de nivel. Perfecto. Hemos ganado búsqueda de atención, Gensan. Ah, vale, sí. Esto ya lo tenía, esto ya lo tenía. Vale, está Kase de shortstop. ¿Quién está de segunda base? Hatakeyama. Hatakeyama es mejor outfielder. Vale, Kase se va a cambiar por Hatakeyama. ¿Quién es buen en shortstop? ¿Quién tenemos aquí que sea...? Gensan. Vale, Gensan se cambia por... Por... No, coño. Gensan se cambia por Hatakeyama. Hatakeyama está de tercera base. Que me da igual. Kuramoto está de outfielder. Kase está de segunda base. Gensan está de shortstop. El catcher. Vale. De primera base está Maetani. No, me interesa Maetani de primera base. Está Chiba. O es que Maetani ahora está... Joder, es que no tengo... Tengo muchos outfielders, tío. Claro, a Maetani no le gusta estar en... En esta posición, entiendo yo. A ver, vamos a poner... Kiryu. O sea, Chiba, Kiryu. Eso, Kuramoto. Y ahora... Vamos a ver. Primera base... Shortstop... Segunda base... Bueno, realmente eso tendría que ser tercera base, pero vaya. Tercera base... Shortstop... Así... Vale. Y esto... El DH creo que es el que está más alejado de todos, ¿no? Es que no me acuerdo qué es esta posición. Vale. El... Ese... Vale. Gensan es un shortstop. Ataquillama es un outfielder. Ya, pero es que es lo que hay. Es que tenemos muchísimos outfielders. Kase es un segunda base. Maetani es un outfielder. Es que no tenemos. Es que no tenemos. O sea, podemos ir aquí... A los de aquí, ¿qué tenemos aquí? Primera base... Claro, es que... Voy a meter a esta gente. Y voy a quitar a los de oro. Ni de coña. Ni de coña. Están mal colocados. Necesitamos gente nueva. Voy a probar una vez más y nos vamos. Porque... Es que necesitamos... Yo creo que son los que nos quedan por fichar. Es que si los fichamos, vamos a... Lo vamos a anotar. Uf. Primera, ¿no? He estado lento al golpear ahí, eh. La verdad. ¡Hostia! Hemos metido cuatro carreras ahí. Vamos. Luego han comido mierda que flipas, pero... A ver... Case. De buen chaval este. Muy mal pegada. Muy mal pegada. Pero bueno. Igual se hace una carrera, eh. Sí. Ok. Vale, 6-0. Está bien. Chiva. Chiva viene motivado, además, eh. Han cambiado ya el pitcher bueno. Ese es el pitcher que tiene menos tiradas. A ver qué tal. Ah, no, no. ¿Qué coño? Esto es peor. Hostia, vale. Una curva que me he comido like a champion, eh. Bueno, primera base, ¿no? ¡Oh! ¡Una carrera! ¡What the fuck! Pero bueno, Chiva. ¿Qué es Sonic? Vale. Nos hemos hecho el reto. Puta madre. Atakeyama sube. ¡Uf! Atakeyama puede jugar de tercera base. ¿Qué pasa ahora? Gorchov. ¡Madre mía, Gorchov! ¡Loco! Gana otro lanzamiento más y mejora en el lanzamiento. Bueno, Gorchov. Gorchov está súper bien. Vamos a ver un momento. Roster. Atakeyama está jugando de tercera base y ha mejorado su posición en tercera base. Genial. Me vale. Yo creo que de jugar en tercera base le está yendo mejor en tercera base. Solamente necesitamos un primer base en condiciones. Es lo suyo, en realidad. Vamos a entrenar. Kiryu sube nivel. Vale. Kiryu puede jugar de tercera base ahora también y de primera base. Ojo que podemos hacer aquí un chanchullo, ¿eh? Metemos a Maetani en Outfield y ponemos a Kiryu en primera. Igual no es mala esa, ¿eh? Igual no es mala esa. Porque Maetani en primera base está comiendo mierda que flipas. Vamos a meter la chiva que suba el level también. Uy. Oye, chiva no es malo, ¿eh? Para ser... Me queda uno. Gen. Vale. Entonces, ahora roster. Vamos a cambiar a Kiryu con Maetani. Y Maetani se queda de centerfield y Kiryu se queda de primera base. No es lo mejor, pero al menos Maetani está mejor aprovechado. Se nota mucho la diferencia. Ay, no. ¿Qué coño? Kiryu. Ahí. ¿Ves? Primera base Kiryu. Eso es. Segunda. Shortstop. Tercera. Outfield. Muy bien. Ojo el Kuramoto, ¿eh? Outfield. Rango B. Nah, está muy bien el equipo ahora mismo. Vamos a intentar hacer, ya que hemos hecho este, a ver si podemos hacer el coloso. ¿Esto qué es? Gana contra un equipo en perfectas condiciones. Como bonus, gana sin cambiar el pitcher. Es decir, lo que hago siempre. O sea, normalmente te piden que cambies el pitcher, ¿no? Yo no cambio al Gorchov, no lo cambio yo, ni aunque llueva, tú. Ah, igual nos revientan, ¿eh? Si están todos súper motivados. Pero bueno. No sé si estamos en condiciones de ganarles. Si están súper motivados ellos, ¿eh? A ver. Me la quita, joder. Ah, no, no. Bien, 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 bien. Hostia, pues si es una carrera entera, igual nos hacemos una carrera. Perfecto. Y les motiva ahora al equipo. Ahí está. Vamos. A recuperar un poco. ¿Vamos? Kiryu, vamos. Esta es la nuestra. Un home run, Kiryu. Saca la potencia del dragón. Tú puedes, Kiryu. My man. ¡Buah! ¡Ese es mi hombre! ¡Buah! ¡Bum! Ahí está el tío. ¡Vámonos! Otra vez va Kuramoto. Venga, Kuramoto. Pichaje nuevo, Kuramoto. Borracho del pueblo. Buen salto. Le falta potencia, ¿eh? Le ha faltado potencia, pero se hace una carrera ahí. Ahí está. Y volvemos a motivar al equipo, que eso es importante. Vamos. Esa es. Hemos ganado sin cambiar el pitcher. Madre mía, Gorchov. Otra vez ahí, ¿eh? Tremendo. Ocho tickets. Vamos. ¡Ojo! Consigue más de... O sea, más de 10 home runs con un jugador. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nos hemos terminado todas. Vamos a dejar el resto. Ya así nos vamos a hacer la historia. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Venga, vamos a meter... Tenemos 8 tickets. Pues le vamos a meter a todos los de oro. Una subida. Genshan sube la potencia. Genshan podemos cambiarlo si queremos por segunda base, pero tenemos a Kase. No vamos a cambiarlo. Kiryu. Buen entrenamiento de Kiryu. Perfecto. Hata que llama. Kuramoto sube de nivel. Uh, grado A de Outfield. Vamos. Maetani. Gorchov. Y me guardo un ticket. Me guardo un ticket para la próxima. Gorchov es la cabra. Es muy cabra, ¿eh? Es muy cabra, Gorchov, la verdad. Bueno. Con la tontería. Oye, tío. O sea. Es verdad que me gustaría que fuese otro deporte que entendiera mejor. Pero al final es estadísticas y poco más, ¿eh? O sea, que... Chicos, estáis ahí. No os durmáis, ¿eh? Que nos vamos a hacer la historia. Venga, va. Y vamos a meter estadísticas de aquí. A punta pala esto. Ok. Ahí está. Defensa. Ok. Vale. Bien, ¿no? Había que cambiar un poquito las stats. Me he metido aquí. Vamos. Vamos. Esto es. Vamos a empezar ya. A remastery. Evasion strike. Double quick step. Sí. ¿Qué necesito aquí? Evasión más de 200. Me cago en mi vida. Cancelación del quick step. Nah. Escape counter. Enemigos débiles, pero bueno. Ataque cargado. Daño colateral. Perfecto. Vamos a mejorar el modo hit. De extremo. Y más que podríamos. Lanzamiento dinámico cuando lo tengas cogido por la espalda. ¿No? Rodilla repetidora. Después de una patada frontal en modo hit. Dragón rugiente. Después de un modo ataque cargado. ¿Hay que hacer todas las hit actions? No, para nada. Por lo menos creo que no. Ok. Ok. Vale. Buah, es que tenemos mil cosas, eh. Pero sí que hay que completar todas las movidas estas. Hay que rellenarlas todas, eh. ¿Tenemos todas las esencias ya? Vale, bien. O sea, que nos queda mejorar el daño que hacemos, ¿no? Se acabamos de meter ahí, entre pecho y espalda, bastante movida. Vamos a la... A lo alto del monte, por favor. Venga. Por fin vamos a ir a ver a esta señora. Ah, espérate. ¿No puedo subir por aquí? Es que está aquí. Ah, no, coño. Que tengo que bajar. Tengo que ir en el teleférico. Me cago en mi puta vida. Pero me siento mal que no haya que hacer todas las hit actions, eh. Por lo que me gusta a mí. Pa-pa-pa-pa-ra-pam. Ya estamos aquí. Venga. Vamos a ver Por favor, un ticket solo de ida Aquí tiene El teleférico pasa cada 15 minutos Gracias por la espera Por su paciencia Increíble, avanzando la historia y todo A mí este pueblo me encantaría visitar a la Vía Real Hostia, es verdad Kiwami 1 Haruka con la pipa ¿Qué haces con eso? Qué chiquitita era Haruka, tío Oh, Yumi Durísimo, eh, el 1, tío Mira, ¿podemos dejar a Pochitaro aquí tirado? El 3 ¿Esto será el 4, a lo mejor? No sé Ahora veremos El momento, sí Y el 5, momento ¿Cómo se llamaban? Y no sé qué, ¿no? ¿Riline o algo así era? El grupo conjunto Y en el 6 Con Haruka herida Haruka Haruka Me acuerdo que Todavía tenía la pronunciación un poquito oxidada En el 1 le llamaba Haruka Dreamline Dreamline Eso es Gracias, chicos Kiryu Kiryu La primera vez que nos conocimos fue hace 3 años En el puerto Estaba mirando al agua Con la cara más triste que he visto en la vida Con una cara súper triste Pensaba que iba a tirarse Así que Le llamé la atención La llamé Así empezamos a hablar No pasó mucho tiempo No me llevó mucho tiempo saber que Haruka no tenía dónde ir Estaba huyendo y estaba sola en el país No podía abandonar a alguien tan vulnerable Así que decidí ofrecerle un futón en mi casa Al menos durante esa noche Así se quedó 3 años en mi casa No sé Antes de que acabara la noche Estaba claro que algo la molestaba Pero podía darme cuenta que era una chica Buena Por eso Ahí Ahí fue cuando le pregunté Si quería aceptar un trabajo en mi bar Durante un tiempo Como sabrás Como ya te habrás dado cuenta Me puedo ocupar del bar Yo sola sin problemas Pero ella necesitaba ayuda Es rentable ese bar ¿De dónde sacas el dinero? ¿Con qué traficas? Desde ese día en adelante Hicimos una sociedad ¿Sabes? Haruka-chan Nunca me pareció que fuera la típica idol Siempre fue muy dulce Así que ya te habías dado cuenta de quién era en aquel entonces Sí, pero Aunque toda la ciudad lo sabía Aunque todo el pueblo lo sabía La trataban de manera normal Conforme pasaron los meses Haruka-chan empezó a sonreír más y más Esto es hasta que llegó ese día ¿Cómo? Vino llorando Con lágrimas en los ojos Pero incluso entonces Sonreía a través de sus lágrimas Hasta ese día No, incluso hoy en día Ojalá me hubiera equivocado Al día siguiente desapareció De la ciudad del polo para siempre Conociendo a Haruka Seguro que se acababa de entender Es enterar de que estaba embarazada Y por eso se marchó Sí, creo que tienes razón Yo tengo la sensación de que no es su hijo Tío, no sé por qué Pero bueno, ya veremos Bueno, entonces sabes quién es el padre de Haruto Lo siento No lo sé Nunca me pareció Que Haruka estuviera saliendo con alguien Cuando trabajaba en el bar Entiendo Pero tengo una idea No estoy completamente segura Pero ¿Sí? ¿En quién estás pensando? Bueno ¡Ey! ¡Hostia! Este es el del clan Toyo, ¿no? Este es el último lugar Donde esperaba encontrarte Y aquí estás, Kiryu-san Someya ¿Qué estáis haciendo aquí? Dios Te podía preguntar lo mismo En cuanto a mí Bueno Llevo quedándome en ese hotel que ves ahí Es mi primer viaje al campo Subir todas estas colinas es un auténtico dolor Eso no es lo que te estoy preguntando Quiero saber por qué un patriarca del clan Toyo Ha venido aquí a Hiroshima Oye, tranquilito No hay por qué levantar los puños, ¿eh? Por esto Estoy aquí para jurar Hacer un juramento Entre Un juramento entre mi persona Y Koshimizu-san De la alianza Yomei ¿Qué? Ya sé lo que estás pensando Demasiada disparidad en nuestras filas, ¿verdad? Mucha diferencia en nuestras filas Es cierto Un simple patriarca de una familia No está a la altura Del número 2 de Hiroshima Hiroshima En circunstancias normales El juramento sería Entre los jefes Dojima y Kurusu Pero como sabes Está el jefe Dojima Está indispuesto Con todos los juicios Aún así ¿Por qué vas a venir tú? ¿Por qué vendrías tú aquí? Pregunta excelente Cuarto jefe El jefe en función de Sugai Me considera Como para ser el sucesor Del clan Toyo ¿Tú? ¿Jefe del clan Toyo? Ah, como Koshimitsu Ya que Koshimitsu Va a ser el sucesor De la alianza Yomei Podemos hacer este juramento En igualdad de condiciones Vaya, vaya Tengo la sensación De que no te parece bien Quizá estés interesado En volver Al clan Para jurar en mi lugar Cuarto jefe Yo no me opondría El destino No hace más que Unirnos ¿Destino? Nuestro encuentro Aquí Entre todos los sitios Tiene que ser más que una coincidencia ¿Y esa mujer A tu lado? Ella solía estar conmigo ¿Cómo? Me alegro de verte Kiyomi ¿Qué? Debería haber sabido Que volverías aquí Te he buscado por todas Te busqué por todas partes Cuando te marchaste Debo decir Que me alegra Verte a salvo Uy Mira que hora es Debería volver bueno cuarto jefe y nos disculpa madre mía y yo me tienes mucho que explicar parece que tienes historia con este tipo en con somella no quiero meter las narices en tu pasado lo único que quiero son los detalles de haruka y yo está súper enfadado pero creo que eso puede esperar por ahora lo siento no no lo sientas madre mía gracias que le usan durísimo en kirio no tienes que estar de puta coña tienes el bastardo ese de somella bueno que yo me dijo que solía vivir en tokio no hasta tiene ese acento tokio está quizás salió con el tipo o algo así es que eso que es que estaban casados capullo estás diciendo que kiyo chan está divorciada no puede ser no te mando hijo puta pero tú cómo lo vas a saber pues es puto obvio el nombre de kiyomi se supone que representa la pureza y la belleza las mujeres puras también se casan gilipollas además no tendría sentido que se hubiera divorciado que si no alguien de su edad iba a volver aquí para abrir un puto bar estás equivocado me ha puesto lo que sea que una chica tan guapa como kiyo no podía soportar toda la contaminación de tokio así es bastante buena cuidando niños también verdad kirio niki y bueno sí supongo que sí no es que tiene una un hijo o una hija gilipollas que te callen que te reviento una verdadera mujer puede cuidar de niños aunque no tenga niños ella cabeza huecas como sigáis diciendo mierdas voy a tener que reventar los a todos sabes que todo esto es especulación no no te no te saltes no lo lleves más allá de lo que es niki te conozco sé que tienes razón pero es que no me puedo calmar joder y si el tipo encima es de la yakuza es incluso peor chavales ayuda y no pero qué pasa es que yo chan la acaban de raptar dios como que la han raptado espera pero qué coño ha pasado bueno pues estaba en el bar de kiyomi cuando entraron unos yakuza por la puta cara y la obligaron a meterse en un sucoche intenté detenerlos pero me reventaron la puta boca mira como tengo el ojo y cuando se iban kiyo me dijo que no me preocupara o sea que es elegido venir aquí corriendo en lugar de ayudar puto cobarde no merece la pena no merece la pena que te rompan un puto brazo dos por salvar a kiyo kabi kabi para que ya se ha llevado una paliza qué pasa con estos yakuza eran de la alianza yo me no no parecían como un grupo de tokyo el jefe parecía joven dios sume y hijo puta así que es cierto de verdad había algo entre kiyomi y él madre mía tú también la puta casualidad no queda kirio en lo alto el monte bueno en fin un momento nagumo donde crees que vas no lo sabes voy a salvar a kiyo este gilipollas de somella está en el hotel de la colina no no te tomes a la ligera al clan toyo no puedes ocuparte de ellos solo no me voy a echar atrás esta es una orden tuya que no puedo aceptar aniki un momento no puedes hacer esto solo kabi vamos contigo y yo me significa también muchísimo para todos nosotros sabes es cierto no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras unos capullos de tokyo nos humillan os habéis olvidado de que somella está aquí como invitado de la alianza yomi si entráis ahí por las buenas vais a perder más que los meñiques podría encerrar toda la puta familia jirose en un santiamen pensad en vuestro patriarca Kiryu tienes que ir tú que eres civil muy bien pues entonces me ofrezco a dejar la familia asumiré las responsabilidades de nuestras acciones y cortaré mis vínculos con jirose un yakuza que no puede proteger a la mujer que ama es un verdadero yakuza bien dicho en serio sois de verdad bastante estúpidos a veces di lo que quieras lo vamos a hacer te guste o no de acuerdo puede que seas estúpido pero tu plan es lo suficientemente estúpido para que funcione la familia kirose no se puede involucrar si yo hago esto solo nadie tiene que salir castigado ya está kiryu con la polla gorda otra vez tío estoy equivocado bueno sé que eres muy fuerte y todo eso aniki pero sería algo suicida si intentaras entrar ahí tú solo a ver aquí viene todo este follón estoy viendo humor amarillo las reposiciones de cuando salía yo jefe usted está aquí y lo único que tenéis que lo único que tenéis que hacer lo único que necesitáis es una manera de evitar que ellos sepan que sois de la familia ¿no? bueno sí supongo que tiene razón bueno pues yo sé cómo hacerlo echad un vistazo estos son las montañas hostia estos son turbios es lo que son ¿por qué tienes estos balaclavas? solía llevarlos si quería pegar una paliza a alguien normalmente tipos de la familia principal pero bueno no se enteraron nunca quizá pero probablemente no había muchos matones por ahí con más pasamontañas seguro que se imaginaban quién podía ser bueno aquí tienes esta es para ti aniki la que parece un buzón de correos nah ni de coña a mí no me gusta ocultarme ¿pero qué dices? la alianza Yomei sabe que has estado con nosotros Kiryu Aniki si te ven allí seguro que no se identificarán a los demás pero Aniki no tenemos tiempo para darle para marear la perdiz vale de acuerdo venga hagamos esta puta mierda en peores plazas he toreado la verdad con toros de verdad además bueno yo debería marcharme buena suerte chavales de acuerdo Capi es lo que vamos a hacer dejadme que piense espera creo que tenemos uno de esos panfletos del hotel en alguna parte por aquí voy a por él aquí tenemos es un mapa del hotel aparentemente lo construyeron para gente que venía a comprar barcos de los astilleros Iwami o sea que están en la suite VIP del quinto piso ¿no? entiendo yo me están dando tiempo a que vea el mapa me parece bien primer piso que será el lobby por donde entremos vale habrá que subir por las escaleras las escaleras están hechas de aquella manera ¿no? yo no entiendo nada vale tercer piso cuarto piso ¿y cómo se sube al quinto? por el ascensor que hay ¿no? bueno a ver el primer piso es la recepción el segundo el tercero son salas de invitados y el cuarto es el restaurante y los baños parece que el quinto piso solamente es una suite muy elegante ¿ok? es jodidamente grande ¿cómo se supone que vamos a encontrar a Kiyomi ahí dentro? si tardamos demasiado vamos a tener que lidiar con todo el puto clan Tojo de acuerdo así es como vamos a salvar a Kiyo-chan lo primero entramos por la puerta principal y subimos las escaleras hasta el segundo piso ahí nos dividimos en dos y miramos todas las salas de invitados Matsunaga Tagashira y Yuta irán por la derecha Kiryu, Aniki y yo iremos por la izquierda si no podemos encontrar en el segundo piso iremos al tercero y haremos lo mismo de nuevo si algún grupo encuentra a Kiyo-chan tiene que llamarme inmediatamente cuando la tengamos iremos por la recepción y a los coches de escape ¿vale? ¿todo listo? pues venga que se va a poner esto bueno ahora ya veréis ¿vas a ir con el chándal del gato? Aniki ¿estás listo? yo siempre estoy ready a partir caderas a partir corazones ah vamos de acuerdo pues venga vamos a por ti Kiyo-chan madre mía con la Nissan Banet ojo ¿pero quiénes son? vosotros madre mía los Power Rangers venga salid preparados para que os peguemos una paliza oh dios mío de mi vida tú rescate Kiyo-chan vamos oye pero como si tengo que tengo muchísimo daño como aguantan tanto me vais a hacer Tiger dropearos la vida que tenemos ataques combinados ven aquí vamos que tengo una lámpara vamos oye aquí no hay cosas para coger ¿no? yo tengo una lámpara vamos niños vaya se me rompió nosotros por izquierda ¿no? Capi iremos a ver las habitaciones que hay por este lado a ver hola buenas servicio de habitaciones ¿puedo coger una puta cama? no vamos a ver ¿cómo puede tener luz una lámpara de mesita de noche cuando la cojo ¿esto qué es? mi inmersión ¿dónde está mi inmersión? coño va por bluetooth Kiyo tiene puños eléctricos me vale todo bueno no hay no hay nada hostia lo de abrir lo de abrir las puertas a puñetazos hostia pues estás comido ahí el no estaban tampoco en ninguna de nuestras habitaciones Capi supongo que Kiyochan no está en este piso venga subamos vamos niños ¿seguro? ¿habéis mirado bien? ¿os imagináis que entramos en una habitación y está Kiyo sentada en el sofá en plan de joder ¿dónde estabais? nunca se sabe nunca se sabe mejor llevarse ¿por qué suba así? empezamos joder ay dios buena suerte venga vamos Nagumo la subida super espera joder quita coño dios pintando de sangre todo ¿qué quieres tú? payaso reviento las físicas tú yo es que me muero con las físicas de este juego no queréis no queréis no queréis no atacan estamos jugando en difícil la gente no ataca me siento confundido ven aquí ven toma espérate un momento vamos tristísimo esto chavales me cago me cago en la puta ¿dónde cojones está Kiyo-chan vamos a tener que convencer a Someya para que nos lo cuente nada que no arregle un par de puñetazos Someya está en la casa de la zona de baños Kiyo-Niki vamos al cuarto vamos a ir 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 estoy yendo por aquí pero no es donde es Someya debe estar en el baño oh oh wow adiós siempre hay un calvo tío madre mía tú dejándolos a nosotros y encontrada a Someya pero Aniki ¿movéis con esto? como le hagan daño a mis amigos el calvo ya no cojo la planta porque me lo rompen siempre ahora es que hemos abierto espera espera aquí no tires el todo mal aquí hay otra espera la lámpara joder no se puede hay otra espera la lámpara que va por wifi mucho objeto veo yo aquí ¿se puede entrar aquí? ¿no? ¡a los pájaros! ¡uh! bueno ¿dónde está Someya? ¿eh? adiós madre mía tú vaya yo me pido a los delgaditos ¿es Someya? ¡uh! muéstrame tu cara no es él ¿pero qué hace? flipao ala un bañito ¡uh oh! ¡uh oh! ¡uh oh! vale momento está poniendo esto que no veas vale vale ok un poco overkill la verdad espérate queda otro aquí vale ven aquí pégame a mí toma puta que drope los huevos eso sí que duele parece que ese tal Someya no está aquí sí bueno todavía tenemos que mirar ahí ¿no? adiós la sauna con y con pasamontañas joder qué intenso qué clase de sala es esta qué puto calor lo siento me tengo que largar de aquí van a encerrar a Kiryu ¿verdad? ¡no! ¡espera! ¡ah! mucho mejor menudo subnormal tú ¿qué cojones es esto? ¿tú Nagumo? ¿qué crees que estás haciendo? no, no, no yo no soy Nagumo soy Kumonama ¿pero no es gilipollas o qué? tonto como una piedra ¡ay mierda! es que de verdad tío ¿en serio? ¿eres tú Kiryu-san? Someya parece que no podemos este encuentro no es una coincidencia ¿a qué viene ese trajecito? ¿no tienes calor? espero que Kiyomi esté a salvo ¿dónde la estás escondiendo? no me puedo creer que nuestro cuarto jefe caiga tan bajo por una sola mujer los rumores sobre ti eran ciertos he preguntado ¿dónde está la chica? dame una respuesta directa entiendo ¿quieres luchar conmigo? te voy a reventar está amazado el cabrón ¿eh? no tiene tatuaje este desafortunadamente para tú para ti no estoy interesado ¿qué? tu pequeño asalto me tiene en desventaja no soy lo suficientemente imbécil para luchar contigo cara a cara ¿sabes? he llegado tan lejos porque solamente peleo cuando estoy seguro de ganar ¿estás diciendo que eres un puto cobarde entonces? bueno no nos precipitemos con las conclusiones todavía no he perdido esta pelea sabes lo que dicen ¿no? tienes que vivir para luchar otro día más tarde bueno, 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 bueno me cago en la puta vuelve aquí los truquitos coge a Somella ¿dónde está este cabrón? espérate vuelve aquí oh ¿with time event? entretened al cuarto jefe adiós ¿de dónde habéis salido vosotros? ¿pero no hay toda esta gente? adiós ¿el calvo los ha traído a hostias desde abajo? un momento un momento un momento un momento que no estamos en igualdad de condiciones me voy a curar un poquito me voy a comer un tofu dos tofus y ahora madre mía ¿pero esto qué es? ¿pero qué locura es esta ¿tú? aún vuestra puta madre al Mazunaga al Mazunaga el Mazunaga está ya en la mierda ¿eh? puto calvo pesado vete 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 vayas a tu puta casa ya hombre no te preocupes que eso ni tétanos ni nada ¿eh? eso un poquito de cloresidina y a volar un momento me voy a comer siete pedazos de tofu y ya está más gente más gente vea por Someya Aniki oye oye Inagumo ¿dónde está? a ver Someya se acabó el correr mira lo que has hecho solo me he tomado un baño me acabo de bañar y ya estoy otra vez sudando me voy a tener que bañar de nuevo no tiene tatuaje la rata esta veo que no te has puesto nada de tinta hoy en día los tatuajes no son más que un inconveniente ¿eh? ya no vivimos en un mundo donde la yakuza extorsiona a los civiles para sacar pasta tener un trabajo honesto es mucho más es una alternativa mucho más segura de verdad y además se paga mejor eso es lo que enseña el liderazgo ahora los tatuajes no se suponen no son los tatuajes no se supone que son amenazas representan los ideales de la vida que has elegido llevar ¿crees que unas cuantas gotas de tinta de verdad acarrean ese peso? deja de soñar ¿zona? el mundo real es una dama cruel si el trabajador quiere complacer a su jefe sube los beneficios ¿no crees? así que si los tatuajes te van te van a pasar factura a largo plazo la yakuza moderna tiene todo el derecho de evitarlos está en lo correcto al evitarlos si los beneficios se han convertido en algo más importante que en el sueño yakuza está acabada un clan solo sobrevive porque hay un tipo con ideales hay un tipo que tiene unos ideales que merecen ser seguidos en su espalda si los miembros más débiles no ven la fuerza que hay en la parte más alta empezarán a alejarse qué gracioso que digas eso porque el dinero es lo que ha mantenido a los nuevos reclutas viniendo hacia el clan en estos años al menos eso es lo que piensa Sugai-san pero no pasa nada si quieres a Kiyomi está ahí dentro mis hombres probablemente están disfrutando con ella mientras hablamos menudo hijo puta guárdate tus mentiras para ti lo único que necesitaba era su localización ahora acabemos con esto para que pueda sacarla de aquí no va a ser tan fácil como crees me estoy enfrentando al legendario cuarto jefe necesito mostrar un respeto adecuado así que no me voy a contener pero Kiryu quítate la chaqueta ¿por qué no se quita la chaqueta? ¿esto qué es? Akumi Someya patriarca de la familia Someya ¿qué haces? ¿qué haces bebiendo hijo de puta? a mí no me faltes el respeto cabrón te voy a Tiger Dropear la vida que lo sepas levanta jo puta yo también sé hacer eso gilipollas gilipollas espérate que te vas a llevar la última marca de la casa levanta ven aquí ven venga cámara coño tampoco ayudando ¿eh? joder adiós bueno también me vale esa tiene una forma muy rara de atacar este tío pero pisarle la cara también vale Aniki ¿todo bien aquí? sí ¿qué es esto? ¿eres tú Kiryu-san? oh y el imbécil de Hirose también está aquí Koshimitsu estamos esperando entra Kiryu-san Kiryu-san ¿eh? Kiyo-san ¿estás bien? sí ¿qué estáis haciendo vosotros dos aquí? bueno Koshimitsu-san ¿puedes explicar esta interferencia? siguiente Iwami uy Iwami Dastilleros Iwami hemos venido aquí a llevarnos a casa a Kiyomi nos han dicho que estaba retenida contra su voluntad ¿retenida? ¿quién te ha dicho eso? estábamos eh mostrando solamente estamos mostrando o ampliando nuestra hospitalidad a la esposa de nuestro invitado aquí ¿qué? ¿de qué estáis hablando? ay qué bien qué bien qué me gusta este ejercicio antes de la cena gracias cuarto jefe Kiyomi bueno es mi ex esposa ¿qué? ¿solíais estar casados? ¿es cierto Kiyomi? se lo está inventando se lo tiene que estar inventando no ha sido una sorpresa encontrar a la ex mujer de Someya-san en este pueblecito pero el destino es así de gracioso así que la hemos invitado está claro que esto es un malentendido sin embargo aún así tiene que haber consecuencias ¿no crees? Koshimitsu-san sí absolutamente considera la familia Hirose considera la familia Hirose eh extendida de la alianza Yomei y su patriarca se tiene que cortar un dedo también un momento un momento Hirose-san no tiene nada que ver con esto cierra la boca Someya-san aquí presente ha venido desde Tokio para hacer un juramento con nosotros como nuestro invitado ¿crees que un dedo va a compensar todo esto? este entiendo que es el patriarca ¿no? bueno el jefe del clan ya vale Koshimitsu-kun esto iba a ser una celebración estás asustando a Kiyomi-san venga enterremos el hacha de guerra por hoy pero jefe escucha bien cuando yo te diga que lo olvides lo olvidas ¿te ha quedado claro? sí entendido señor ¿y tú Someya-san? no te importa ¿no? por supuesto que no yo he sido el que ha provocado este malentendido para empezar ¿y tú quién eres? ¿quién va a ser? se le acaba de decir jefe soy el jefe de astilleros Iwami me llamo Heizo Iwami ah no no es de de Jomei el jefe Iwami lidera el grupo Iwami que a su vez que a su vez lidera el astillero Iwami también tiene otro nombre ¿eh? Takeru Kurusu Kurusu el jefe de la alianza Iwami claro Takeru Kurusu es el nombre que usa para las operaciones Yakuza Takeru Kurusu jefe de la alianza Iwami así que el jefe de astilleros Iwami también es el jefe de la alianza Iwami hoy en día sería más preciso decir que el grupo Iwami es una tapadera para Iwami este es mi hijo Tsuneo actúa como presidente de astilleros Iwami un placer conocerle Tsuneo Iwami presidente de astilleros Iwami me llamo Kazuma Kiryu sí cuarto jefe del clan Toyo ¿verdad? estoy familiarizado con su nombre sin embargo parece que no es este no es lugar para que hablemos ¿por qué no vamos a otra parte? me parece bien por mí bien tampoco es buenas a quienes vais llegando chicos estas vistas no son increíbles me encanta cómo se ve Onomichi desde el agua más allá no hay mejor lugar que este para discutir asuntos importantes aparte de eso el mejor sitio para discutir asuntos importantes podemos hablar libremente aquí sin miedo alguno de que alguien esté escuchando asuntos importantes para serle sincero Kiryu-san tengo una petición que hacerle me gustaría que fuera testigo del pacto que se va a jurar entre Kojimitsu y Someya-san ¿de qué está hablando? como estoy seguro que ya sabe la alianza Yomei nunca se ha aliado ni con el clan Toyo ni con la alianza Omi siempre hemos elegido permanecer neutrales ¿por qué piensa usted que ha sido eso? si nos moviéramos fuera de Hiroshima desequilibraría todo el mundo Yakuza si nos hubiéramos aliado con el grupo bastante más grande de la alianza Omi el clan Toyo no habría tenido esperanza de sobrevivir pero si nos hubiéramos unido con el clan Toyo al contrario la existencia de la alianza Omi también habría estado en peligro si la alianza Omi supiera que el pacto supiera del pacto que queremos hacer con el clan Toyo pues tomarían los pasos necesarios para detenernos si nos equivocamos aunque solamente sea en un paso todo el mundo de criminal se verían vuelto en guerra F. Kurusu si tan alto es el riesgo ¿por qué está usted ¿por qué su intención hacer esta alianza? no podemos hablar de eso todavía si tanto quieres saberlo vas a tener que prometer ser nuestro testigo Kiryu-san los líderes actuales de la alianza Omi tienen gran respeto por usted un Yakuza legendario si este pacto nuestro tuviera su sello de aprobación alianza Omi tendría que aceptarlo a regañadientes el dragón de Dojima el nombre del dragón de Dojima todavía tiene bastante peso tengo fe en ello de acuerdo entiendo la situación entonces ¿cuál es su respuesta? me la paso ya lo estaba viendo venir ¿le importa explicar por qué? el sexto jefe del clan Tojo Daigo Dojima actualmente se encuentra en la cárcel Shugai ha aceptado el supuesto en su ausencia pero solamente es temporal estoy seguro de que queda claro ya pero si accedo a este pacto sin consultar con el sexto jefe no sería nada menos que una traición contra el clan muy bien me parece un argumento bastante lógico sin embargo con su negación ahora estamos obligados a abandonar nuestro acuerdo con busquemos hacer un trato similar con la alianza Omi en su lugar ¿estaría usted dispuesto a aceptar ese resultado cuarto jefe? no me importa una puta mierda con quien os aliéis yo ya he dejado el clan Tojo atrás es una respuesta un poco extraña si verdaderamente usted no está con el clan Tojo ¿cómo consideraría ser testigo una traición? ¿lo entiende? ya vale Suneo Kiryu-san nos ha dado ya su respuesta no prolonguemos esta conversación mis disculpas jefe discúlpeme por haber haberle propuesto este asunto de una manera tan poco elegante cuando uno se hace más mayor más rápido quiere terminar las cosas no pasa nada bueno entonces continuamos la cena continuamos con nuestra comida y aquí no ha pasado nada ¿no? WTF ¿qué? bueno ¿qué? ¿han funcionado bien las máscaras? ¿a qué no se han enterado? bueno el capitán Nagumo tenía mucho calor y se la quitó a mitad de historia así que todo ha sido para nada ¿qué te ha pasado Nagumo? ¿y? ¿Kiyo-chan? no me lo puedo creer ¿qué le pasa a este? ah olvidarlo a ver dejadme que os enseñe la manera adecuada de ponerse la máscara Nagashira ven aquí Kiryu-san jefe que estamos en mitad que estamos en mitad de una cosa no se preocupen por nosotros en fin estamos hablando de quién podría ser el padre de Haruto-kun ¿cierto? dijiste que te hacías una idea de quién podía ser ¿ah? ¿sí? ¿lo sabes? sí creo que hay una gran probabilidad de que Tatsukawa-kun sea el padre de Haruto-kun ¿cómo? ¿quién es ese tío? un amigo de la infancia mío juramos a Hirose-san hicimos el juramento a Hirose-san juntos ¿es parte de la familia Hirose entonces? bueno no exactamente para ser sincero se marchó hace un tiempo Kiyomi-san ¿por qué crees que es Tatsukawa? algo ocurrió justo antes de que Haruka se marchara del pueblo escuché a Tatsukawa-kun hablar por teléfono con alguien fuera de mi bar dijo que tener el bebé no iba a hacer que nadie fuese feliz que se librara de él ¿se librara de él? ¿en plan un aborto? probablemente querría decir eso un momento un momento ¿y cómo sabes que Haruka-chan era la que estaba al otro lado del teléfono? en aquel entonces no me quedó muy claro con quién estaba no tenía muy claro con quién estaba hablando Tatsukawa me pude dar cuenta de que era una situación triste pero no quise entrometerme pero ahora que Haruka-chan ha desaparecido y ha tenido a Haruto-kun ahora todo tiene sentido ¿dónde está este tal Tatsukawa? antes de dejar la familia dijo que iba a ganarse la vida a lo grande en Tokio ¿eh? ¿qué pasa? ¿que es un músico o algo? ¿o qué? no sé yo estoy bastante seguro de que él solo pensó en ir a Tokio pensaba que con ir a Tokio se iba a hacer rico de una manera u otra sí ahora Tatsukawa trabaja de chico de cabaret en Kamurocho ¿de chico de cabaret? Ashira ¿cómo consigues esa mierda de información? bueno es que hemos seguido en contacto me ha mantenido al tanto de lo que hacía desde que se mudó a Tokio ¿y ha elegido hablar contigo? ¿por qué no me ha escrito a mí? no lo entiendo Tatsukawa ¿puedes ponerte en contacto con él? no sé yo no sé nada de él desde hace tiempo y no me lee los mensajes probablemente haya cambiado de teléfono o algo entiendo siento que no tengamos una información más precisa para ti no no incluso esta pista es un gran paso adelante Kamurocho siempre termino en Kamurocho Manolin prepara las maletas Haruto aguanta ya no queda mucho nuevo capítulo let's go capítulo 6 pisadas o pasos más bien Kiryu mira aquí tienes una foto de Tatsukawa Haruka eligió a este tío es duro también es duro para mí digerirlo pero confío en la intuición de Kiyomi-san no lo entiendo no lo entiendo por qué Haruka-chan se iría por alguien como Tatsukawa me pregunto si verdaderamente o sea se le iría con alguien como Tatsukawa me pregunto si es el padre de Haruto de cualquier forma no creo no creo que pueda cambiar los los pañales de Haruto y por qué no se los vas a cambiar que él sea el padre no cambia el hecho de que siga siendo el niño de Haruka de verdad crees que necesitamos todos arrimar el hombro si de verdad crees que tanto necesitamos todos arrimar el hombro se los puedes cambiar tú ahora Tagashira y por qué lo tengo que hacer yo Haruka-chan ha sido como un ángel para nosotros y no se puede negar que Haruto es su hijo igualmente lo que Yuta dice tiene sentido ¿verdad que sí? dejadlo ya mierdecillas no siempre hay una lógica en las relaciones ¿verdad Kiyo-chan? perdón por la intrusión cuarto jefe sume ya ¿qué estás haciendo aquí bastardo? te voy a reventar la cara Nagumo-kun no pero Kiyo-chan Kiyomi ¿podemos hablar en privado? puedes hablar conmigo aquí mismo estoy harta estoy harta de ocultar cosas a Kiyo y a los demás solo provoca problemas del cuarto jefe ocultarle cosas al cuarto jefe muy bien yo solamente he venido a disculparme quería disculparme antes de volver a Tokio siento haber interrumpido tu vida aquí es todo lo que tengo que decir ¿cómo está nuestra niña? ¿cómo? le va bien se parece cada vez más a ti con el paso de los días que cojones vuelve si quieres verla que tiene un niño una niña también este no duerme hoy sé que es demasiado tarde para esto pero siento no haberte dicho nada sobre Haruka antes estoy seguro de que apenas podrás confiar en mi ya no no tienes que disculparte conmigo cuidaste de Haruka ¿verdad? en todo caso debería agradecértelo eso me recuerda a Kiryu a Niki ¿a qué se dedica Haruka ahora? ¿qué está haciendo? ¿por qué no está aquí contigo y con Haruto? sí hemos tenido que pretender como que no la conocíamos antes y así que no te podíamos preguntar ¿por qué estás en callado Kiryu a Niki? Haruka-chan está bien ¿verdad? bueno la verdad es que la atropellaron y el conductor se dio a la fuga en Kamurocho todavía no se sabe quién lo hizo ¿qué? pues solo hace unos días está viva pero no está en condiciones para hablar ahora mismo ni siquiera los médicos están seguros de que se recuperará la conciencia ¿pero qué cojones? llevaba a Haruto en brazos cuando el coche la golpeó incluso yo ni siquiera yo sabía que tenía un niño hasta que fui a verla al hospital ¿en serio? todavía hay muchas cosas que no sé pero una cosa siempre ha permanecido cuando o sea una cosa siempre o sea siempre me ha llamado la atención ¿no? cuando Haruka se vio envuelta en el accidente ¿por qué estaba ella? ¿por qué exactamente estaba ella en Kamurocho? hace tres años se marchó Dokinawa y vino aquí eso lo sé con seguridad su desaparición de este lugar es donde empieza a ponerse la cosa turbia ¿por qué sintió la necesidad de ir a Kamurocho de entre todos los sitios que podía ir? si tuviera que suponer diría que probablemente quería reunirse con Tatsukawa a ver eso es lo obvio ahora que lo mencionas Tatsukawa se marchó poco antes de que Haruka-chan desapareciera entonces ¿creéis que sabremos la verdad si hablamos con Tatsukawa? Tatsukawa está en Kamurocho trabajando en un club ¿no? eso es todo lo que necesito saber para buscar su rastro Kiryu Aniki ¿de verdad vas a volver a Kamurocho? sí pero ahora mismo Kamurocho está envuelta en una guerra entre el clan Toyo y la tríada de Sayo es demasiado peligroso para Haruto para que venga conmigo siento pedirte esto mamá pero ¿podrías vigilar a Haruto por mí? ¿yo? ¿estás seguro? por supuesto no hay nadie en quien confíe más para que se ocupe de Haruto en mi lugar gracias Kiryu San aquí tienes Haruto allá vas Haruto venga con la mamá me voy a Kamurocho mañana pero volveré tan pronto como pueda con Tatsukawa de los pelos lo voy a rastrar todo el camino por la ventanilla del Shinkansen vale Kiryu Aniki Kamurocho quiero ir contigo tanto guapo ¿no? me han dicho que hay popos no puedo dejar pasarlo de Tatsukawa ese hijo puta va a pagar por lo que le ha hecho a Haruka-chan no seré capaz de dormir hasta que le reviente la cara yo mismo de acuerdo yo también voy ¿qué? Capi ¿por qué? es demasiado doloroso para él quedarse aquí es bastante obvio pobre se ha llevado un disgusto eso es lo que provoca un corazón roto ¿verdad? suerte hombre probablemente debería marcharme yo también bueno ¿y el resto no se nos queréis venir también? vamos todos a dormir al Serena bien que pongo unas mantitas en el sofá del Serena bueno esto va esto va a salir bien puede que hasta sea un buen cambio de aires estar en camurocho con vosotros dos la cara de este la cara de pena tío vea los apartamentos de la mañana vamos a dormir ya venga vamos no tengo nada más que hablar con estos ¿no? ¿o qué? de acuerdo hay que prepararse para nuestro viaje de mañana Aniki nos vas a enseñar a divertirnos en camurocho ¿verdad? claro me cago en tu puta madre Tatsukawa no leí ni uno de mis mensajes espero que lo encontréis en camurocho ese bastardo de Tatsukawa no voy a dejar pasar esta cuando lo encontremos le voy a romper las piernas traeme un lego de camurocho que me gusta a mi la maqueta Kiryu Aniki cuida del camping mientras estés allí un temperamento como el suyo se podría ver en un gran problema en la gran ciudad oye quiero hablar con Takeshi Kitano ¿se puede subir o no? tu puta madre hombre a ver si aprovecháis y limpiáis el sitio este menuda pocilga Kiryu Aniki pasaremos por tu apartamento mañana cuando estemos listos para marcharnos iremos a camurocho juntos ¿de acuerdo? nos vemos entonces será mejor que me asegure de que estoy listo para irme muy bien pues en realidad como hemos hecho prácticamente todo lo que teníamos que hacer estamos listísimos vaya por cierto tengo un montón de experiencia ¿no? ya te digo tenía que subir la evasión a 200 pero no voy a poder subir me queda un huevo y medio ¿por qué tengo 135 de evasión? ah por el equipamiento claro wow pero es que 200 es muchísimo a ver vamos a seguir subiendo cosas de estas evasión en 200 daño colateral esto no está mal que tenemos que terminar toda la lista o sea que no está mal hacer esto acciones hit vale voy a poner también más orbes cuatro orbes está bien vale y esto es lo próximo ya más orbes más daño más tiempo de hit pasará como en el 3 que tardamos dos streams más en ir a Camurocho no 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 vamos a Camurocho de verdad hacedme caso primos dinero 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 aprende algo dinero a 1400 yenes que basura ¿hay algo que brilla ahí? no ¿más gente? aquí hay una bici espera no veo nada ojo 100.000 puntos de experiencia madre mía tú la grindeada Kiryu ¿eh? hostia el de los clanes claro Joe sabía que eras tú desde una milla de distancia un momento ¿estás viviendo aquí los apartamentos de la marina Kiryu-san? pues sí sí que estoy por cierto ¿estás seguro de que deberías ir ahí enseñando la cara por la calle? que venga por ti no pasa nada o no creo que pase nada bueno ¿qué estás metido Kiryu? bueno me voy a ir a Camurocho estoy a punto de marcharme ¿eh? me marcho mañana estaré fuera de Onomichi un tiempo un momento pero Camurocho ahí es donde está la base de Justice lo sabes ¿no? esto no tiene nada que ver con Justice tengo otros asuntos de los que tengo que ocuparme ah pues en ese caso ¿sabes algo? no es que estaba pensando en que ibas a pasar tiempo en Camurocho y me ha dado una idea ¿eh? bueno debería ir a decírselo a Masao y a los demás lo que vas lo que estás tramando así que bueno hasta luego ¿what? voy a coger un tronco que siempre es bueno y a dormir la última noche en Onomichi no la vayas a pasar con tu con tu nieto ¿eh Kiryu? me voy a Camurocho mañana debería irme a dormir a dormir quiero estar descansado ¿poño? Camurocho la noche siguiente ¿qué picardo no? así que esto es Camurocho ese gilipollas de Tatsukawa ¿qué estaba pensando viniendo a una ciudad así? Yuta es tu primera vez en Tokio ¿no? nunca has estado fuera de Hiroshima antes intenta no avergonzarnos ¿me oyes? no me seas un paleto para convertirte en un objetivo fácil oye que no se puede fumar en la calle ¿qué? que no puedes caminar y fumar hoy en día necesitas ir a un sitio en privado ¿en serio? por favor intenta no avergonzarnos Capi mira gilipollas bueno ¿queréis ir a fumar antes de buscar a Tatsukawa? hay un café cerca que se llama Café Alps ¿de verdad quieres ir a una cafetería a fumar? estamos en Camurocho vamos a un sitio con alcohol con nenas ¿pero de qué estás hablando Capi? no hemos venido aquí a marearla a perder deberíamos ir al café Alps hostia que curioso tío porque en todos los juegos lo de fumar que me parece que se ve es que es increíble el Dragon Engine ¿podéis apreciar cómo se ve esto? es que me parece espectacular cómo se ve el juego oh ¿y este mensaje? Kiryu-san soy Sodachi por fin me he hecho lo suficientemente fuerte para ganarme el título del más fuerte te estaré esperando en el parque de los niños no has visto aún mi forma final es que es brutal es que mirad el reflejo mirad el reflejo de las luces en el suelo y todo Sodachi ¿cómo he conseguido mi número? da igual iré al parque y cuando tenga tiempo y le haré el favor no puedo ir yo ahora ¿puedo ir al parque de los niños? sí puedo ¿no? pero en serio tío es que me parece espectacular la mejora es increíble hemos pasado por tantas iteraciones del juego que ver esto es que me me vuelve loco tío pero lo que iba a decir que ahí tenemos que entrar en un popo vamos a comprar las cosas que no se me olviden creo que están ligando por ahí enhorabuenas iba a decir ah lo de fumar tío lo de fumar que me parece increíble el como ha cambiado en los tiempos ¿no? que ves el el cambio en el juego me llama mucho la atención ¿no? vale hacía falta sushi hacía falta las proteínas esto no lo quiere creo que quería un tonkatsu pero bueno y el yakiniku tampoco es da igual estas no tengo ninguna ¿no? ah no quantity eso bueno vale esos tengo cuatro tengo cuatro no la bebida ya la entregué me faltan el bento el sushi y las proteínas y no sé si las voy a poder comprar pero vamos a intentarlo ¿en serio? son matadín y matadón te mato te mato la sea tarde a ver ¿cómo vamos de hambre? uh vale a ver sitios que teníamos que terminar de comer vamos a aprovechar ya que estamos aquí este es el el huete el huete no he comido nada vamos con todo adentro y encima un plato bonus perfecto terminamos el huete ahí está y además añadimos otra combinación que nos faltaba aquí yo voy rapiñando puntos de la lista CP en todas partes como podéis ver ahora nos pegamos con estos para digerir un poquito están pegando aquí lo más grande los hijos de puta cabrones de mierda aprovechando uy ¿qué te pareció el teaser de live action de Yakuza? bien lo he visto he visto una cosa que me ha llamado la atención y es que el bate que lleva Majima en las fotografías promocionales los kanjis que ponen pone lo de construcciones Majima entonces me ha llamado la atención eso pero voy a esperar a quitarme estos pavos no sé cuál es el que necesitamos los compro todos pero me ha parecido bien en general es que el teaser al fin y al cabo es un poco ahí que habrá que ver ¿no? no 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 hay suficiente como para opinar creo yo me gustaría que hubiera algo más en firme pero lo que sí igual es una opinión mía veo a Kiryu como muy delgado o sea muy fibroso y tal pero yo a Kiryu me lo imagino más armario empotrado ¿no? pero tengo ganas de verlo o sea que de cualquier manera no me parece mal tengo ganas de ver todo lo que vayan a a enseñarnos ¿no? voy a pelear con este pavo ¿me reventará la boca? no creo ¿no? mientras que sea entretenido me da igual chicos Kiryu gracias por venir hasta aquí no pasa nada bueno ¿qué es lo que quieres? un momento tío ¿no has leído mi puto email? hoy es el día en el que zanjamos esto solo es tú y yo ¿qué quieres decir? bueno gracias a todo mi entrenamiento en el Rise Up por fin he desbloqueado mi verdadero potencial cualquier cosa que me imagino lo hago realidad eso es esta es por así decirlo mi forma final ajá así que hoy voy a reventarte Kiryu-san el mundo va a ver lo duro que soy pero si bajo las chanclas ¿a dónde bajo las chanclas? nadie será capaz de negar mi habilidad una vez que haya acabado con el tipo más duro del mundo mi nuevo gimnasio va a petarlo a lo máximo y voy a ganar una pasta ganza con mi libro sobre peleas también vaya plan que tienes pensado preferiría que no usaras mi nombre eso sí no lo haré tío si puedes vencerme claro venga vamos a ello este es nuestro último baile ¿cómo que shine? wow vale tiene bastante vida bueno así te puedo meter un Tiger Drop que flipes bueno super justo todo wow Madre del amor Hasta luego, Goyasugo No, he perdido Seres mucho más fuerte, Sodachi No puedo, estoy de acuerdo en ello Pero el legendario Kiryu sigue estando un paso por encima Solo me he hecho así de fuerte gracias a ti, tío Mi admiración, la admiración que tengo hacia ti Mi deseo de vencerte Han sido la mejor motivación que uno puede buscar Eso es lo que me ha ayudado a avanzar en mi entrenamiento Tengo que agradecértelo Lo único que he hecho ha sido darte unas cuantas Goyas de vez en cuando Tu trabajo duro es lo que te ha hecho verdaderamente fuerte Deberías estar orgulloso ¿Tú crees? Sí, claro, lo he dado todo Pero no importa cuánto me esfuerce Mi aprecio por ti Eso no cambia nunca El aprecio que te tengo no cambia nunca Si hay algo que alguna vez pueda hacer por ti No dudes en llamarme De acuerdo, lo haré ¿Quién es ese? ¿Pasa algo? No, no, nada, nada Solamente Es que había un tipo que parecía como un boss oculto de un videojuego Seguro que no es nada de lo que preocuparse No se puede juzgar un libro por su cubierta Claro En fin, debería largarme de aquí Ojalá se vea lo que yo creo que se va a ver Puede que haya perdido esta vez Pero voy a seguir entrenando para ponerme a tu nivel, Kiryu-san Lucha conmigo otro día, ¿vale? Bueno, si me apetece De acuerdo, vale Nos vemos Ah, mira Y se une el clan Perfecto A ver ¿Cuánto tiempo sin verte? Te he estado vigilando desde hace un tiempo Y parece que tus habilidades de lucha están en lo más alto ahora Por lo tanto, este será mi último consejo Como dragón de Dojima Debes entender que el entrenamiento te va a llevar solo hasta cierto punto Si no lo has hecho aún Domina tus habilidades máximas al máximo O sea, tus habilidades básicas al máximo Solo entonces podrás Llevarlas más allá de tus límites Te contactaré de nuevo cuando sea el momento Hasta entonces sigue entrenando ¡Qué fuerte ya que se vea! Aquí todos sabemos Vale, quiero venir aquí un momento Porque aquí está el traficante, ¿no? Me dijo que estaba el tío El traficante de armas aquí Es mentira Me dijo el... El calvo me dijo Búscalo en las alcantarillas Ah, vale Tú, tú debes ser Kiryu-san He oído hablar de ti Tengo cosas especiales para ti Bueno, ¿qué quieres? ¡Guau! Tinta de ataque, veinte de defensa Un millón Dios, pero está de puta madre Suelas trascendentes Veinte de evasión Treinta de... De estamina Vale, estas cosas debería de comprarlas ¡Hostia! El amuleto del dios dragón Treinta de ataque Quince de hit Treinta de defensa Incrementa la ganancia de hit De un diez por ciento Cuando estés a punto de morir Espero no tener que llegar a eso Estas ya tengo Buah, ¿dónde vas, colega Con estos precios? O sea, ya tendré que ganar dinero De alguna manera Esto sí me lo voy a comprar Y esto también Porque es asequible Esto es mucha tralla Tú, medio kilo Todavía no sé si me va a hacer falta Dinero para algo Buah, pero es que me apetece Comprarme esto Que es increíble Treinta a veinte Es que está muy bien, ¿eh? El stamina and spark Ochenta K, ¿eh? Tenemos que empezar ya A generar Tengo que comprar un par de estos Tenemos que empezar a generar pasta ¿Dónde está la inmobiliaria Cuando la necesitamos? O Donostias Donostias también estaba muy bien Vale, vamos a ir al popo de aquí Tenemos las proteínas Tenemos el sushi Pero necesitamos un bento de tonkatsu Y supongo que no vamos a volver pronto a Onomichi Pero tenerlo en el inventario Siempre viene bien Es que lo absurdo que era el dinero Que ganabas en el cero Ay, por Dios Qué pesaditos sois Venga, venid Venga A la Matsumoto A dormir De hecho, tengo que gastar medicinas O sea, que no me viene mal esto Pues me tomo más de esto Un stamina en X Ahí está Y con esto ya Nos quedan 30 objetos medicinales que tomar Oye, debería hacerme una foto con los panas, ¿no? Quiero que hacer no sé cuántas fotos Tampoco hago tantas fotos Y si me quito eso, pues mira A ver Necesito El bento de tonkatsu Este es el de cerdo Vamos a coger Voy a coger otro de estos Por tener más Latitas Estas tenemos a tope Estas tenemos a tope Toughness Hombre, podemos hacer una cosa Hombre, podemos hacer una cosa Ok 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 perfecto nice muy bien perfecto con esto ya nos queda 20 kilómetros de caminar y terminar los sitios de comida el traveler las combinaciones y esto que no sabemos lo que es nos queda un objeto de equipamiento para tener otro las subhistorias, minijuegos esto va viento en pop a toda vela tenemos ya el bento tenemos el sushi tenemos las proteínas y yo creo ¿cuánto tenemos de? 94 debería de haberme comprado el app steam ese para laxante hay algo más que tengamos que hacer aquí bueno, podemos quitarnos a peña encima de acuerdo todo esto bien por aquí si nos peleamos un par de veces más probablemente ya tengamos el estómago ah, por cierto un momento ¿me puedo poner? no creo porque me he metido una vamos me he pasado con las la fortuna si la puedo poner al máximo es que me hacen falta puntos verdes la digestión si la tenemos al máximo la fortuna no me parece mal tío necesitamos dinero ahora vamos a necesitar dinero vale me entran ganas de ponerme no, pues entonces no podemos correr es que el equipamiento de Yakuza está muy bien habla con Chiba ah, bueno esto es en el otro lado Chiba es el de acuerdo vale vamos a hacer historia nos peleamos con alguien más comemos algún sitio terminamos la carta vamos a ir completando bares de aquí los gatos tío tenemos que ir a comprar comida de gato vamos a comprar comida de gato antes un momento tenemos que encontrar que cuántos gatos son en Kamurocho son el ciento y la madre vale vale son 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 el león ese ya lo encontramos pero tenemos que poner las pilas encontrarlo otra vez el traveler hay un borracho en el parque público número 3 que está siendo un incordio está haciendo está haciendo está incomodando a mí y a otras personas vamos para allá hombre los gatos son prioridad obviamente a nadie le sorprende a esas alturas ¿no? ¿qué es esto? manta e internet café what the fuck no sabía que había uno ahí a ver este es el borracho ¿qué le pasa amigo? ¿me das un poco de alcohol? toma anda ¿estás seguro? sí, sí está muy bien esto muy bien llevaba alcohol encima no lo habría resuelto así pero supongo que darle más alcohol a un borracho funciona siempre y cuando deje de molestar a la gente bueno voy a comprar más alcohol porque creo que anda mira oye Kiryu he mejorado mi venga vamos a probar otra vez venga va ok me viene bien pilar con este es experiencia ah que peleamos con estos también me parece bastante injusto coño ok que me lo aplica, ¿eh? Es súper injusto que le esté pegando. Le estemos pegando entre tres, pero bueno. ¡Buah, si da experiencia este cabrón! Vamos, es que me peleo con él las veces que agafan. ¡Qué falta, vaya! ¿Qué dices? Me he convertido en lo que juré destruir, es cierto. A ver, no lo hago a Dredd, ¿eh? ¡Todas las fotos! ¡Qué puto horror! ¡Eh! Mira, da experiencia, al menos. ¡Uy! A ver. Muy bien. Hay que tener más para ti también. Vale. Venga, vamos al sitio este. A ver, si me pillan el Travler, hacemos el Travler. Pero voy a avanzar hasta que me quita estos dos de encima. Ah, un momento, ¿tenemos ya para comer? Acabamos de comer, tío, claro. ¿Eh? Oye, no os peleéis aquí. No os peleéis. No os peleéis. No sé, respétanos, o te abro otro agujero en el culo. Capi, ¿podemos irnos, por favor? Que no tenemos tiempo para esto. No me voy a olvidar de vosotros dos. Será mejor que no volváis a meteros con nosotros. ¡Vuelva al rancho! ¡Aleto! El Nagumo no veas, tú. ¿Pero va a estar onigiri? Sí. Sí, sí, sí. Que probé onigiri. Es un montón. Y me gusta un montón. Y los de aquí no son iguales, ¿eh? Es otro rollo. El alga y demás se nota un montón. Este es el sitio. Aniki, ¿no es un poco caro este sitio? Una puta taza de café son mil yenes. Bueno, eso antes de aplicar impuestos. Capi, ¿nos podemos permitir esto? Me voy a quedar sin dinero en tres días, así. Supongo que las prostitutas van a tener que esperar, ¿eh? ¡Cállate, capullo! No hables de esas cosas delante de la Aniki. Eso me recuerda, Kiryo Aniki. ¿Me dejas tu teléfono un segundo? ¿Eh? Te lo devuelvo en un momento. Uy, uy, uy. Yuta. A ver qué vas a hacer. Mira, esto se llama Candy Crush. Oye, Yuta, ¿qué estás haciendo? Que tu super... Tu super postre se va a derretir. Es carísimo. Dame un minuto. Ah, mira, lo he encontrado. Mira, el perfil de Tatsukawa. Hagashira me dijo dónde lo podía encontrar. Parece que está disfrutando, ¿eh? Menudo trozo de mierda haciendo esas cosas después del accidente de Haruka-san. ¿Por qué se enamoraría de un mierdecilla como ese? ¿De cuándo es esa foto? Mirando los comentarios, parece que de hace dos semanas. Bastante reciente, entonces. ¿Crees que la ha hecho en alguna parte de Kamurocho? Bueno, no sé yo. ¿Tú qué piensas? ¿Te resulta familiar Kiryu a Niki? No, para nada. He pasado mucho tiempo en prisión, ¿sabes? Esta ciudad cambia mucho en tres años. Buena idea, Yuta. Se has ayudado. Se has ayudado un montón. Oye, no tienes que ser un capullo, Capi. Oye, por cierto. Un momento, que me acabo de dar cuenta ahora. Señorita Google, muchas gracias por los 49 meses de suscripción. Que no sé por qué no lo he leído. Estaría metido en alguna cosa y no lo he visto en el chat. Mis disculpas, no sé si sigues por aquí. Gracias por... Hace ya 30 minutos de eso. Gracias de veras por seguir apoyando el canal, ¿eh? Un abrazo fuerte. ¿Te acuerdas, Niki? ¿Qué quieres saber? Creo que deberíamos ir a ver algunos cuantos clubes de chicos y empezar a buscar a Tatsukawa. No. Tengo... An old hunt. Tengo una vieja cuenta pendiente con la que quiero empezar. Entiendo yo, ¿no? Ah, no. Un viejo lugar donde quiero empezar. Es un club llamado El Stardust, que está en calle Budokai Tenkaichi. El propietario debería ser capaz de ayudarnos. ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo muchas ganas de ver a Katsuki y a Yuya. Vayamos allí primero. A El Stardust. Es el club de chicos número uno de la ciudad. Tatsukawa está trabajando como un chico de cabaret, de chico de club. Alguien de allí debería conocerle. Hostia, qué grande, tío. Tengo hora de llamar a un viejo amigo. Tenemos que ir a ver a Yuya. Oye, ¿y si cantamos en el karaoke esta gente canta? No, no, vamos a hacerlo. Oh. Aniki, puedes esperar un momento. Yuta no parece estar bien. ¿Eh? Lo siento, lo siento. Voy a ir al popo muy rápido. Un segundo. Parece que el parfait ese, el asentado regular. Le está quemando el culo. Eso por comer de todo el puto postre. Entiendo que ha ido al baño, entonces. Probablemente. Venga, vayamos nosotros. Lo esperaremos dentro. Por favor, te lo pido, que es que voy a explotar. Lo siento, pero es que no tenemos baño. No me mientas. ¿Qué pasa cuando los empleados tienen que cagar? Lo siento, señor, pero no podemos dejar que los clientes entren allí por problemas de inventario. Lo entenderá. ¿Por qué tú qué quieres? Que me caga aquí en el suelo. En realidad le voy a tener que pedir que lo haga afuera. Por favor, déjame usarlo ya, capullo. Kiryu, Aniki. No te preocupes por él. Anda, vamos a sentarnos y a reírnos un rato. Eres un capitán muy considerado, Nagumo. En serio, los Konvinis aquí en Tokio no te dejan cagar dentro. Qué duro, tío. Aniki, mira, mira, ha hecho un vistazo a esto. Dice que el sexto jefe del clan Toyo va a ir a prisión pronto. O sea, que han rechazado la apelación. Todo el esfuerzo que ha puesto en el juicio ha sido para nada, entonces. ¿Y qué vas a hacer? ¿No es uno de tus colegas, Aniki? No hay nada que pueda hacer. Yo me separé del clan Toyo. Pero si el jefe del clan está en tres rejas, ¿no le va a dar más poder a ese Tshomeya? ¿Quién salió a Aniki? Puede que intente volver a por Kiyo-chan de nuevo. Quizá tengas razón, pero no estoy en posición alguna para meterme en los asuntos del clan Toyo. Por favor, lárgate de aquí que voy a llamar a la policía. Me cago en la leche, ¿vale? Mira a otra parte, me voy a cagar encima. Kiyo-chan, que te lo pido. Necesito un baño ya. Vale, el Stardust está justo ahí. Te dejarán usar su baño. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Por qué no lo has dicho antes? En fin, venga, nos vemos allí. Ese puto idiota. ¿Pero no sabe dar las gracias a su Aniki? La vergüenza. Bueno, esperemos que llegue a tiempo y no se cague encima. Sí, claro. ¿Quieres que vayamos allí? Venga. ¿Qué recuerdos se les tardas, tú? En el 5 no fuimos, ¿eh? ¿Pero qué cojones? No aceptamos a clientes hombres aquí. Lárgate si sabes lo que te conviene. Solo quiero usar el baño, tío. Me afloja un poco. Oye. ¿Eh? Me llamo Kiryu. Estoy buscando al propietario. A Kazuki. O al gerente, Yuya. ¿Puedes traerme a uno de ellos? Soy un antiguo amigo. ¿Kazuki? ¿Y Yuya? Nadie se llama así aquí. ¿Qué? Anda, lárgate, abuelo. No queremos a viejos... A viejos... A putos viejos... Eh... Aniki, ¿qué está pasando? No lo sé. Quizá debería probar a preguntarle a uno de los chicos del club. ¿Eres tú, Kiryu-san? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¿Yuya? ¿No te das cuenta de quién soy? Supongo que estoy un poco distinto. ¿Qué me dices ahora? ¿Eres tú, Yuya? ¿Yuya? Ah, sí, Aniki. Ese es el tipo... Eh... Que llamabas... Que decías que era el manager. El gerente. Sí. Yo solía dirigir el Stardust. Pero como podréis ver, ahora soy un hombre de negocios normal y corriente. Espera. ¿O sea que has dejado tu trabajo en el Stardust? ¿Qué coño estás haciendo aquí, entonces? Que Kiryu-aniki. Que me cago encima, tío. Ah, sí. ¿Estás bien, Yuta? Ay, Yobuka, sí. Necesito un baño, tío, ahora. Estoy tortugueando. Nos vamos a comer. Al Kanrai. ¿Qué le pasa a la gente de Tokio? ¿De verdad tienen que enfadarse tanto porque alguien pida usar su baño? ¿Seguro que no te has cagado encima? ¿Eh? ¿No tiene restregones de mierda que te caen por los pantalones? Sí, sí. Piensa lo que quieras. Eso te ayuda a dormir esta noche. Oye, Yuya. Estos dos son parte de una familia Yakuza de Hiroshima. Me están ayudando. Sí, ya veo. Pero bueno, volvamos al tema de Haruka-chan. ¿De verdad ha tenido un hijo? Sí, sí que lo ha tenido. Aparentemente este tipo es el padre. Dicen por ahí que trabaja de chico de club en Kamurocho ahora. Se llama Tatsukawa. Estaba pensando que vosotros dos en el Stardust podríais saber algo. ¿Lo reconoces? Pues en realidad... Sí. Sí que sé quién es. ¿En serio? Antes de marcharme, él trabajaba para nosotros en el Stardust. Wow, eres increíble, Aniki. Lo has encontrado directamente. Dicho eso, no estoy seguro de si sigue trabajando allí. El Stardust ha cambiado mucho últimamente. No solamente yo me marché de allí, sino que Kazuki-san ya no es el propietario. Kazuki-san, ¿es otro amigo tuyo, Kiryu Aniki? Sí, aunque hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Kazuki y Yuya siempre me han ayudado mucho cuando he estado en Kamurocho. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el Stardust, Yuya? Siempre pensé que ese club no sería nada sin vosotros dos. Ha sido duro últimamente, tanto para los clubes de chicos como los cabarets. Prácticamente todo el entretenimiento de la ciudad está pasándolo putas ahora. Esta guerra entre el clan Toyo y las triadas solo ha empeorado las cosas. Kazuki-san y yo lo intentamos mes tras mes, pero no hacíamos más que dar con números rojos. Vino una oportunidad al principio de este año. Los coreanos vinieron a la ciudad con suficiente dinero para provocar un impacto. Solían... Usaron todo ese dinero para acaparar casi todos los bienes inmobiliarios de todo Kamurocho. Los bienes inmobiliarios de importantes, ¿no? El Stardust resulta que era uno de esos sitios. Así que los coreanos han comprado toda la zona. Bueno, han comprado el Stardust, sí. Yo no lo sabía entonces, pero aparentemente estaban respaldados por la mafia de Jinwon. Madre mía, tú. Todos los grupos aquí metidos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Quiénes son los de Jinwon? Es una mafia coreana. Tenemos una larga historia. Seguro que me odian a día de hoy. Pero bueno, ya se desmoronaron hace tiempo y nadie de los que queden debería conocerme personalmente. Kiryu Aniki, ¿has luchado hasta contra la mafia coreana? ¡Oh, cómo mola! Tienes razón al suponer que la mafia de Jinwon está hecha ahora mismo de gente nueva. Por ejemplo, el tipo que compró el Stardust. Seguro que es un ejecutivo, pero es joven. ¿Crees que Tatsukawa seguirá trabajando allí como chico de club después de que llegaran ellos? Probablemente lo dejara, ¿no? Aunque lo hubiera hecho, todavía debería haber alguna pista sobre él en el club. La mafia de Jinwon puede que esté allí, pero merece la pena entrar solo por eso. No cambiarás nunca, ¿eh, Kiryu-san? ¿Eh? En este momento dirijo una pequeña compañía que conocía de cuando trabajaba en el negocio de los clubes. He tenido que aprender todo desde el principio y debería estar contento de haber conseguido encontrar un trabajo, especialmente con mi edad. En fin, que de verdad, eh... Ha sido casualidad que nos encontráramos justo fuera del Stardust, Kiryu-san. Digamos que hasta el guión ha tenido que ver. Bueno, ¿y ahora qué se dedica a Kazuki? Bueno, está intentando reunir fondos para poder comprar de nuevo el Stardust a los coreanos. Aunque dudo que quiera hacerlo ahora mismo con toda la guerra que se está librando. O sea, comprensible. Y si Kazuki recupera la propiedad, ¿crees que volverías a trabajar para él? Por supuesto, eso debería ser obvio. Es un poco Ricky Martin, ¿no? Yuya, no sé. Soy el... O sea, el pelo no, pero la cara de las facciones me parecen latinas, tío. Yo soy el único que... Que tiene las habilidades para ser la mano derecha de Kazuki-san. Interesante. Parece que lo que me dijiste antes de que nunca cambiaré... Ah, lo de lo que me dijiste antes también se te aplica a ti. ¿El qué? Nunca cambiarás. Bueno. Adiós. El coreano del Stardust. Anda, mira, es él. El tipo que ha echado ayuda del club. ¿Pero por qué si son coreanos sin ir con el pelo de... Oh, el Yakiniko está buenísimo aquí, ¿eh? El olor es para morirse. ¿Y la carne no está perfecta en todos los aspectos? Claro, es que es una barbacoa coreana. Siento interrumpir la comida. Soy el propietario del Stardust. Me llamo Yungi Han. Yungi Han, propietario del Stardust. Según tengo entendido, ¿habéis agraciado a mi club con vuestra presencia hoy? ¡Hostia! Solo para que este imbécil os haya echado en la misma puerta. Pero, ¿qué cojones haces? Madre de Dios. Si estáis interesados, ¿puedo compensar esta descortesía? ¿Kasuma Kiryu-san? Madre de Dios, esta no la ha visto venir, ¿eh? Hace unos días, he oído... Hace unos días oí que volviste a Kamurocho. Es un gran honor encontrarme contigo. Conocerte. Espero que tengas tiempo para pasarte por el Stardust después de esto. Me encantaría enseñarte el club. Estás insistiendo mucho en eso. ¿Nos conocemos de algo? Bah, solamente soy un superfan tuyo. ¿Es un problema? ¿En realidad me alegra oírlo? Tengo algunas preguntas para ti. ¡Oh! ¡Sí! Tienes razón. Hay un tipo llamado Tatsukawa que trabaja en tu club. Tenemos asuntos pendientes con él. Contestaré vuestras preguntas después. Primero, tenéis que aceptar la invitación que te he presentado. ¿Te parece bien? Sí, estaremos allí pronto. Espéranos en la Stardust. Vaya pedazo de trampa, chaval. Pero bueno. Perfecto. En ese caso, nos vemos en breve. Yo creo que le sobraron assets del Kiwami 2. Bueno. O esto fue antes del Kiwami 2, ¿no? Aquí hubo... Vamos a hacer coreanos. Y dijo, bueno, pues... El 6 y el Kiwami 2, Corea. Aunque el 2 realmente... La historia es previa, ¿no? Pero bueno. Ya me entendéis. Kiryu-san. Ese tipo forma parte de la mafia de Jingwon. Es el que compró el Stardust. Cierto. Espera, ¿el 2 es previo a este? No, ¿no? Este se hizo antes que el Kiwami 2, ¿no? Lo que estamos hablando es que la historia del 2 sí es previa. Eso sí. Los coreanos del 2 eran mafios y no k-popers. También es cierto. Factos. Factos. Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo. ¿En serio quieres reunirte con él? Mientras hablamos, la mafia de Jingwon está intentando inmiscuirse en el conflicto que está teniendo lugar en Kamurocho. Dicen los rumores que están escalando, están incluso avivando las cosas entre el clan Toyo y las triadas. No es como antes, ahora son mucho más fuertes. Entiendo el peligro. Pero tenemos que encontrar al padre de Haruto, no importa lo que cueste. Haruto no chichi. Ya me imagino. No sirve de nada discutir contigo. Eres el mismo de siempre. Nunca cambiarás. Yuya, cambia un poco la frase. Me alegro de que hayamos podido vernos de nuevo. Cuídate, Yuya. Grande, Yuya. Por supuesto. Igualmente, Kiryu. Yuya con el pelo negro es un poco raro. Nunca pensé que volvería a ver a la mafia de Jingwon de nuevo. Pero va un poco Kiryu andando por Kamurocho como si fuese el puto sheriff. Tenemos un montón de puntitos que gastar. ¿Me lo iba a gastar en...? ¿En dónde era? Esto. Ah, me queda verde, me queda verde, cierto. Vale, cosas que no sean verdes sí podemos gastar. Por ejemplo, vida. Vale, vida al máximo. Vamos a poner esto a 180. Vale. Y verde no queremos gastar por ahora. Verde no... Esto sí lo podemos gastar. Máximo daño de las acciones hit. Me parece bien. Buenas hostias como panes. Seguimos completando cositas. Vale. Habrá que comamos de comida. Vale, tenemos que pegarnos un poco palos. Niños. Aquí, aquí. Tengo bicis aquí, vení. Fuera. Goto. No. Get tired dropped. Esto no han soltado nada más, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me cerráis esto? ¿Puedo pasar por la torre del milenio? ¿Cómo? Ay, Dios mío. De mi vida y de mi corazón. Hostia, la acabas de cagar. La acabas de cagar. Venga, avanzamos. Vamos bajando el... La digestión, que me interesa porque quiero terminar restaurantes. Adiós. Es él, es Kiryu. ¿Quiénes son esos dos? ¿Quiénes son esos dos con él? No me importa quiénes sean. Acabemos con ellos. Aniki. Estos tíos quieren algo de nosotros. Están diciendo algo en coreano. No creerás que puedan ser la mafia de Jinwon. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás diciendo que ese Jung Hee Han nos la ha jugado haciéndose el amable? Supongo que no estarán todos pensando lo mismo. Algunos de ellos claramente todavía me odian. Muérete, Kiryu. Adiós. Se lió. No tenemos tiempo para esto. Vamos. Ahí está, es Kiryu. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno. Let's go, plaza del teatro, boys. Aniki. Ya nos quejaremos a Jung Hee Han luego. Vamos. Ok. Ah. Bueno. Joder. Me caen vuestra putísima madre. Joder. Es que no me deja el... Pero bueno, este pedazo de cabrón. No, no. Voy a por ese hijo de puta. El Khan este. El spammer de mierda. Coño, ya pesado. Coño, ya pesado. El tío cabrón. Cada vez que me levantaba me he tirado otra vez. Kamurocho es una locura para estar... Es un sitio loco donde estar, eh, Aniki. Todo el mundo quiere pelear. Capi, creo que nos acabas de agafar. Estoy seguro de que Jung Hee Han está cansándose de esperar. Kiryu, Aniki, nosotros nos ocupamos de estos matones. Tú vete al Stardust. Nos divertiremos en ti. Escucha, Capi. Escucha al Capi, Kiryu, Aniki. Nos reuniremos después. Seguro que os irá bien. Tenemos que centrarnos en encontrar a Tatsukawa. No podemos ayudarte con... Si no podemos ayudarte con estas cosas, ¿de qué sirve que hayamos venido a Tokio? ¿Estás listo, Aniki? Muévete. De acuerdo. Intentaré llegar allí rápido. Intentad llegar allí pronto. Bueno, me estoy calentando. Estaba esperando que estas zorras llamaran a más amiguitos. Porque esto no ha acabado ni de lejos. Estoy seguro de que esos dos se pueden ocupar. Tengo que darme prisa a llegar al Stardust. ¿Puedo comer? Sí. Vale, este sitio es el... ¿Cómo se llamaba este? ¿El Akaishimaru era? Es el Akaishimaru, ¿no? Te lo puedo ver aquí. Akaishimaru, eso es. Vale, ¿cuándo se hace el Akaishimaru? Aquí. Vale, Beef Bowl Large y Extra Large. Ok. Large y Extra Large. No sé si... Voy a aprovechar. Me lo voy a tomar todo. Porque si hay alguna combinación, la hago ya. Pues sí. Era bebiendo. Hostia, y todavía no he recuperado toda la vida. ¿Qué dices? Ah, ¿por qué? ¿Por aquí? Esto no es una puerta. Ese es el Gindako, ¿no? ¿Qué me quedaba del Gindako? Ah, el Gindako está terminado. Vale. Ringer Hat. Vale, el Ringer Hat. Creo que termino antes yendo por abajo. Pero en Ringer Hat me quedan seis cosas. Bueno. Uf, ¿cuál era? Bueno. Me da igual que no me den experiencia. Sinceramente, ya. No ha terminado, ¿no? O sí. Sí. Vale, el Ringer Hat ha terminado. Muy bien. Me pregunto cómo iremos de porcentaje. ¿Habremos llegado al 60? Tengo mis dudas, ¿eh? Si hemos llegado, ¿no? Al 60. ¿Dónde está el gato? Ven aquí, campeón. Vamos. Pues mira. Musashi. Miyamoto. Kiryu, muchas gracias. Le va a encantar su nuevo hogar. Bueno, el café tiene que estar lleno de gatos, chaval. Tengo ganas de ir solo para ver la cantidad de gatos que tiene que haber ya. Vale. Perdón, perdón. A ver el Yungi-san. Buah, tengo hambre yo. Buah, es que me acabo de fijar en la hora. Kiryu, Aniki. Yuta. El Capi dijo que debería de ir a irme contigo. ¿Qué? Estoy muy honrado de que hayas decidido pasarte, Kiryu-san. ¿Puedes bajar un poco la guardia? Por favor, por aquí. ¿Qué pasa con Nagumo? Está totalmente bien. Creo que está contento de haber tenido la oportunidad de reventar cabezas. Probablemente es la mejor manera de olvidarse de Kiyomi. Tengo que decir que estaba preocupado por lo que has tardado en llegar aquí, Kiryu. Eso le echas la culpa a tus subordinados. No saben claramente cómo tratar a un invitado. Mis hombres estaban dando problemas. Mis más sinceras disculpas. Esperaba que tuvieran el sentido de común... Bueno, aseguraré de que respondan por esa ofrenda. Dejando eso a un lado, ¿no le parece fabuloso este sitio? El propietario anterior tenía muy buen gusto. Qué triste entonces... Es un poco triste entonces cómo empezó a quedarse esto estancado. Estaba desesperado. Este sitio estaba desesperado. Necesitaba desesperadamente un cambio de... Una renovación. Considerando lo vacío que está, no diría yo que haya funcionado. Pero qué cruel. Si lo único que has visto es la parte de delante. Sirve como una buena fachada. Lo que verdaderamente atrae a nuestras clientes femeninas... Es el peligro intangible que acecha la parte de atrás. What the fuck? Y lo que es más, creemos que ese establecimiento... Nos ayudará a recuperar... A recuperar... A sentarnos en Kamurocho. A nosotros. Ah, pero ¿no te has dado cuenta de quién soy todavía? ¿Cómo? Eres de la mafia de Jin Won, ¿no? En efecto. Debo admitir... Que algunos dentro de nuestra organización... Todavía te guardan rencor. Dicen que fuiste el responsable... De casi acabar... O de casi destruir a Jin Won. Pero eso es pensar de manera retrógrada. Quien se crea tal tontería... Aquellos que creen esa tontería... Son afines... O sea, son iguales... Aquellos que se creen ese tipo de tonterías... Son la misma cosa... O sea, es el equivalente... A tener un veneno... Que inhibe nuestra imparable resurrección. Para mí... No eres más distinto... Que los antiguos shogunes... O los antiguos señores de la guerra... Que invadieron Corea hace tantos años. Ya no es práctico... Ver al dragón de Dojima... Como nuestro enemigo. Al menos en lo que a mí respecta... Acepto nuestro pasado compartido... Como agua pasada. Bien... En ese caso... ¿Qué quieres de mí? Me gustaría ser amigo tuyo... Acercarme a ti. Debo convencer a mis subordinados... De que dejen de ser tan cabezones. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Antes de decírtelo... Me gustaría enseñarte lo que hay... Detrás del telón de mi pequeño club. Hablaremos después. Sígueme, si no te importa. Kiryu Aniki... ¿Seguro que esto es buena idea? Si quisiera matarme... Ya lo habría intentado. ¿Así es como funciona esto? Asumiendo que Tatsukawa esté aquí... Debe de estar en la parte de atrás, ¿no? Cierto. Es un poquito personaje de Final Fantasy este tío, ¿eh? Si me dices que es un amigo de Noctis... Me lo creo. ¿Qué cojones es esto? Tengo que poner el gato. Adiós. Dios mío, le está sorriendo el alma. Bueno, 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 bueno. Estoy con el botón... A punto de ser pulsado, ¿eh? ¿Qué cojones es este sitio? Aniki, ¿todos los clubes de chicos son así? Es un sitio bastante vulgar, ¿eh? Pero debo decir que esta estimulación es exactamente lo que le faltaba al Stardust. Incluso lo llaman el Edén de Tokio. Una cara de Giryu. No hay excusa para la depravidad de este lugar. La depravación, no depravidad. La depravación de este lugar. Pero yo en realidad prefiero el piso superior. Sin embargo, nuestras leales clientas prefieren lo que hemos creado aquí abajo. Debería de impactar de cuántas mujeres desean la estimulación directa de un hombre. Ciertamente, más de las que yo esperaba. Cuando vine por primera vez a Kamurocho, parecía que este país estaba doblegado... Estaba doblegado por un deseo suprimido. O inhibido. Toma como ejemplo los clubes de chicos y los clubes de cabaret. Son las dos fuentes principales de entretenimiento para adultos. Como sabes, esas industrias... Esas industrias... Joder, cómo estoy con la lengua de trapo. Como sabes, esas industrias subsisten creando un apetito por aquello que no está saciado. Los hombres que frecuentan los clubes de cabaret no quieren solo beber con las chicas. Necesitan algo más. Sin embargo, hay una barrera impenetrable que está deteniendo para siempre... Que impide para siempre ese deseo. Los clubes de chicos no son distintos. Las mujeres son atraídas hacia ellos por la carne de la juventud. Sí que he desnudado a esta gente, o les he quitado, les he privado a esta gente de su dignidad, de la dignidad que tanto adora Japón. Y al hacerlo, los he liberado. Esto es un servicio revolucionario. Vale, ya has explicado eso. Desafortunadamente no me interesa una mierda. Sí, pero no te puedes marchar aún, ¿verdad? ¿Cómo podrías marcharte? ¿No estás buscando a cierto chaval llamado Tatsukawa? Cierto, está aquí, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo encontrar? Me duele decir que vuestros Tatsukawa ya no trabajan en nuestro establecimiento. Incluso si lo hiciera, aún así, perdón, te puedo ofrecer una pequeña pista de dónde podría encontrarse. Empezamos. ¿What? ¿Por qué han apagado las luces y...? ¿Esto es el coliseo? No me lo puedo creer. ¡Es el ring! ¿Aquí me van a meter el coliseo? No me lo puedo creer. Me cago en mi vida. Esta no la he visto venir, ¿eh? Pero antes de decirte lo que sé, me gustaría que participaras en un juego que tengo. Así que tu información tiene un precio. Me alegra que lo hayas entendido tan rápido. Aniki, ¿qué cojones está pasando? Ese ring es una escena, es como una especie de escenario donde enfrentamos a nuestros chicos. Bajo circunstancias normales, nuestras clientas eligen qué chicos quieren ver pelear. Por algún motivo, cuando las chicas ven a sus preciados chicos cangrando, goteando sangre, ellas se empiezan a gotear con deseo. ¡Ay, Dios mío! Pero nuestro evento principal de hoy será una prueba de habilidad entre el dragón de Dojima y un servidor. No te preocupes, este combate será estrictamente uno contra uno. ¿Qué, aceptas? Ni siquiera se merece una respuesta. No voy a ser tu mono de feria para contentar a tus clientas. Vámonos, Yuta. No me voy a meter en un ring construido por mis enemigos. Un momento. Si pierdes en ese ring, nos contarás todo lo que sepas de Tatsukawa, ¿verdad? Precisamente. Es una promesa. De acuerdo. Pues déjame que yo me enfrente a ti, entonces. ¿Tú? Yuta, ¿qué cojones estás haciendo? Aniki, no tengo motivo alguno para decir que no a esta pelea. Una vez que le borre la estúpida sonrisa de su cara, conseguiremos la información que necesitamos. El único motivo por el que estoy en Kamurocho es para encontrar a Tatsukawa y pegarle una paliza. Después de lo que le hizo a nuestra Haruka-chan, se la ha buscado. Solo pensar en ello hace que me hierva la sangre. Así que escucha. Haré el espectáculo que haga falta y que sea necesario, si eso significa conseguir información sobre Tatsukawa. ¿Te refieres? Muy bien. Qué pena que haya sido incapaz de atraer al dragón de Dojima al ring. Pero tú eres mono. Mis clientas estarán contentas. Complacidas. Lo mira porque sabe que lo va a reventar y va a tener que subirse Kiryu. Es que esto lo estoy viendo venir. Este tío va a ser una puta mala bestia. Tiene toda la pinta. Si no, no iba a retar a Kiryu porque sí. Tengo un anuncio para vosotras, señoritas. Como suele ser habitual, os voy a hacer un regalito esta noche. La sangre de los hombres. Sacada a hostias de sus cuerpos. Es el momento para el banquete de sangre. Comencemos. Y el chef de esta noche será el propietario del Stardust. Un servidor. Jungi Han. Estoy muy indignado del poco tatuaje que estoy viendo en este juego. Juta. No te preocupes por mí, Aniki. En última instancia, lo único que está pidiendo es una pelea de uno contra uno a puñetazos. No deberías subestimar a la Yakuza de Hiroshi. A ver. Madre mía, tú. La bestia. Todavía no me has dicho tu nombre. Soy de la familia Hiroshi de la alianza Yomei. Juta Usami. Debo agradecértelo, Usami-san. Servirás como cebo para sacar al dragón de Dojima. Si crees que va a ser fácil, mejor que te lo pinces dos veces. Muy bien, apuntado queda. Tengo muchas ganas de verlo. Venga, empecemos. La que le va a caer al Juta, tú. ¡Poma! Se está quedando quieto. Está esperando a ver qué hace, ¿no? Bueno, encantado, Yutakun. Esto debería de al menos salvarte un poco la vergüenza delante de tu querido Kiryu a Aniki. No se ha quitado ni el reloj este para pelear. En fin. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te quiero, Hansama! ¡Dios mío de mi vida, tú! Le va a parar el puño. ¡Adiós! Mira que todavía tengo estrés postraumático de Ricky ya, ¿eh? No te cargues a Yuta. ¡Ya basta! No he terminado aún. Yuta ha hecho todo lo que ha podido. Por cada puñetazo que le has pegado, no te ha dado ni una sola vez la espalda. Si quieres prueba de su fuerza, ya te la ha dado. ¡Para! ¡Lucharé contra ti! ¡Vaya, vaya, vaya! Eso me gusta más, ¿eh? Soy yo a quien quieres, ¿verdad? Muy bien. En ese caso, procedamos con el evento principal. Ha sido un cebo muy efectivo, amigo. Hasta los camilleros sin camiseta, tú. Kiryu, quítate la chaqueta por el amor de Dios, ¿eh? No me decepciones más que vaya, vaya a seis capítulos me llevas dados, ¿eh? Haciendo que el dragón de Dojima se arrodille ante mí, llevaré a la mafia de Jing Wong a una nueva época. Por fin nos olvidaremos de las rencillas y rencores del pasado y avanzaremos a la era moderna. Quizá, pero para eso tendrás que derrotarme primero. Parece que la edad ha empañado tu visión. Una nueva era se acerca rápido. Se acabó el tiempo de Kazuma Kiryu. Se acabó la era de Kazuma Kiryu. Adiós, el foreshadowing. Mi corazón late con fuerza solo de pensar que sea yo el que pondrá el último clavo a la leyenda. No me importa lo que digas. ¡Ole ahí! Saca el dragón, me cago en la leche. Pero no voy a dejar que te olvides de tu promesa, Junkihan. Ah, ¿te refieres a lo de Tatsukawa? Sí, sí, por supuesto. Al contrario que vosotros, los yakusas gusanos sin, 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 o sea, los usilánimes, yo me enorgullezco un poco de mi deportividad. Una vez que acabe nuestra pelea, estaré encantado de contarte todo lo que sé. Lo único que te pido es que no te contengas. Pobre Yuta, tú. No te preocupes por eso. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Digimashou! Que todo el mundo sea testigo. El dragón legendario va a morir. ¡Va, Yungi! ¡Hostia! ¡Abrón! No me esperaba esa. ¡Te caigas! ¡Joder, tú! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No contra las cuerdas, no! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vamos! 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 Venga con sonrisitas, eh. Adiós, que va a sacar el poder mafioso coreano, ¿no? También sé de eso, eh. ¡Gilipollas! ¡Coño! ¿Por qué me hace el targeting en su puta madre? Quiero meter un Tagger Drop ¡También vale esto! ¡Hala! ¡Explicado! Se acabó el espectáculo Jung Gi Han Es el Virgil, ¿eh? ¿Cuál de ellos es? ¿Virgil? ¿O el...? ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Niki! Se puede ser rata, tío ¡Yuta! Oye, quitarle las putas manos de encima Oh, va a ser... ¡Va a ser el final legal, ¿no? Intentando desgraciarnos Dejad que se vaya Yutakun Y tirad el puto cuchillo ¿Y qué miráis todos? Mostrad respeto Al... 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 Parece legal, ¿no? Me caía un poco regular Pero bueno ¡Sensacional! Es más ¡Qué grande espectáculo! ¡Qué grande exhibición! Ahora entiendo Por qué la vieja guardia de Jing Won Están tan jodidos con tu existencia Kiryu-san Bueno ¿Y qué pasa con toda esa deportividad tuya que decías? Un hombre acepta su derrota con gracia Convertirse... Convertirme en el... En la representación de esa gracia Es mi lucha ahora Y al hacerlo Me proclamo victorioso Ok Un nuevo aliado Humildemente te ofrezco mi respeto Kiryu se lo cree regular, ¿eh? No te preocupes Cumpliré mi promesa ¿Te duele, Yutakun? ¿Cuál es el que has recibido una paliza de Kiryu a Niki? Te podría preguntar lo mismo Tienes mucho odio en los ojos, en tu mirada Me he peleado contigo, con todas las de la ley Siguiendo las reglas Seguro que podías ver mis intenciones Podía sentirlas De cualquier manera, eso queda en el pasado ¿Estamos en las paces? Estás de put... Estás puto loco Me va a caer bien aquí el Virgilio, ¿eh? Aquí tienes una foto de Tatsukawa Estamos hablando del mismo Tatsukawa Necesito que estés seguro ¿Tatsukawa? ¿El que tiene una carnicería que hace chaflán? ¿Ese? En efecto Se fue de su puesto Después Se fue de su trabajo Dejó su puesto En cuanto yo me hice dueño Del Del Stardust ¿Y ahora dónde se encuentra? Antes de decirte eso Me gustaría Me gustaría saber ¿Por qué lo estás buscando? ¿Cómo un hombre tan insignificante Puede estar conectado con alguien como tú? Eso no es asunto tuyo Quizá tengas razón Sin embargo Considera cuánto sabemos ya De tus actividades recientes Es una pena Marear la perdiz con esto En lugar de hablar Claramente, ¿no? Por ejemplo Somos conscientes Del accidente En el que se ha visto envuelta Hace unos días Haruka Sawamura Como podrías esperar También sabemos La relación que tiene ella contigo Kiryu-san Esta pequeña investigación Que estás haciendo Debe estar relacionada Con el accidente De alguna manera ¿Es posible que Tatsukawa-kun Tenga algo que ver Con el incidente De Haruka-san? A ver Tiene Creo Creo que de todas las locuras Que hacen Ryua O Toku En los argumentos De sus juegos Esto es Completamente coherente Si le están siguiendo la pista Si todo el mundo sabe Lo que hace Si ha salido en televisión La relación con Haruka Y todo Es normal Que hagan Esta asociación O sea Me parece De las cosas Más coherentes Que han hecho Mucho tiempo Porque a veces Hay otras Que te dicen No tiene ni pies Ni cabeza Pero esto está bien No voy a decir Más de lo que tengo que decir Pues que me estás diciendo Que tus vínculos Que tus vínculos con Tatsukawa Son más profundos Que los de un jefe Y un empleado Bueno Yo no diría Que tengo vínculos Con él Pero es un hombre interesante En todo caso Parece que convertirse En chico de club No era el motivo real Por el que vino A Kamurocho Creo que el trabajo De Tatsukawa Aquí en el Stardust Era solamente O sea Que trabajase aquí Era solamente Para Para desviar La atención De él Para desviar La atención Poco después De que Tatsukawa Dejara su trabajo Aquí en el Stardust Pasó mucho tiempo En pequeña Asia Empezó a pasar mucho tiempo En pequeña Asia ¿Tú sabías Que sabe hablar chino? ¿Eh? Dice la verdad Kiryu Aniki Tatsukawa Sabe chino Al menos lo suficiente Como para enseñar Enseñarme a Tagashira Y a mí Oh Así que tú también Hablas chino ¿Qué pasa? Supongo que Lo aprendiste Para poder ligarte A alguna chica China mona ¿Qué pasa Si lo hice por eso? Los asuntos del corazón Son unas mejores Motivaciones Para aprender Un nuevo idioma Después de que Tatsukawa Kun Se marchara Usó su chino Para trabajar Como Un formante En pequeña Asia Específicamente Para la tríada de Saeo Todas las señales Apuntan A que ese era El verdadero motivo Por el que vino A Kamurocho Para empezar Sí que Sí que Aunque Incluso O sea Incluso cuando Tatsukawa estaba En Onomichi Se comunicaba Con las tríadas Bueno Entonces Para poder Ocultar Sus Vínculos Con la Con la tríada Empezó a trabajar Como chico de club En Kamurocho Pero tenía que estar cerca Por algo Yuta Tú conoces a Tatsukawa Desde que eras joven ¿Verdad? ¿Es capaz de hacer algo así? Supongo que sí Pero es difícil de imaginar Kiryu-san Me gustaría saber Por qué estás buscando A Tatsukawa ¿Por qué no me lo dices? A este tío parece legal De verdad Es que me pica mucho La curiosidad No tengo razón alguna Para decírtelo La única promesa Que hicimos Es que me contarías Todo lo de esa Tatsukawa Después de la pelea Madre mía Kiryu Tú también Bueno Me parece justo En efecto Eso es lo que prometí Muy bien Pues sé dónde vive Actualmente Tatsukawa-kun ¿Dónde? Kamurocho Hills ¿Kamurocho Hills? En Kamurocho Naturalmente Ah no En un callejón De la avenida En una boca calle De la avenida Senryo En un lugar Que se llama El edificio Oka Se le ha visto Llevando a mujeres chinas Al segundo piso En varias ocasiones De acuerdo Eso es todo Lo que necesitaba saber Aniki Ha sido un gran honor Conocerte Kiryu-san Hay rumores Hay rumores De que la mafia De Jin Won Está Emiscuyéndose En esta guerra Entre el clan Toyo Y la tríada de Sayo Supongo que si ambos bandos Se mataran entre ellos Ganaríamos un buen terreno En Kamurocho Ganaríamos posición en Kamurocho Sin embargo Seguro de que ese rumor Es infundado No hay nada Cierto en él Muy bien Pues me marcho Nos marchamos Vuelve cuando quieras Siempre serás bienvenido Kiryu-san Si a Kiryu está ya En la edad de Me importa todo Tres pollas No me molestéis Yo vengo a lo mío Es que me importa Todo tres mierdas Ya a Kiryu Le pilla mayor Uy, uy, uy Te voy a cargar el vaso Hostia No es oro Todo lo que reluce Kiryu-aniki ¿Quieres ir directamente Al lugar A la casa de Tatsukawa Al piso de Tatsukawa Oye ¿Pasa algo? Tatsukawa vive En un callejón Bocacalle De la avenida Senrio El accidente de Haruka Tuvo lugar Cerca de la avenida Senrio No puede haber Mucha distancia Entre los dos sitios Dudo que sea Una coincidencia Pero hasta que no Le echemos la mano Encima a Tatsukawa No sabremos nada Con seguridad Aún así Si ha estado involucrado En el accidente No te puedo prometer Que me contenga A ver Incluso si es el padre De Haruto E incluso Si es un antiguo amigo Tuyo Pero si este Le quiere partir La boca también Lo sé Yo me siento igual Madre mía No lo va a salvar Nadie al Tatsukawa Vaya Aniki Iré a buscar Al capitán Nagumo ¿Quieres que nos reunamos Delante del edificio Oka? Si Bueno No vayas allí Hasta que lleguemos Cuantas más personas Seamos Más difícil será Que se escape Tatsukawa Nos vemos Madre mía Del amor hermoso Tú ¿Esto qué es? A una lata Ae Tenemos que buscar gatos ¿Eh? Eso es lo que tenemos que hacer Ahora Por cierto Debería comer En la vida real Y en el juego Hola caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas No Hola El actor de Yuta Es el mismo Que el del culebrillo Pero ahora sí Tiene la cara del actor ¿En serio? Grande culebrilla Tío ¿Qué pasa? Tú No se come aquí Ah Es de las máquinas Ok Creo que no he comido Aquí todavía ¿No? Ala Bum Sa Ikuka Sa Ikuka Ujisoba terminado Así me gusta Al Smile Burger Piri 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 Hola Buenas Dame toda la carta Por favor Perfecto Vale Chicos Creo que es un buen momento Para parar Ha estado bien La sesión ¿No? Vamos a hacer un recuento De Todo esto Creo que hemos avanzado Bastante Vamos a ver 65 19 29 57 10 Entre tan 63% Damn 63% Madre del amor Hermoso Ok Pues Ni tan mal ¿No? Diría yo No sé 7 episodios 63% Me está pareciendo bien Así que para conmemorar esto Me hace una fotillo aquí Aquí con los panas En calle Nakamichi Bueno Pues chicos y chicas Como siempre Muchísimas gracias Por haberme acompañado En el Steam de hoy Espero que lo hayáis pasado bien Gente que está viendo En diferido esto también Muchas gracias por seguir La historia La serie Si estáis viendo esto Ya recordad que Os agradezco mucho Que vengáis a ver los directos Porque es la manera De que haya diferidos Que esto siga en pie Yo entiendo que muchas veces Son muchos directos Y es muy seguidos Y es difícil estar Todas las horas y todo Pero siempre si podéis Y os apetece Evidentemente Pues venid que De verdad ayudáis mucho A que esto se mantenga en pie Gracias de corazón Espero que Que lo hayáis pasado bien Por supuesto Que seáis felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos como siempre En el próximo episodio Hasta entonces Chao